Vives en un mundo donde los héroes existen, pues el 80% de la población tiene una singularidad, y de hecho tú aspiras a ser el héroe número 1, pero el problema es que no tienes ningún poder. El anime comienza con nuestro prota de pequeño, el cual estaba defendiendo a este chico, pues uno de sus amigos de la infancia lo estaba molestando, ahí este le dice que si le hacía daño nunca se lo perdonaría, pero finalmente el que termina llevándose la golpiza fue el prota. Es así como ya han pasado unos cuantos años, y ya lo vemos de grande, el cual iba corriendo hacia donde se encontraba un villano gigante, que estaba causando problemas en la zona, es ahí donde conocemos el nombre del prota, el es su comidoría, quien más que asustado por la situación estaba todo emocionado. Y bueno, un poco de contexto, resulta que una noche cualquiera en China, había nacido un joven que radiaba una luz brillante de su cuerpo, y desde ahí comenzó cada día a aparecer gente con superpoderes, donde rápidamente esto pasó hacia algo común, pues el 80% de la población mundial tenía un poder. Y fue así como la profesión de superhéroe se volvió una realidad, realidad que cualquier otaku hoy en día quisiera tener. Bueno, en eso volvemos con el desmadre de antes, pues vemos que se iba a caer este poste cuando de pronto aparece este héroe mamadísimo, quien con su superfuerza controla la situación. Por otro lado aparece este man que tiene unos grifos en las manos, el cual ayuda a mantener a todos alejados del peligro. Y bueno, ahora se viene lo chido, pues aparece el héroe que le hará pelea al malote, este se llama Kamui, y en eso nuestro prota lo reconoce rápidamente, dándonos información sobre el superhéroe. Y bueno, a este tipo feo le sorprende las datas que tiró el prota, diciendo que ese acaso era un otaku. Y bueno gente, ya descubrieron al prota, perdón, bueno que ahí el héroe ya iba a atacar al villano, pero de la nada termina apareciendo una waifu gigante que le manda tremendo madrazo al enemigo, lo que rápidamente llama la atención de los reporteros, pues esta waifu era una nueva heroína llamada Motolady, que por cierto, estaba muy sensual. Bueno que ahí el prota nos dice que con el pasar de los años, y de todo lo que había ocurrido, se fue formando la profesión de héroes, la cual fue rápidamente aceptada por todos, donde se les iba dando recompensas según su rendimiento y toda la cosa. Ahí vemos que el prota nota todos los poderes nuevos que observó en la pelea, y luego de esto pasamos al salón de clases, donde el profe ya decía que debían de ir pensando bien en lo que querían hacer en su futuro, aunque ya estaba claro que todos querían ser héroes. Pero ojito que en eso este pelirubio les dice a todos que se calmen un poco, pues ellos eran simples debiluchos extras para él. Ahí el profe nos recuerda que él quería entrar a la UI, y se preguntarán ¿qué es eso? ¿Acaso se come? Bueno no, resulta que este era el instituto más pro para convertirse en un superhéroe. Bueno, que ahí el rubio por cierto se llama Bakugo, y dice que él se convertiría en el héroe número uno, y que sería la persona que supere a All Might. Aunque ahí el profe igual dice que el prota quería entrar en el instituto, a lo que bueno todos se burlan de él, e incluso Bakugo le termina lanzando lejos, diciendo que sería imposible que alguien como él entre a la UI. Aparte de esto se burla de él, pues para nuestra sorpresa, el prota no tenía ningún poder. Por otro lado vemos que otro villano anda por la ciudad, cuando de pronto desde las sombras un tipo se convierte en mamadísimo. Y bueno, volviendo con el prota, este ya se iba para la casa, pero Bakugo aparece y le vuelve a molestar, diciendo que si tanto quiere un poder que lo mejor que puede hacer, es que se tire por el tejado. ¡Qué maldito este tipo! Ahí el prota casi le responde, pero el miedo le ganó y no dijo nada. En eso nos muestran un flashback de cuando el prota era chiquito, ahí vemos que era re fan de All Might, el héroe número uno. Y en esta típica escena del prota agitando la cabeza como loco, vemos que se pone a ver un video, en donde termina viendo a All Might rescatando a muchas personas en un accidente. Todo esto con una sonrisa, esto alienta al prota para ser como él. Pero en un cambio de escena, este doctor le dice que se rinda. Ahí la madre dice que todos sus amigos ya presentaron la singularidad menos él. Y bueno, el doc nos termina explicando que debido a que sus padres eran de la cuarta generación, solía ocurrir en muy raros casos que los hijos no tengan singularidad. Y que todo esto se demostraba al ver que el prota tenía dos articulaciones en el dedo meñique. Ahí terminamos viendo al pobre prota, quien mientras volvía a ver el video de All Might, le preguntaba a su madre si él podría ser como él. Gente, de verdad con esta parte me pongo a llorar. Ahí la madre llorando le pide perdón al prota, pero a palabras de Izuku eso no era lo que quería que le dijera. Y bueno, tras este momento triste volvemos al presente, donde el prota iba caminando de regreso a casa. Cuando de la nada llega este villano que en medio que se lo comienza a comer, el prota vemos que intenta escapar, pero le es imposible, donde grita para que alguien lo ayude. Cuando de pronto de forma épica, llega nada más ni nada menos que All Might, que con un golpe épico que le da al aire, logra generar una presión tal que libera al prota. Ahí de la nada está despierta frente a All Might, lo que lo deja re sorprendido y de hecho no le sale ni una palabra de emoción. Pero en eso les pide un autógrafo, y se da cuenta que ya se lo había hecho. Pero bueno, el héroe ya se tenía que ir, lo que pone triste al prota pues tenía miles de preguntas que hacerle. Fíjense, o sea, será para la próxima, o tal vez no, ya que el prota se había agarrado a la pierna del man, y de esta forma logra tener otra chance de hablarle. Pero All Might no tenía tiempo. En eso el prota recuerda todo lo que le dijo su madre y también las burlas de Bakugo. Así se arma de valor y le pregunta a All Might si es posible convertirse en un héroe como él, sin tener una singularidad. Pero en eso algo le pasa a All Might, aunque Midoriya sigue hablando como si nada, diciendo que él quiere salvar a la gente con una sonrisa tal como lo hacía él. Aunque ahí vemos a All Might todo flacuchento. Espera, ¿cómo? Bueno, por otro lado Bakugo iba caminando con sus amigos. Ahí estos le dicen que medio que se pasó un poco burlándose del prota. Pero ahí de la nada vemos al maloto de antes, el cual, bueno, damos por hecho que captura a Bakugo. Y ok, siguiendo con lo de All Might, este le revela que hace 3 años atrás tuvo un enfrentamiento que le dejó una gran herida, la cual le terminó limitando su poder donde actualmente solo podía usar su forma mamadísima por 3 horas al día. Por otro lado, All Might es bien sincero con el prota, y le dice que él no puede mentirles y decirles que si se convertirá en un héroe como él, pues bueno, la realidad era otra. Ahí le aconseja que se quiera ayudar a las personas, que se une al cuerpo de policía. Pero cuando se iba yendo, se da cuenta de que había perdido las botellas en donde tenía capturado al malote. En eso llega corriendo al lugar, donde ya podemos ver a Bakugo completamente acorralado por el villano, diciendo que tuvo suerte de encontrar a un tipo con tan buena singularidad. En eso todos los héroes de los alrededores intentan rescatarlo, pero se les termina poniendo muy difícil, por lo que solo les queda esperar a que otro héroe llegue al lugar. Bueno, además de esto, All Might estaba ahí entre la gente, pensando en lo patético que fue al distraerse y liberar al malote. Y volviendo con el prota, este todo sad iba de vuelta a su casa, pero por instinto terminó llegando a donde estaba ocurriendo todo. Ahí termina enterándose de lo que estaba pasando, además de pensar que todo fue su culpa por haber distraído al Might. Ahí lo vemos preocupado por todo, además de que estaba esperando de que llegue algún héroe. Pero en eso logra ver el rostro de Bakugo, y al instante sale corriéndose a él. Vemos que todos intentan detenerlo, pero él a toda velocidad corre y le tira su mochila al malote. Así logra distraerlo y que Bakugo respira un poco, pero rápidamente el malote se recompone. Y cuando ya iba a acabar con el prota All Might, se da cuenta de lo patético que fue, convirtiéndose rápidamente en mamadísimo y de frente salvar al prota. Ahí le pide perdón por lo estúpido que fue, pero luego con todo su poder realiza un Detroit Smash. Y no, gente, no me aguanté, perdón, es que esto es muy épico. Es así como toda la gente celebra la OP que estaba All Might. Y bueno, ahí todos regañan al prota mientras que a Bakugo lo alaban por todo lo que logró resistir. En fin, gente, ahora sí que sí, el prota algo triste se va para su casa. Y sí, he dicho mil veces que se va para su casa, pero bueno. La cosa es que de la nada aparece Bakugo quien le dice que medio que no se le suba el ego por lo que hizo, pues realmente ni siquiera lo ayudó ni nada. Y bueno, se da la media vuelta y se va. Y el prota se alegra un poco y piensa que ahora sí que sí puede pensar un poco en el futuro, cuando de pronto aparece All Might, el cual todo fachero aparece, pero en medio de su presentación refachera, carita refachera, se termina desinflando de nuevo. Y bueno, que la cosa es que estaba ahí para pedirle perdón por todo, agradecerle por lo que hizo y ofrecerle algo. El prota rápidamente le dice que él no hizo nada, pero All Might le corrige, pues fue gracias a él que usted se motivó. Ahí nos dice que la mayoría de héroes tienen anécdotas de sus días de colegio, y que la mayoría tenían en común que se movieron sin pensarlo. Esto emociona al prota. Gente, a mí también, en serio, siempre me pongo a llorar con esta escena. Ahí Midoriya recuerda las palabras de perdón de su madre, pero él dice que eso no era lo que quería escuchar, y que lo que realmente quería escuchar era... Y bueno gente, esta es la historia de cómo Midoriya Shonen se convirtió en el héroe número uno. Y uff, se viene épico papus. Bueno gente, una vez que el mayor admirador de All Might es aceptado por él como alguien que puede convertirse en un héroe, vemos que le termina diciendo que él era digno para heredar su poder. Y a ver, a ver, ¿qué acaba de decir? Sí gente, como escucharon, ahí All Might le explica al prota que él hace tiempo atrás había recibido de alguien más su poder, el conocido One for All. Este se había pasado de generación a generación, y ahora el prota es quien tiene la oportunidad de recibirlo. Y bueno, All Might le pregunta si quiere recibir su poder, a lo que el prota sin dudarlo ni un segundo le dice que lo acepta. Y ok, ya en un cambio de escena, y bien temprano por la mañana, el prota ya estaba entrenando con All Might. Ahí notamos que se encontraban en una especie de basural en la orilla de la playa. Ahí el mamadísimo le explica que estaban ahí, porque él aún no era un recipiente adecuado. Pues si le pasara su poder así como si nada, este al usarlo explotaría literalmente, cosa que preocupa al prota. Pero tranquilos, ya que ahí mientras All Might abre un espacio en la playa, le dice que el primer paso sería su entrenamiento, cosa que bueno ya al prota se le ve motivado. Pero ojito, que All Might le entrega un plan de entrenamiento muy riguroso, pues solo tendrían 10 meses para prepararse. En fin, es así como comienza lo difícil, ya que el entrenamiento es muy duro, y eso sumándole que tenía que tener buenas calificaciones en el colegio. Y también vamos viendo como va cuidando su alimentación y todo. Y bueno de a poco vamos viendo un poco de mejoría. Sin embargo llega un día, que en pleno entrenamiento cae al piso agotadísimo, cosa que sorprende a All Might, pero se da cuenta de que es porque el prota, había cambiado la pauta que le dio. Pues él no solo quería superar el examen, sino que quería ser uno de los mejores. Esto emociona a All Might, y le ayuda a mejorar el plan de entrenamiento. Eso así como terminó acabándose el tiempo límite, donde ya vemos al prota completamente cambiado, el cual además había vaciado la playa de toda la basura que había. Esto también sorprendió al Might, donde ahí vemos al prota llorando de la alegría, pues sentía que era muy afortunado. En fin, tras esto y ya siendo apto para el recipiente de One for All, vemos que el Might se saca un pelo de la cabeza, y le dice al prota que se lo coma. En fin, tras esto ya vemos al prota llegar a la UI, donde nada más llegar ve a Bakugos, el cual bueno, pasa de largo ignorándolo. En fin, tras esto se arma de valor, pero se tropieza, y bueno, de la nada, queda suspendido en el aire. Todo esto debido a la singularidad de esta chica. ¿Quién ayuda al prota? Pues sería de mala suerte si se cayera el día del examen. En fin, tras esto ya los vemos a todos en el salón, donde este tipo les da la introducción al examen práctico, el cual consistía en un combate simulado contra villanos. Estos deberían de conseguir la mayor cantidad de puntos, los cuales se obtienen al derrotar a estos robots. Sin embargo, ahí de la nada, este enmende lentes. Hace una pregunta. Y es que en el folleto que tenían, aparecían cuatro tipos de robots. Y bueno, resulta que el que no se había nombrado hasta ahora, era el robot más peligroso de todos. El cual daba... ¿Cero puntos? Espera, ¿Cómo? No que es el más difícil, o sea, ¿qué carajo? Bueno, gente, cosas del anime. La cosa es que así es como todos ya se preparan para la acción. Bueno, ahí por cierto vemos que hay distintas zonas de combate. Al prota le toca en la zona B, donde, bueno, rápidamente vemos que está re cagado de miedo. Ahí nos recuerdan que hay tres tipos de villanos. Donde, bueno, según vayan derrotándolos, tienen de uno a tres puntos. Ahí por cierto, nuestro joven Midoriya se da cuenta de que le había tocado junto a la waifu que lo ayudó a no caerse. Así que, bueno, se arma de valor e intenta ir a darle las gracias. Pero en eso lo detiene este joven de lentes, que le dice que no la moleste. Y que aparte le pregunta qué carajos hacía ahí. Y si es que acaso había ido para molestar. Pero el prota todo nervioso le dice que obvio que no. Bueno, esto llama la atención de los demás. Además de mirar en menos al pobre prota. Y pensar que será uno más de quien no tendrían que preocuparse. Pero bueno gente, no nos despistemos. Que ojito que el despeinado raro les dice que comiencen con la prueba. Ahí el prota sale un poco tarde. Pero en eso recuerda lo que le dijo el Might. Y era que para usar su poder solo tenía que aprestar bien su trasero. Y en su interior gritar con toda su fuerza las palabras. Espera, 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 que justo ahí se cruza un robot. Lo que deja al prota completamente paralizado de miedo. Y cuando le iba a meter un madrazo. Vemos que lo salva este chico, refachero, que lanzaba láser por el estómago. En fin, ahí el prota sigue intentando encontrar algún robot para ganar puntos. Pero se da cuenta de que ya todos estaban derrotados. Por otro lado, vemos como en el panel de control, todos observan a los aspirantes. Y nos dicen que para ir logrando obtener más puntos, pueden aprovechar al máximo sus habilidades. Algunos su rapidez como el de lentes. O también la fuerza destructiva de Bakugo. Bueno, que ahí estos dicen que la prueba de verdad comenzaba ahora. Pues así es como terminan liberando al robot que daba cero puntos. El más grande y poderoso de todos. Este rápidamente ataca la zona en donde estaban la mayoría de los participantes. Esto reasusta al prota. Y de hecho, vemos que todos salen escapando del lugar. Pero ahí el prota se da cuenta. Que la chica que le había ayudado estaba atorada a los escombros. En ese instante, el prota recuerda sus palabras de apoyo. Y sale corriéndose a la máquina gigante. Pero esta vez no sería como antes. Pues de la nada vemos como pega tremendo salto. Y es así como recuerda las palabras del Might. Donde tenía que gritar con todo su corazón la palabra Smash. Nah gente, esto es demasiado épico. Bueno, es así como el prota logra usar su poder. Pero este rápidamente comienza a caer. Donde lo peor de todo es que se había quebrado las piernas y el brazo. Por lo que estaba completamente la F. Pero cuando este ya iba a caer en el piso, justo le llega una cachetada en toda la cara de esta chica. Que con su poder hace que logres llegar al piso sin problemas. Ahí el prota se alegra de saber que ya estaba bien. Pero lo malo es que el prota no había conseguido ningún punto. Y justo en ese momento el tiempo se había acabado. Cayendo en nuestro prota completamente desmayado. Ahí todos se sorprenden de lo que había hecho. Pero quien se había dado cuenta que salvó a la chica fue el de lentes. Diciendo que si hubiese sido todo real las habría hecho lo mismo. Bueno, ahí termina llegando esta abuelita que le mete una especie de chupetón al prota. Y hace que se recupere de sus lesiones en unos segundos. Y bueno, eso sé como pasaron los días. Y el prota estaba ahí todo sal en su casa. Y literalmente andaba con una cara de zombie. Bueno, este a pesar de todo seguía entrenando. Pero aún así pensaba en que había decepcionado al Might. Aunque ahí llega la mamá toda albaratada. Quien le dice que había llegado la carta de los resultados. Ahí el prota muy emocionado la abre. Y sale un holograma de All Might. Este le explica que desde un inicio. Llegó a esa ciudad porquería de profesor a la UI. Y además de esto le dice que en cuanto al examen escrito había pasado. Sin mayores problemas. Pero en cuanto al práctico había tenido 0 puntos de combate. Lo que sería un reprobado. O eso es lo que piensa la mayoría de las personas. Pues ahí All Might pone un video de la waifu que salvó. Este había ido a pedir que por favor. Le dieran algunos de sus puntos al prota. Ya que él había salvado. Ahí All Might le explica que este examen no solo contaba los puntos de los robots. Sino que también existían los puntos de rescate. Donde el prota había conseguido más de 70 puntos. Por lo que queda de forma inmediata aprobado la UI. Y bueno es así como All Might le da la bienvenida a su nueva academia de héroes. Y bueno tras esto vemos a los inspectores analizando los puntajes de cada estudiante. Entre ellos estaba Baku que no tenía ningún punto de rescate. Pero si tenía muchos en derrotar enemigos. Y bueno el prota era más bien lo contrario. Bueno ahí vemos que al día siguiente de que el prota fue aceptado. Se juntó con All Might. Ahí este le felicita por haber pasado la prueba. Y además le recuerda que él también será un profesor de la UI. Y que bueno todo esto había surgido justo cuando comenzó a buscar un sucesor. Donde ahí el prota se da cuenta de que el plan de All Might. Era que uno de sus estudiantes sea su sucesor. Pero bueno al final no sale así. En fin que ahí All Might le explica que ahora deberá de aprender a controlar su poder. Pues con el tiempo podrá controlarlo a las capacidades de su cuerpo. Además de decirle que él ya había pasado la antorcha. Y que ahora el prota poco a poco irá haciéndola crecer. Hasta llegar a tener todo su poder. Y ok tras esto ya el otro día. El prota se prepara para ir a su primer día en la UI. Esto re emociona a su madre. Y pa que andamos con cosas. O sea a mi también me emocionó. Bueno es así como termina llegando al salón el 1A. Ahí pensaba en llegar y que no esté ni Bakugo ni el de lentes. Pero nada más entrar estaban esos dos peleando. Donde una vez que ven a Midoriya. El de lentes se le acerca y reconoce su potencial. Además de pedirle perdón por subestimarlo. En eso también llega la chica kawaii que salvó el prota. Esto bueno lo pone re nervioso porque estaban muy cerca. Pero bueno ahí termina llegando el profe. El cual estaba en un saco de dormir. Si gente bueno este tipo se termina presentando como Aizawa. Quien por cierto será el tutor de la clase. A Aizawa les pide que se cambien de ropa y vayan al campo de inmediato. Donde al llegar les explica que la UI se caracteriza por la libertad en el campus. Y es así como les explica que realizarían exámenes físicos. Pero no como los que hacían en el colegio. Sino que estos los harían con sus singularidades. Y es así como comienza Bakugo lanzando una pelota de tenis. La cual bueno la manda a volar sacando así una puntuación super alta. Y bueno tras esto el manda el profe. Les dice que la persona que quede con las peores calificaciones sería expulsado de la academia. Y espera ¿Cómo? Si gente esto asusta a todos y se ponen algo nerviosos. Pero no les queda de otra que comenzar con las pruebas. Ahí bueno todos se nos van presentando. Este man con turbinas en las piernas es Sida. La chica rana es Asui. La waifu que ayuda al prota es Uraraka. Y controla la gravedad de lo que toca. Luego el man que tira un láser es Aoyama. Y bueno Bakugo que controla el fuego con sus manos. En eso el prota ya se encontraba medio desesperado. Pero ahí recuerda lo que dijo el Might. Y era que para controlar su poder quise imaginar algo. Así que nada este terminó imaginando un huevo en el microondas. Donde la idea es que imagina el huevo sin que explote. Pero bueno siguen las pruebas y nuestro prota aún no logra buenos resultados. Y es así como termina llegando la prueba de lanzamiento. Ahí el prota piensa que es su única oportunidad de sobresalir con un resultado de los buenos. Así que se mentaliza y se prepara para lanzar con toda su fuerza la bola. Pero cuando este ya estaba todo mentalizado de la nada su poder desaparece. Donde ahí nos damos cuenta que se trataba de Aizawa. El cual era que tenía una singularidad que le permitía borrar los poderes de las personas que mire. Y esto lo hizo porque no estaba de acuerdo con el poder del prota. Diciéndole que con él no podría convertirse en un héroe. Pues no podía pretender que siempre alguien le termine sanando su cuerpo destruido. Pero bueno de igual forma le da otra chance para que lance. Todo esto por cierto mientras el Might lo vigila a lo lejos. Ahí vemos al prota todo pensativo. Mientras que Aizawa da por hecho que el prota no tiene ningún tipo de potencial. Pero el prota se motiva y se prepara para lanzar. Aunque no es como todos pensamos. Ya que el prota se esfuerza más que nadie y de la nada. Logra hacer un smash con solo la punta de su dedo. Diciéndole al profe Aizawa que aún se puede mover. Y esto obviamente sorprende a Aizawa y también al Might. Bueno ahí todos los compañeros del prota se sorprenden. Sobre todo Bakugo que no entiende de dónde sacó tanto poder. De hecho se enoja tanto que sale corriendo a madrearlo. Pero justo ahí le termina parando el profe Aizawa. Donde bueno logra agalmarlo. Sin embargo Bakugo sigue sin entender nada. Ahí rápidamente vemos un flashback. En donde estaban ambos de pequeños. Ahí el prota le decía lo mucho que molaba su singularidad. Y que él estaba ansioso por tener la suya. Pero el pesado de Bakugo le dice que cualquiera que tenga nunca superaría la de él. Vemos que todos ya terminan de hacer sus pruebas físicas. Y ya el profe Aizawa iba a dar los resultados. Donde lamentablemente el prota fue el peor de todos. Lo que significaría que sería expulsado. O tal vez no. Pues efectivamente no. O sea ya que todo esto había sido una broma de Aizawa. O eso es lo que dice él. En eso le dice el prota que vaya a la enfermería a sanar su dedo. Y tras eso se termina encontrando con All Might. A quien le dice que eso de que era una broma no se lo creía. Pues el año pasado había expulsado a toda una clase. Y bueno ahí le pregunta si reconoce acaso que el joven Midoriya tiene talento. A lo que este solo le dice que su talento por el momento no es cero. Y a este tipo le quita lo divertido de la vida. Bueno ahí pasa el día y Ida Kun se topa con el prota. A quien le pregunta si ya se encontraba mejor de su dedo. Ahí vemos que la abuelita le había sanado el dedo en unos segundos. Por lo que si ya estaba mejor. Ahí también termina llegando Uraraka. Quien le llama Deku el prota. Y bueno este le dice que así lo llama Bakugo para molestarlo. Aunque la waifu le dijo que para ella solo sonaba como ánimo. Por lo que bueno. En fin gente así pasa otro día. Y vemos a todos en clases normales de inglés. Donde bueno todo va muy tranquilo. Y bueno ya por la tarde viene lo mejor. Y es la clase de entrenamiento básico de héroes. La cual es realizada por nada más ni nada menos que All Might. Quien llega ahí como todo un crack al salón. Bueno este aparte de ser todo un fachero. Les explica que hoy. Realizarían entrenamiento de combate. Por lo que sin más que decirles. Les dice que ya pueden usar sus trajes. Que bueno por cierto podían mandar a pedirse o lo que necesitasen. Ahí el prota vemos que no había terminado de elegir un traje. Así que en eso llama a All Might. El cual dice que puede dejarlo en blanco. Y más adelante mandará a pedir algo más elaborado. Y bueno justo en eso termina llegando la mamá del prota. Quien le había hecho un traje a medida. Y es que había visto en los dibujos que hacía. Un traje que quería. Así que nada. Y vemos llegar al prota con su traje. Que bueno rápidamente All Might se da cuenta. Que tiene tanto los pelos como la sonrisa de él. Pero bueno gente este tipo es mega fan. No podemos juzgarlo. Ahí All Might les explica lo que harían. Y es un entrenamiento de héroe contra villano. En una zona interior. Pues estadísticamente los enfrentamientos suelen ocurrir en interiores. Donde los villanos tendrían una bomba escondida en alguna zona del edificio. Y tendrían que protegerla de los héroes. Quienes se encargarán de llegar a ella en un tiempo límite. Y si lo logran estos ganan. En eso se eligen equipos al azar. Donde vemos que el prota queda de pareja con Uraraka. Y en el equipo enemigo estaba Bakugo e Idakun. Esto ya desde el comienzo pone tenso al prota. Pero ahí le explica a Uraraka que realmente admira mucho a Bakugo. Pues tenía una resistencia y actitud muy superiores a la de él. Pero que era por eso mismo que en esta prueba tendría que dar lo mejor de sí. Así es como comienza la misión. Y vemos que se infiltran en la zona. Pero ahí de la nada aparece Bakugo con un ataque sorpresa. Donde el prota logra salvar a la waifu. Pero cuando Bakugo iba a contraatacar. El prota le manda una táctica de arte marcial y lo toma en el piso. Diciéndole que ahora Deku no significa idiota. Sino que para él significa ánimo. Lo cual sorprende a la waifu aunque no le hace ni un poco de gracia a Bakugo. El cual le dice que lo que más odia de él es que siempre tenga una cara de debilucho. Bueno ahí vemos a todos observando las peleas desde la zona segura. Donde ya vemos que va pasando el tiempo. En eso Bakugo vuelve a atacar. Donde Uraraka aprovecha y se va del lugar. Mientras que el prota recuerda gracias a su libreta. Los ataques de Bakugo. Logrando así esquivar su ataque. Ahí vemos a All Might recordando como el prota siempre ha sido bueno utilizando la información a su favor. Y bueno esto obviamente le está ayudando en estos momentos. En fin ahí Deku sigue huyendo. Mientras que Bakugo sigue bastante molesto. En eso el prota trata de recordar su plan. El cual era vencer a Bakugo y luego llegar con Uraraka a donde está Ida. Pero ojito que acaba de decir que su plan es vencerlo. Lo que obviamente es sencillo. No será. En eso Bakugo recuerda como siempre terminaba superando en todo al prota. Y lo que en un principio eran simples bromas ya con su singularidad. Pasó a creerse un dios prácticamente. Pero un día que iban cruzando por el río Bakugo se cae. Lo que preocupó mucho a Deku. Y este de inmediato fue ayudarlo. Y bueno ya desde ahí que Bakugo le tiene mucho odio. Bueno por otro lado Uraraka llega a donde está Ida. Pero este como quería meterse en el papel de villano. Termina haciendo reír a la waifu. Por lo que bueno es descubierta. Y ya volviendo con Bakugo ahora si que si se pone en serio. Y utiliza esta especie de granadas que llevaba en las manos. La cual lanza y termina causando una gran explosión en el lugar. Tras esto All Might le regaña que no vuelva a utilizar esas explosiones. Cosa que enoja a Bakugo y hace que siga metiéndole madrazos al prota. Y mientras esto pasaba todos los que miraban. Piensan que debía de detenerse la pelea. Aunque All Might no quería detenerla. En eso Bakugo le pregunta que por qué carajos no usa su poder. Y es que si acaso él lo estaba subestimando. Pero Deku se asincera con él. Y le dice que no lo hace. Y que justamente por eso es que está intentando ganarle. En eso ambos se preparan para madrearse. Donde el prota por fin usaría su poder. Pero cuando ya pensamos que le iba a pegar. Él cambia el rumbo del golpe. Lanzándolo hacia arriba. Logrando así abrirle paso a Uraraka. Para que pueda atacar a Ida. Y de esta forma terminar recuperando la bomba. Ahí Bakugo sigue diciendo que lo subestimó todo este tiempo. Pero a punto de caer. El prota le dice que no quería usar su poder. Pues no podía controlarlo. Por lo que eso era lo único que podía hacer. Y bueno de esta forma es como gana el equipo del prota. Y bueno es así como tras finalizar la batalla. Y que se lleven al prota a la enfermería. Vemos lo terriblemente frustrado que se encontraba Bakugo. Pues este pensaba que todo este tiempo no usó su poder. Debido a que era muy superior a él. En fin que ahí termina apareciendo All Might. Que le dice que ahora harían el análisis de la batalla. Y bueno que en eso All Might iba a comentar todo lo ocurrido. Pero se le termina adelantando a esta waifu. Quien explica cada milímetro de detalle en lo que había pasado. Y bueno principalmente habían perdido por la falta de comunicación del equipo enemigo. Pues Bakugo se dejaba llevar muy fácilmente. Y bueno para nuestra sorpresa el que mejor lo había hecho fue Ida. Pues este supo adaptarse al contexto en el que se encontraban. Y decidió mantener un plan lógico. Y bueno gente que este tremendo análisis lo hizo esta hermosa waifu llamada Momo. Y en fin tras esto comienza el segundo combate. En donde vemos a este man refachero que es mitad hielo mitad fuego. El cual termina congelando todo el lugar. Y no solo eso sino que entró bien tranquilo como a Pedro por su casa a donde estaba la bomba. Y bueno le pide perdón a sus contrincantes por su diferencia de poder tan grande. Y nada termina ganando en menos de dos minutos. Es así como van pasando todos los combates. Ahí vemos un poco de cada persona. Donde por ejemplo este tipo de enano que se llamaba Mineta es medio cochino. Pero bueno o sea nada gente ese detalle realmente no era necesario. Sigamos. La cosa es que así termina el día de batallas. Donde el único herido grave fue el prota. Así que ahí All Might se va del lugar lo más antes posible. Pues ya estaba en su límite de poder. Aunque ahí reflexiona que tendría que aconsejar bien a Bakugo. Pues su orgullo era demasiado grande. Y bueno tras esto All Might va a ver al prota. Que estaba con la abuelita sanadora Recovery Girl. Quien regaña a All Might. Pues ya era tercera vez que el prota se había herido. Y bueno ahí el man le termina predicando un poquito la palabra. Sobre lo importante que era el legado del símbolo de la paz. Ahí también nos enteramos que ella es una de las únicas personas. Que sabe sobre el One for All. Y todo lo que había ocurrido con All Might. En fin. Que ahí el prota termina despertando. Y tras esto llega a su clase donde todos lo animan. Y le dicen que habían hecho una gran batalla. Pero al no ver a Bakugo sale corriendo a encontrarlo. Donde una vez lo ve. Le termina diciendo la verdad sobre su poder. Ahí le dice que alguien le había dado su poder. Y por eso es que aún no podía usarlo. Pues aún no lo controlaba. Pero que trabajaría mucho para que un día lo domine. Y pueda ganarle a Bakugo. Esto realmente. Bueno no le hace ninguna gracia a Bakugo. Quien aparte de no creerle. Le dice que él sabe que había perdido contra él. Y que se sintió horrible. Pues al ver al man de hielo. Sabía que no podía derrotarlo. Pero le dice que esto recién comienza. Pues mantiene la idea de que él sería quien supere a All Might. Y en fin gente. Así pasó otro día. Y vemos al prota llegando a la UI. La cual estaba completamente llena de reporteros. Ahí vemos que le van preguntando. A todos los estudiantes que opinaban de All Might. Sobre que sea profesor de la UI. A lo que bueno todos dicen que es muy buen profe. Y bueno el que les da la chapa es Sidakun. Que se pone a hablar de más. Pero bueno. En eso Aizawa se harta de la situación. Y les dice que se vayan. Porque bueno ya tocaba hacer clase. Pero mientras todos los periodistas se quejaban. Vemos que a lo lejos. Hay una persona observando todo. Lo que bueno. No da ni una buena pinta. Y tras esto. Y ya en clases. Vemos que Aizawa regaña a Bakugo. Que le dice que tiene demasiado talento. Para seguir comportándose como un niño. Y por otro lado también regaña al prota. Por volver a irse gravemente. Diciéndole que trabaje en mejorar eso. Pues si lo lograse hacer. Podría llegar lejos. En fin gente. Que después de esto. El profe Aizawa. Le dice que era momento de elegir a un delegado de clase. Ahí todos se vuelven locos para postularse. Pero Ida Kun. Les termina calmando a todos. Diciendo que deberían de hacer votaciones. Y bueno. Para nuestra sorpresa. Terminó ganando al prota. Y como subdelegada. Quedó la waifu momo. Aunque bueno. El prota realmente. No quedó del todo contento. En fin. Que ya en el almuerzo. Vemos a Oraraka. A Ida. Y al prota conversando. Y ahí la waifu se da cuenta. De que Ida. Tiene una forma de hablar. Típica de ricachón. Cosa que. Bueno. Ida termina admitiendo. Además de contarles. Que su familia. Desde hace años atrás. Que llevaban siendo héroes. Donde su hermano mayor. Era uno de sus ejemplos a seguir. Y bueno. Ojito. Que ahí de la nada. Suena la alarma de simulacro. Donde todos salen corriendo como locos. Esto rápidamente. Genera un caos. Pero ahí. Ida Kun se da cuenta. Que todo esto. Era por los reporteros. Así que este rápidamente idea un plan. Donde termina gritando a todo pulmón. Que todo estaba bien. Logrando así. Calmar a todos como un crack. Así que. Bueno. Ya una vez en clases. El prota se arma de avalor. Y les dice a todos. Que quien debería tomar el puesto de delegado. Era Ida. Cosa que todos aceptan. Y bueno. En fin. Ahora pasamos a otra clase. En la cual por cierto. Iba a estar All Might. Pero este. Andaba por la ciudad. Salvando a las personas. Que se encontró en el camino. Hay también otro dato interesante. Es que recuerda. Que el prota le contó. Sobre lo que pasó con Bacua. Y que le había dicho. Sobre lo de que su poder. Era heredado. Pero bueno. Esto al final. No es tanto problema. Porque Bacua. Medio que no se lo toma en serio. Y bueno. Que ahora les tocaría un entrenamiento. El cual se llevaría a cabo. En esta zona gigantesca. Esta como vemos. Estaba repartida en diferentes escenarios. Por lo que la práctica. Les ayudaría a estar en diferentes contextos. Ahí vemos que conocen a este man. Que parece astronauta. Llamado Black Hole. Pero ojo con lo que se viene. Que de la nada. Se abre un portal muy sospechoso. Donde terminan saliendo muchos villanos. Y gente creo que la cosa se va a descontrolar. Ahí vemos a este tipo. Que tiene una mano en la cara. Algo raro. Pero bueno. Ahí vemos que este dice. Que el objetivo es All Might. Pero como este no estaba ahí. Que se entretendrían un rato. Acabando con los estudiantes. En fin. Que ahí el protaizawa. Se va solo contra todos los villanos. A quienes con bastante facilidad. Logra derrotar. Pero en un descuido. Este tipo. Que es como una especie de fantasma. Se transporta a donde estaban los estudiantes. Y rápidamente este malote. Medio que los envuelve a todos. En una especie de cárcel de niebla. Y termina abriendo un portal. Que lleva a algunos estudiantes. A diferentes partes del lugar. Ahí el prota. Termina llegando a esta zona de agua. Donde un malote le iba a atacar. Pero justo llega Azui. Que la rescata por los pelos. Y bueno. También había rescatado a Mineta. Este tipo por cierto. Estaba reconfiado. Que cuando llegue All Might. Acabaría con todos en un santiamén. Pero Azui le explica. Que los enemigos. Ya sabían el poder de All Might. Por lo que si estaban ahí. Era porque probablemente. Sabían como derrotarlo. Esto ahora si que sirve contra su camineta. Aparte que justo en eso. Aparece un montón de enemigos. Que rodean el barco. En donde estaba el prota. Y en medio de la desesperación. El prota se arma de valor. Para evitar que los villanos. Cumplan su objetivo de acabar con All Might. Por otro lado. Volviendo con el malote fantasma. Vemos que Black Hole le dice a Ida. Que use su singularidad. Para ir corriendo a la UI. Y avisarle a todos sobre el ataque. Pero cuando ya habían armado el plan. El villano los ataca. Donde Black Hole usa su habilidad. Para atraparlo. Cosa que bueno. No se si consigue. Porque ahora volvemos con el prota. El cual tras haber analizado un poco la situación. Y aprendido las habilidades de sus compañeros. Que bueno. La de a sui era mucha movilidad. Y su lengua elástica. Y en cuanto a Mineta. Que este podía crear pelotas adhesivas. Según su estado de ánimo. Que de la nada vemos que uno de los enemigos. De un solo madrazo. Destruye el barco. Cosa que en serio. Que re desespera a Mineta. Pero bueno. Que Deku ahora si que si. Se lanza ante los malotes. Y estando en el aire. Se prepara para realizar un smash con sus dedos. El cual impacta en el agua. Ahí a sui agarra al prota. Mientras que Mineta. No se quiere quedar atrás. Y termina lanzando muchas bolas al agua. Las cuales terminan haciendo que todos los enemigos. Se queden atrapados. Por urgente. Que una vez el grupo de Deku. Logró salvarse de los villanos. Vemos a los demás. Entre ellos a Todoroki. Que en su poder era muy superior al de todos los enemigos. Ahí este se da cuenta que en total. Solo deben de haber unos 4 villanos muy fuertes. Por otro lado vemos al equipo de Momo. Que en tras luchar por un rato. Terminan ideando un plan. En donde Momo. Creó una especie de manta anti electricidad. Que le dio la chance a Caminari. De usar todo su poder eléctrico. Por lo que bueno. Terminaron derrotando a todos los enemigos. Por otro lado. El prota y los demás. Terminan acercándose a la zona. En donde estaba el profe Aizawa. Ahí vemos que sigue derrotando a los enemigos. Pero en eso este man se le acerca. Y le termina haciendo un gran daño en el brazo. Pero lo peor de todo. Es que ese no era el man más poderoso. Sino que era esta criatura gigante. Bueno en eso volvemos con Black Hole. El cual estaba intentando eliminar al fantasma. Pero este le termina tendiendo una trampa. Con la que lo termina derrotando fácilmente. En eso Ida intenta correr hacia la salida. Pero el malote le crea un portal frente a él. Aunque justo en eso su compañero lo libra. Pero esto no es suficiente. Ya que vuelve a alcanzarlo. Pero nuestros héroes no se la dejan fácil. Ya que ahí Uraraka logra mandarlo a volar. Con su gravedad. Para que luego entre este man de la cinta y el man mamadísimo. Logren tirarlo lejos. Logrando así por fin que Ida salga del lugar en busca de ayuda. Y bueno gente prepárense para lo feo. Ya que ahí vemos a la bestia esta gigante llamada Noumu. La cual estaba haciendo añicos al pobre Aizawa. En eso aparece el fantasma frente al malote de los manos. El cual le avisa sobre que un estudiante logró escapar. Donde bueno este dice que no les queda de otra que irse. Pero sin antes dejarle un recuerdo al símbolo de la paz. Ahí rápidamente el malote se acerca a Zui. A la cual pretendía acabar con su poder raro. Pero cuando le alcanza nada ocurre. Todo esto debido a que el profe Aizawa logró hacerle desaparecer su poder. Ahí rápidamente Deku reacciona y le lanza un smash al malote. En eso el prota se sorprende. Pues no había quedado con su brazo destrozado. Sin embargo el que estaba frente a él ya no era el malote de antes. Sino que era la bestia mamadísima. La cual no recibió ni una pizca de daño. Ahí rápidamente agarra al prota. Pero cuando iba a acabar con él termina por fin llegando All Might. Y bueno gente ahí en un abrir y cerrar de ojos. All Might o derrota a los enemigos y salva al profe Aizawa. Y también a los demás. Y de hecho hasta le da tiempo para mandarle un madrazo al malote. Sin embargo este se termina dando cuenta. Que no es tan rápido como pensaba. Diciendo que era verdad que se estaban debilitando. Bueno gente ahí el joven Midoriya le advierte a All Might sobre el enemigo. Donde ya de primera le lanza un smash y no le hace nada. Luego intenta con golpes en la cara. Pero tampoco logra hacerle nada. En eso el malote explica que Noemu no funciona por absorción de golpes. Por lo que por más que le pegue no le haría daño. Y bueno al escuchar esto All Might intenta hacerle una especie de llave. Pero vemos que el fantasma le había tendido una trampa. Dejándolo así completamente inmovilizado. Es más ahí el Noemu aprovecha y le termina hiriendo en su punto débil. Por lo que sí gente las cosas se acaban de complicar. Ahí Deku al ver esto no soporta más. Y corre para ayudarlo. Pero el fantasma se interpone e iba a acabar con el prota. Pero justo ahí termina llegando Bakugo quien lo salva. Aparte Todoroki logra congelar al malote con su poder. Logrando así que All Might pueda salir. Sin embargo el pinche Noemu. Se termina regenerando las extremidades que había perdido. Para luego rápidamente dirigir su ataque hacia Bakugo. Sin embargo All Might logra protegernos en el último segundo. Y bueno ahora sí que sí. All Might se prepara para pelear en serio. Comenzando a atacar al Noemu con una gran ráfaga de golpes. Pero con los puros madrazos hace que nadie pueda acercarse por la presión del aire. Ahí vemos que All Might estaba dando más del 100% de su poder. Logrando así que cada golpe que haga destroce todo a su paso. Y es así como se prepara para su último gran golpe. El gran plus. Logrando así lanzar por los aires al malote. Ahí todos se sorprenden por el gran poder de All Might. Dándose cuenta del poder de los profesionales. Y bueno ya ahí vemos a All Might recontra agotado. Y de hecho ya le empezaba a salir humo. Lo que bueno quiere decir que se le estaba acabando su poder. Sin embargo All Might le intenta meter miedo al enemigo. Donde a pesar de que el malote medio que se desespera. Termina siendo calmado por el de la niebla. Quien le dice que aún tenían una oportunidad de acabar con All Might. Pues había quedado bastante herido con el Noemu. Es así como rápidamente el malote corre hacia él para atacarle. Y como el prota sabía que All Might no se puede ni mover. También reacciona y termina usando su poder para detener al malote. Por lo que le vale a madres todo y salta hiriéndose las piernas. Sin embargo cuando le iba a lanzar un smash. El malote con la técnica de la niebla se adelanta a Midoriya. Y cuando estaba a punto de acabar con él. ¡Pum! De la nada el malote se herido. Pues por fin gente. Habían llegado los refuerzos. Donde vemos a una gran cantidad de héroes. Quienes rápidamente se limpian a todos los villanos. Así que no les queda más de otra que huir. Donde bueno ahí Deku se siente un inútil por no haber podido hacer nada. Sin embargo All Might le corrige. Pues gracias a esos segundos de tiempo que despistó el enemigo. Logró evitar que acabaran con él. Por lo que le da las gracias por eso. Es así como todo acaba. Donde ahí uno de los compañeros del prota iba a ir a ayudarle. Pero en eso este héroe llamado Cementos logra crear una barrera. Para que nadie viera a All Might flacuchento. En fin ahí terminan yéndose del lugar. Donde bueno no hubo ninguna baja. Solo el profe Aizawa fue el que quedó bastante mal. Pero al parecer se recompondrá. Ahí terminamos viendo al prota y a All Might en enfermería. Donde termina llegando este man que era un amigo de la policía. Ahí All Might le termina diciendo. Que no solo los profes habían arriesgado su vida. Pues los estudiantes también lo habían hecho. Además de pensar que todo esto hará que la clase entera. Mejor exponencialmente. Pues al verse enfrentado a villanos reales. Pudieron entender muchas cosas fundamentales. Y ahí luego de esto vemos a los villanos. Donde escuchamos una voz de quien parece ser el jefe de los jefes de los villanos. Este les dice que a pesar de haber subestimado la situación. Estuvieron muy cerca. Por lo que le dicen los malotes que buscan a los mejores villanos. Y que cuando estén preparados el mundo entero. Recordará el nombre de uno de los villanos más peligrosos. Shigaraki Tomura. Por lo que ahora sí que si nuestros héroes tendrán que estar muy preparados. Para lo que reviene. La segunda temporada comienza recordándonos lo ocurrido. Tras el ataque de esta nueva liga de villanos. Todo esto es informado en las noticias. Donde en eso escuchamos la voz de All Might. Quien nos lee una carta para quien parece ser su profesor. Ahí le comenta que comenzó a dar clases en la UI. Y que iba con el objetivo de encontrar a un estudiante talentoso. Para darle su poder. El One for All. Pero algo había ocurrido. Y es que había conocido un joven quien a pesar de no tener ningún poder. Un día en un momento muy crítico. Se lanzó a salvar a su compañero sin pensarlo. Esto le hizo volver a aprender la esencia de lo que es un verdadero héroe. Y es por eso que finalmente le ofreció su poder. Y tras prepararse físicamente logró entrar a la UI. Ahí All Might explica en la carta que a pesar de que está siendo de profe. Sigue siendo muy inexperto. Por eso le pide que cuando llegue el momento lo entrene. Y bueno gente. Tras esto y en un cambio de escena. Vemos a todos los héroes en una reunión. Donde hablan sobre lo que ocurrió. Ahí comentan que todos estos villanos que aparecieron. Seguían las órdenes de Chigaraki. Quien tiene un don de desintegrar todo aquello que toca. Y bueno. Lo que a todos les sorprende. Es que él solo parece ser un niño. Por lo que bueno. Es posible que haya alguien detrás de todo esto. Y bueno. Tras esto. Vemos a nuestro joven Midoriya en su habitación. Viendo una vez más su video favorito. Sin embargo esta vez estaba algo desanimado. Ya que sentía que le había fallado All Might. Por lo que tendrá que seguir trabajando para controlar su poder. Bueno. Así pasa otro día. Y vemos a todos ya en su salón de clase. Ahí por ejemplo. Mineta andaba todo nervioso. Y Baku enojado como siempre. Y en eso también llega Ida con todo estricto. Diciendo que se sienten todos. Pero bueno. Ya todos estaban sentados. Y si. Un dato algo inútil. Pero bueno. Ahí se preguntan que profe iría a la clase. Cuando de la nada aparece el profe Aizawa todo vendado. Diciendo que la batalla aún no había terminado. Pues lo siguiente por venir era el festival deportivo de la UI. Ahí Mineta dice que por qué carajos iban a hacer el festival si recién. Hace muy poco tiempo habían atacado a los villanos. Pero ahí Aizawa explica que el festival era un evento importantísimo para la UI. Ya que este era la oportunidad para que todos los estudiantes demuestren al mundo y a las agencias de héroes. De los que son capaces. Así que para esto tendrían una oportunidad por año. O sea tendrían tres chances para poder destacar con su poder. Y bueno. Tras finalizar la clase vemos a todos hablando sobre el festival. Donde Ida con saca los pasos prohibidos. Y bueno la waifu Uraraka quien también estaba re emocionada. Ya que bueno. En fin gente. Tras esto y ya después de clases. Vemos que el prota le pregunta a la waifu por qué ella había ido a la UI. Donde bueno ella dice que fue por dinero. Pero ahí les explica que cuando ella era pequeña. Aunque por cierto se ve muy kawaii. Sus padres que tenían una empresa constructora. Estaba prácticamente la bancarrota. Por lo que ella siempre quiso ayudarles con sus poderes. Pero ahí sus padres le dijeron que ella debería de hacer lo que le apasione. Y pues bueno. Fue así como terminó llegando la UI. Para hacer lo que le gusta. Y además poder ayudar a sus padres. Bueno que en eso aparece All Might. E invita a almorzar al prota. Ahí este le dice que tras el incidente con el No Mo. Ahora solo podía usar el One for All por una hora y media. Pero bueno. En eso terminan hablando. Sobre cuando el prota usó su poder. Y no se hizo daño. Llegando a la idea de que esto había ocurrido. Porque fue la primera vez que usó su poder hacia una persona. En eso All Might le predica un poco la palabra al prota. Generando tremenda tensión en el ambiente. Pues le dice que es la hora de demostrarle a todo el mundo. Que el próximo símbolo de la paz sería el prota. Bueno gente. Ahí Deku nos comenta que este festival deportivo. Junta todos los cursos que ya habían realizado en clase. Donde todos comenzaban desde el último puesto. Hasta así terminar llegando a las finales. Donde se terminan juntando todas las clases. Y recuerdo que nuestro prota es de la clase 1A. Y bueno gente. Como siempre el prota se pone a sacar conclusiones. Sobre que no podría hacer nada en el estado actual con su poder. Pero ahí All Might le manda a callar. Diciéndole que lo primero y más importante. Sería la actitud que tiene ante las cosas. Y ojito que All Might anda bastante filosófico. En fin sigamos. Y ok. Por otro lado vemos que hay un montón de gente. A la salida de la clase 1A. Esto deja un poco nervioso a todos. Pero en eso piensan. Que sería porque habían ido a analizarlos para el festival. Aunque ahí de la nada aparece este man pelimorado. Que le dice que él no había ido para eso. Sino que simplemente les había ido a declarar la guerra. Esperanza no les dijo eso. El tipo pesado. Bueno además les dice que si se relajaban un poco. Él en unos segundos los dejaría atrás. Esto por cierto lo dice frente a Bakugo. Que vemos que ni se irrita y se va del hogar. Pero diciéndole a sus compañeros que no le importa lo que digan. Que lo que realmente es importante es llegar a la cima. Ahí vemos que el prota se da cuenta de lo estúpido que ha sido. Recordando cuando Bakugo tras perder la prueba de villanos. Le dijo que todo recién comenzaba. También recuerda las palabras de Uraraka y las de Idakun. Y todo esto le hizo darse cuenta que no podría relajarse. Y que debía seguir esforzándose al máximo. Bueno gente así vemos que pasa el tiempo. Donde todos se preparan día a día para el gran evento. El cual por fin termina llegando. Ahí vemos al prota prepararse para irse. Cuando de pronto pasamos a las afueras de la UI. La cual nuevamente estaba llena de reporteros. Gente y héroes. Donde bueno ahí vemos a la hermosa Mountain Lady. La cual por su lindura se gana la comida gratis. En fin vemos que ahí todos se estaban preparando. Cuando de pronto Todoroki se acerca al prota. Y le dice de frente que él es el más poderoso. Pero que sin embargo All Might se había fijado más en él. Y todo esto para terminar diciéndole que él lo iba a vencer. Y ojito con este tipo que se puso bastante serio. Ahí todos los compañeros le dicen que no sea tan conflictivo. Pero en eso Deku le responde. Diciéndole que todos se están esforzando mucho para este evento. Y además le admite que sí. Que él era más poderoso. Pero él también le dice que iría con todo. Y bueno gente. Es así como por fin damos comienzo a este evento. Donde vemos una gran cantidad de gente animando. En eso todas las clases llegan al lugar. Y esta hermosísima waifu. La heroína Midnight. De inicio el evento. Donde hace pasar a Bakugo como representante de la clase. Esto es medio que sorprende a todos. Donde bueno este se para frente a todo el mundo. Y solo dice que él sería el número uno. Esto obviamente recontra enoja a todos. Pero bueno ya sabemos como es el pinche Bakugo. Y ok siguiendo con el festival. La waifu termina sacando una ruleta. Donde sale nada más ni nada menos que una carrera de obstáculos. La cual bueno comienza rápidamente. Ahí el primer paso que deberían de lograr todas estas personas. Sería salir primero de toda la gente que se apretaba en la salida. Donde quienes lo logran hacer destacando bastante. Son principalmente Todoroki y Bakugo. Y bueno gente. O sea esto no me sorprende. O sea estos tipos están muy rotísimos. Es así como todos siguen avanzando. Cuando de pronto aparecen los robots que simulaban ser enemigos. Pero no solo estaban los pequeños. Sino que esta vez habían 3 robots de los gigantes. Esto recontra preocupa a todos. Sin embargo ahí el bueno de Todoroki se saca la chota. Y con su poder de hielo congela el robot. Y sigue avanzando como si nada. Todo esto obviamente sorprende a todo el mundo. Pero ahí el prota recuerda que en su primera vez. Ni pudo moverse del miedo que tenía contra los robots. Sin embargo esta vez sería distinto. Pues con una leve sonrisa se prepara para seguir adelante. Bueno que en ese una vez Todoroki congeló los robots gigantes. Vemos que de la nada entre los restos del robot sale Kirishima. El pelirrojo que tiene la habilidad de endurecer su cuerpo. Y justo después también de entre los escombros. Sale Tetutetsu. Este man de la clase B que realmente tiene casi la misma singularidad del pelirrojo. Pero bueno ahí vemos que varios logran zafarse de los robots gigantes. En eso Aizawa nos comenta que la gran mayoría de los de primer año van por delante. Pues al haber enfrentado enemigos reales les dio mucha confianza. En eso vemos al prota quien también no quería quedarse atrás. Por lo que de la nada ve un pedazo de armadura de uno de los robots. El cual rápidamente usa para hacerle frente a uno de los enemigos. Sin embargo no es el único que sigue adelante. Pues vemos que la sensual Momo también había creado un arma con la que logró. Derribar a varios robots gigantes de un solo disparo. Y bueno mientras pasa esto All Might estaba algo asustado. Por la presión que le había metido el prota. Pero en fin. Eso si como a todos. Llegan a la siguiente fase de la prueba. La cual era una zona de acantilados. Ahí vemos a esta waifu con varios objetos creados por ella misma. Pues ella era parte del curso de apoyo. Y bueno les dejaban usar objetos creados por ellos mismos. En fin caída de la nada esta se lanza con toda la confianza. Haciendo uso de sus objetos. Los cuales le dan una gran ventaja. Pero bueno los demás siguen avanzando como pueden. Ahí Todoroki avanza muy rápido al igual que Baku. Quienes se mantenían entre los primeros. Y por cierto un detalle de Todoroki es que él es el hijo de Endeavor. Uno de los héroes más fuertes que existen. Bueno en eso Idakun también se pone las pilas. Y de una forma algo vergonzosa avanza más rápido. Y bueno el prota dura penas. Y con su pedazo de armadura sigue avanzando lentamente. Pero prepárense gente. Que ahora si que si se viene lo chido. Pues vemos que nuestros héroes llegan a la última fase de la carrera. La cual era un campo de minas. Ahí el animador nos dice que estas minas realmente no eran letales. Pero que pues bueno si las pisaban te mandan a volar. Esto complica a Todoroki. Pero para Bakugo no es problema. Quien logra superarlo. Diciéndole a Todoroki que a quien realmente le tendría que haber declarado la guerra era él. Ahí vemos que Idakun a pesar de ser veloz se termina comiendo todas las minas. Y sale volando. Todo esto mientras los más avanzados se peleaban por el primer puesto. En eso el prota quien recién llegaba al campo minado. No se rinde ni por un segundo. Y en eso vemos que del nada se lanza con la armadura. Creando así tremenda explosión. Pero gracias a esto sale volando. Adelantándose así muy rápidamente. Ahí nos muestran que el prota había preparado todo. Pues había analizado todas sus opciones llegando a la idea. De juntar las minas a su alrededor. Para luego lanzarse sobre ellas. Y de esta forma logra adelantar a Bakugo y a Todoroki. En eso estos dos tipos se dejan de pelear. Y avanzan a toda velocidad. En eso justo cuando Deku iba a caer al piso. Y ponen de superado por sus compañeros. Este se arma de valor y logra caer encima de ambos. Para impactar así nuevamente la armadura contra el piso. Dándole así otra chance para salir volando. Y de esta forma épica quien logra llegar al primer puesto. Es nada más ni nada menos que nuestro prota. Gente de verdad esto es épico. Si gente como escucharon. Ahí el prota lleno de emoción mira a All Might. Tratando de transmitirle su emoción. El cual le dice que una de las cosas que siempre le gustaron. Fue su espíritu para ayudar a los demás. Sin embargo pensaba que eso podría ser su mayor enemigo. Pero no. Te dicen que se había equivocado en vano. Pero gente. Ahí Bakugo estaba recontra frustrado. Por haber perdido contra el prota. Pero bueno ahí se terminan mostrando los resultados con el respectivo puesto de cada concursante. Para así pasar rápidamente a la siguiente competencia. La cual es nada más ni nada menos que una batalla de caballería. Ahí nos explican que los participantes harán equipos de 2 a 4 personas. Donde bueno sería como una batalla de caballería normal. Y bueno gente yo nunca he hecho una. Pero creo que es la típica de irse robando las cintas a los demás. Pero que ahí Midnight dice que solo hay una diferencia. Y era que en esta se usarían los resultados del juego anterior. En donde cada uno tendría cierto puntaje. Donde el que quedó último tendría 5 puntos. Pero que por cada punto iba aumentando en 5 a 5. Por lo que el primer lugar tiene nada más ni nada menos que 10 millones de puntos. Lo cual rápidamente deja en mira de todos al prota. Y cuando digo todos es todos gente. Sin embargo ya no es como antes. Que bueno antes lo miraban en menos. Ya que ahora son miradas serias y de querer superarlo. Y bueno gente ahí nos explican el juego. El cual se basa en que cada integrante tiene una cantidad de puntos. Por ende la suma total de puntos la llevará el jinete por decirlo así. Quien está encima de sus compañeros. Y otro detalle es que está prohibido hacer caer a los demás compañeros. Por lo que si lo hacen serían descalificados. En fin que el principal objetivo sería robar las cintas a tiempo. Y el equipo que tenga más puntajes al finalizar el tiempo sería quien gane. Es así como les dan 15 minutos para elegir compañeros de equipo. Y bueno ahí vemos a varios pedirles equipo a Bakugo. Pero este ni siquiera se sabía sus singularidades. Aunque en eso llega el pelirrojo de Kirishima. Que le dice de hacer equipo con Bakugo. Además de decirle que él podría ser su defensa principal. Esto rápidamente le interesa a Bakugo. Así que termina aceptando. Por otro lado el pinche Mineta a todos esperado. Le pide al musculote de Shoji que sea con él. Y aunque este al principio lo ignore. Lo termina aceptando por la idea que se le ocurrió Mineta. Y bueno en fin gente. ¿Qué pasa con el prota? Pues bueno. Que nadie se le acerca a hacer equipo. Ahí este intenta pedirle a alguien. Pero lo ignoran. Cuando de pronto aparece la waifu Araka. ¿Quién le dice para hacer equipo? Diciendo que es mejor hacer equipo con alguien con quien se lleve bien. Y bueno tras esto. El prota. Intenta pedirle equipo a Ida-kun. Donde tras contarle su estrategia. Este lo termina rechazando. Pues le dice que esta hora siempre había dependido de él. Por lo que esta vez quería desafiarlo para así crecer como héroe. En fin. Que ahí también bastante repentinamente. Aparece la waifu de los objetos raros. Esta waifu se llama Mei. Que le dice que quería hacer equipo con el prota. Donde bueno le predica un poco la palabra sobre sus preciados bebés. Referiéndose a sus creaciones. Donde bueno gente. Ya con esta chica son tres personas. Ahora solo le faltaba la última persona. Quien sería una pieza clave en el equipo. Y esta es nada más ni nada menos. Que Tokoyami. Bueno por otro lado vemos al equipo de Todoroki. En donde está Kaminari, Momo e Ida-kun. Bueno aunque la cosa ya comienza. Y lo primero que hace el prota es ponerse a huir. Donde con una especie de jetpack logra salvarse de los demás. Pero la cosa sigue. Pues en eso aparece Shoji desde lo lejos. Dándose cuenta que Mineta estaba oculto entre los brazos del mamadísimo. Logrando así distraerlos y dejándoles una bola de estas que se pegan. En uno de los pies del equipo. Ahí rápidamente intentan huir con el jetpack. Lográndolo a duras penas. Pues vemos que habían roto una parte de los objetos de la waifu. Y no nos relajemos. Que justo en el aire aparece Baku. El cual de la nada iba a mandarles un ataque explosivo. Pero lo logran interceptar gracias al Black Shadow. La singularidad de Tokoyami. Donde por otro lado nos muestran los puntajes. Donde el único grupo de la clase A que tiene puntos. Es el del prota. Pues justo en eso le terminan robando la cinta a Bakugo. Ahí vemos que se trata de este pinche rubio. El cual termina provocando bastante a Bakugo. Haciendo así que este se ponga en modo diablo. Diciéndole al equipo que los planes cambiaron. Y bueno tras esto el prota por fin medio que se había relajado. Cuando de pronto. Frente a ellos estaba el equipo de Todoroki. En eso vemos que el equipo de Mineta se prepara. Para intentar robar algún punto. Esto lo percibe el prota quien se da cuenta que muchos grupos vienen a él. Y en eso el grupo de Todoroki. Más específicamente Kaminari. Lanza su poder de electricidad en toda la zona. Para que luego Todoroki nos remate con su poder de hielo. Haciendo así que varios grupos se queden atrapados. Y no solo eso. Sino que también aprovechó de robar una cinta de otro equipo. En eso vemos que tiene un leve enfrentamiento con el equipo del prota. Ahí Deku se entera que el poder de Dark Shadow funciona según la luz. Que haya en el ambiente. Donde mientras menos luz, más poderoso y difícil de controlar se vuelve. Pero a mayor luz se hace más débil. Pero fácil de controlar. Y bueno ahora volvemos con Bakugo. Quien recordemos que estaba recontraamputado. Es así como se acerca toda hostia hacia el rubio. Pero en eso este de la nada es atascado por la mismísima habilidad de Bakugo. Y no solo esto. Sino que luego se defiende con el poder de Kirishima. Bueno este man se llama Monoma. Y tiene la singularidad de copiar poderes. O sea gente para mi este tipo está demasiado OP. Bueno que entre todo esto le terminan dejando atrapado al grupo de Bakugo. Pero este cada vez se veía más enojado. Y en fin gente volviendo con Deku y Todoroki. Este último sigue ahí todo pensativo. Dándose cuenta lo inteligente que estaba haciendo Deku. Pero tranquilos que ahí de la nada Ida-kun. Les dice a todos que era su momento de brillar. Donde rápidamente este activa sus turbinas al máximo. Y de la nada con su super velocidad logran robarle la cinta al prota. Pero ¿Cómo? Sí gente como escucharon. Realmente Ida-kun nos sorprendió a todos. Pero a pesar de todo el prota no se rinde. Recordando todas las metas de sus compañeros. Para así por fin usar su poder. Pero antes pasamos con Bakugo. Quien de la nada asalta hacia el equipo enemigo. Pero le bloquean con un cristal. Sin embargo este no detiene a Bakugo. Y logra romperla y tomar las cintas del rubio. Sin embargo Bakugo aún no se contenta con esas cintas. Ya que realmente quería tomar todas las cintas del pelirubio. Es así como sorprendentemente Bakugo logra trabajar en equipo. Y así llegar ultra rápido hacia el rubio. Para por fin de forma épica sacarle la última cinta. Y bueno gente ahí vemos que el prota iba a usar su poder. Pero este estaba re concentrado. Para no hacerle daño. Logrando así apartar el poder de fuego de Todoroki. Distrayéndolo hace unos segundos para lograr tomar una cinta. Pero hay un problema. Y es que el pinche prota tomó una cinta con menos puntos. En eso llega Bakugo por los aires. Pero gente el tiempo había acabado. Y bueno en primer puesto queda el equipo de Todoroki. Luego en segundo queda el de Bakugo. En tercer lugar el equipo de Shinzo. Y bueno gente ahí el prota todo sad le pide disculpas a sus compañeros. Pero ahí de la nada Tokoyami. Nos muestra que en la abertura que hizo el prota. Logró tomar otra cinta. Logrando así que el equipo del prota quede en cuarto lugar. Y en fin gente ahora pasamos un descanso. Pero en eso vemos que Todoroki quería hablar con el prota. Y bueno lo mismo con All Might y Endeavor. Bueno ahí Todoroki le admite que el prota lo había vencido. Diciéndole que en el último momento de la competencia. Lo había superado por completo. Pero no solo le dice esto. Sino que él ya había visto en persona el poder de All Might. Y por esto mismo fue que en la competencia. Había sentido algo de ese poder en el prota. Preguntándole así si él era acaso el hijo secreto de All Might. A lo que bueno el prota obviamente le dice que no era así. Sin embargo de los nervios deja entrever. Que realmente si existe algún tipo de vínculo entre ambos. Ahí el prota le dice que es porque la pregunta. Donde Todoroki nos explica que él era hijo de Endeavor. El héroe número 2. Y bueno justo ahí volvemos con All Might. Quien intenta hablar con Endeavor. Pero este no le hace ni caso. Y ahí All Might insiste. Y le pregunta si tiene algún consejo para criar a héroes. Pero este le insulta y se va del lugar. Sin antes decirle que Todoroki algún día iba a superarlo. Pues para eso lo había creado. Bueno esto deja algo preocupado a All Might. Pues medio que no entendía que carajos decía. Pero bueno. Ahora volviendo con Todoroki. Este nos explica que su padre siempre quiso ser el número 1. Y como finalmente no lo logró. Decidió pasarle esta responsabilidad a sus hijos. Pero estos no eran normales. Pues con el dinero que tenía logró casarse con una mujer. Con una singularidad poderosa. Para que así por genética heredara ambos poderes y sea más fuerte. Sin embargo Todoroki solo recuerda a su madre llorando. La cual un día tras no aguantar más la presión. Le lanzó agua hirviendo en la cara a Todoroki. Ay por cierto mientras hablaban vemos que bueno Bakugo los espiaba. Y bueno es así como con una cara muy decidida. Es que Todoroki le dice al prota que él ganaría el torneo. Sin usar el don de su padre. Bueno ahí vemos que se va pero el prota le sigue. Y le dice que ha tenido muchas personas que lo han apoyado desde que comenzó esto. Y es por eso que él no lo defrauda. Y es así como le dice que acepta su declaración de guerra. Diciéndole que por eso mismo es que él le ganaría. Bueno gente eso es así como comienza el torneo. Donde antes de todo vemos que el man de Ojiro se retira de la competencia. Pues dice que debido al don del pelimorado no recuerda nada de la competencia pasada. Y en fin luego vemos que Shinzo intenta hablar con el prota. Pero cuando le iba a responder Ojiro lo detuvo. Diciéndole que no le hablase nunca. Y bueno esto ya se pone medio raro. Pero ya después de esperar un rato se decide de los competidores. Donde el prota tendría que enfrentar al pelimorado. Y si lograba pasar esa batalla de frente se enfrentaría a Todoroki. Y ok la batalla comienza gente. Y nada más comenzar el pelimorado comienza a hablar mal de Ojiro. Esto enoja al prota y le responde. Pero solo con eso vemos que Shinzo dice que ya había ganado. Bueno gente ahí vemos que el profe Aizawa nos dice que ambos habían pasado a duras penas las pruebas físicas. Pues sus poderes a pesar de ser fuertes bueno son bastante particulares. Bueno ahí vemos que el pinche Shinzo va y le manda al prota a darse vuelta y salir del campo. Pues si efectivamente el don de este men era el lavado de cerebro. Ahí podemos ver al prota sufriendo para poder moverse. En eso en un flashback vemos que Ojiro lo comentó sobre el poder de Shinzo. Dándonos a entender que puede controlar a las personas. Pero bueno gente lo que yo no entiendo es que por qué le respondió si ya estaba advertido. En fin cosas del anime. La cosa gente es que Ojiro le comenta que durante la competencia pudo salir del lavado de cerebro. Cuando su cuerpo rozó el de otra persona. Ahí este men le pide que por favor gane por él. Y gente ya con el prota bueno este estaba a punto de salirse. Cuando de la nada ve unas luces raras. En donde vemos unas sombras de unas personas. Cuando en eso el prota llena su cuerpo de poder del one for all. Y logra así poder mover sus dedos unos milímetros. Logrando así en el último minuto volver en sí. Ahí Shinzo intenta interrogarlo. Pero esta vez el prota no hablaría nada. Ahí recuerda las palabras del almighty que posiblemente. Estas sombras eran los antiguos poseedores del one for all. Es así como rápidamente el prota se acerca a Shinzo. Logrando así irlo arrastrando. Y de esta forma con una embestida logra sacarlo del campo. En eso rápidamente nos vamos al pasado. Donde los compañeros de Shinzo le dicen lo asombroso que es su singularidad. Pero le dicen que por favor no los controla ellos. Aunque ahí Shinzo nos dice que mucha gente piensa. Que su don era perfecto para el de un villano. Pero volviendo al presente. Vemos que ya el prota le pregunta por qué quería ser un héroe. A lo que él le responde que es inevitable evitarlo canelas. Y bueno aquí en una escena muy triste Shinzo se va. Cuando de la nada sus compañeros lo animan. Diciéndole que había hecho una gran pelea. Además vemos que varios héroes hablan bien de él. Y bueno es así como Shinzo le dice al prota que no se rendirá. Aunque haya perdido. Pues de esta forma quería convertirse en un mejor héroe que él. Y bueno gente tras esto vemos al prota ya en la enfermería con All Might. A quien le cuenta lo que vio en la pelea. Y story contra sorprendo a All Might. Aunque le dice que de joven también había visto esas visiones. Así que nada bueno tras esto. Vemos que se viene el próximo combate. Donde Todoroki iba preparándose. Cuando de la nada se encuentra con Endeavor. Que le dice que usa su poder de fuego. Cosa que él sigue rechazando con todo su ser. Mostrándonos así la cara de concentración de Todoroki. Es así como comienza la pelea. Y nada más comenzar tras pasar unos segundos de combate. Este termina mandando un poder de hielo recontra gigante. Dejando así completamente inmovilizado al otro man. A quien bueno le pide disculpas. Pues bueno este estaba enojado. Y bueno pasamos al siguiente combate. Este sería entre Kaminari y esta hermosa waifu llamada Shiozaki. La cual bueno primero medio que no le gusta la presentación que le hacen. Así que le termina predicando la palabra a todo el mundo. Diciendo que solo iba a ganar. Así que nada ahí Kaminari va con todo su poder. Lanzando así una carga eléctrica inmensa. Sin embargo esta rápidamente se defiende. Formando un escudo con su propio cabello. Logrando así evitar el ataque sin problema. Y bueno ya con eso inmovilizar al pinche Kaminari. Tras esto el prota iba tomando apuntes como un pinche loco. Llamando la atención de Uraraka. A la cual le dice que había olvidado. Lo increíble que era el prota. En eso comienza el próximo combate. Que sería de Ida-kun. Contra la waifu de los objetos creados por ella misma. Meihatsume. Ahí vemos que Ida iba con un objeto extra. Donde al principio le dicen que estaba prohibido usarlo. Sin un permiso previo. Sin embargo ahí Ida le predica la palabra Midnight. Que entras a escucharlo medio que se pone bueno. Un poco cachona. Y le da permiso para usarlo. Así es como damos inicio al combate. Pero ahí mientras Ida intentaba acercarse a la waifu. Este iba utilizando sus objetos. Para hacerles publicidad a sus creaciones. Donde tras un buen rato de esto mismo. Vemos que una vez que ya nombró y explicó todas sus invenciones. Pues bueno se rinde. Y Ida pasa la siguiente ronda. Y bueno ahora toca la pelea de la waifu Ashido contra Oyama. Ahí vemos al prota analizando la batalla detenidamente. Sin embargo una vez comienza. La waifu va esquivando todos los ataques del man. Donde tras quedar debilitado. Bueno se acerca a él. Y de un solo pinche madrazo. Lo manda a mimir. Ganando así la batalla en unos pocos minutos. Y ok siguiente combate gente. Tokoyami contra la hermosísima waifu Momo. Ahí desde el principio fue más preocupada a la waifu. Pero bueno rápidamente comienza a pelear. Donde Tokoyami libera al Dark Shadow. Y comienza a corrarla. Esta crea un escudo. Sin embargo los ataques de Dark Shadow. De un momento a otro se detienen. Pues lamentablemente la waifu ya había perdido. Si gente. La pobre waifu ni se dio cuenta. Y se salió del campo de batalla. Ahí Deku estaba todo impresionado por el poder de Tokoyami. Pues se limitó a atacar solo hacia el escudo. Para así no herir a la waifu. Cosa que bueno fue re frustrante para ella. Y ok ahora la pelea más varonil que habrá. Vemos al de la clase B. Tetsu Tetsu. Contra Kirishima. Donde de una vez comienzan a darse madrazos. Ahí pasamos con la waifu Uraraka. Quien estaba ahí preparándose. Y estaba re contra nerviosa. Ahí de la nada llega el prota. Y bueno también estaba Ida-kun. Que le recuerda que ella pelearía contra Bakugo. Diciéndole que probablemente él se contendría. Un poco para no herirla. Pero el prota rápidamente dice que él iría con todo. Pues Bakugo siempre ha sido así. Y el prota le dice que ella la ha ayudado mucho desde el inicio. Por lo que le dice que quería ayudarla. Dándole un plan de combate contra Bakugo. Pero la waifu lo rechaza sin pensarlo. Pues se dio cuenta que ha estado dependiendo del prota. Y cuando Ida-kun desafió al prota. Ella se había sentido avergonzada. Por lo que bueno. Ella estaría bien. Diciéndoles que los vería en la final. Por otro lado. El duelo de Ikirishima y Tetsu Tetsu. Termina en un empate temporal. Pues ambos se dieron tantos madrazos que quedaron inconscientes. Y es así como por fin de inicio esta batalla que se viene interesante. La waifu Uraraka contra Bakugo. Que por cierto anda con cara de malote. Y bueno gente. Ya segundos de comenzar. Se nota la tensión en el ambiente. En eso el prota recuerda los ataques de Bakugo. Y lo bueno que es a nivel de poder. Así que piensa que lo mejor que podía hacer Uraraka. Era lograr tocar a Bakugo y mandarlo a volar. Bueno así comienza la batalla. Y Uraraka va corriendo rápidamente hacia Bakugo. Pero este logra hacer que retroceda de un solo golpe. En eso entre el humo parece salir Uraraka. Y Bakugo ataca rápidamente. Sin embargo eso había sido una distracción. Pues Uraraka intenta atacar por detrás. Sin embargo y a pesar de esto. Bakugo también logra detenerla. Ahí la waifu no se rinde. E intenta acercarse varias veces. Pero en todas es frenada por el poder de Bakugo. En eso todo el público se pone a reclamarle a Bakugo. Diciéndole que no siga hiriendo a la pobre waifu. Y que lance un ataque que la deje fuera de una vez. Pero ahí Aizawa los manda a callar a todos. Diciéndole que Bakugo no era tan estúpido. Pues este no subestimaba el poder de Uraraka. Ya que reconocía su poder. Es ahí donde vemos a la waifu ya bastante cansada. Que le agradece a Bakugo. Donde desde el nada vemos que durante todo este tiempo. Había acumulado un montón de piedras en el aire. Es así como las deja caer y rápidamente intenta acercarse a Bakugo. Pero este usa todo su poder. Logrando así lanzar lejos a la waifu. Y evitar así todas las rocas. Pero bueno ya lo vemos un poco más cansado. Ahí la waifu sigue sin darse por vencida. Y cuando da un paso. Esta cae agotada al piso. Pues su cuerpo ya había dejado de responderle. Por todo el esfuerzo que había dado. Sin embargo sigue arrastrándose. Recordando a sus padres. Quienes le decían que haga lo que le hiciera feliz. Y bueno es así como se desmaya. Y termina ganando obviamente Bakugo. Bueno que así termina la primera ronda de peleas. Ahí el prota y Bakugo se encuentran por los pasillos. Donde Bakugo le dice si acaso sus planes. Que había hecho Uraraka eran ideas del prota. Pero este le dice que no es así. Que todo había sido planeado por ella. Y bueno tras esto Bakugo vuelve. A donde estaban los demás. Estos les dicen que por qué fue tan malo con Uraraka. Si ella era tan débil. Pero este enojado dice que qué pinche parte de ella había sido débil. Y bueno ahí el prota termina hablando con la waifu. La cual se veía bastante alegre. Diciendo que bueno a pesar de haber perdido por completo. Estaba frustrada y todo. Pero que no se iba a dar por vencida. Pues seguiría dando lo mejor de así. Ahí el prota medio que bueno no le cree que ella estuviese tan bien. Así que nada antes de que él se vaya. La waifu le da ánimos para su próximo combate. Y ahí una vez que se va Uraraka habla con su padre. Quien le dice que lo había hecho increíble. Pero bueno ella le dice que no fue así. Sintiéndose así muy frustrada. Y cayendo por fin a llantos. Y en serio gente este anime solo me hace llorar. En fin gente ahí el prota se termina topando con Endeavor. Que le dice que su singularidad era increíble. Y que solo se comparaba a la de All Might. Esto obviamente pone algo nervioso al prota. Así que se va rápido a deslogar. Pero ahí Endeavor le dice que el deber de Todoroki. Era superar a All Might. Por lo que le dice que no haga el ridículo. Y que vaya con todo su poder. Pero ahí el prota le dice que él no era All Might. Y a su vez también le dice que Todoroki tampoco era él. En fin gente es así como vemos llegar a ambos a la zona de combate. Donde se ven realmente concentrados. Y ahí vemos a Shigaraki desde las pantallas. Observando la siguiente pelea. Que gente se viene muy épica. Y bueno ahí vemos que Deku se prepara. Diciendo que él respondría a las expectativas de los demás. Diciéndole que él ganaría la batalla. Y bueno tras esto vemos un recuerdo de Todoroki de niño. Donde este estaba llorando. Pero su madre le dice que si él quería ser un héroe. Que no pasaba nada si era uno. Y bueno ahí el presentador le da tremenda presentación a ambos. Y ahí rápidamente Todoroki lanza su ataque de hielo. Donde Deku responde al instante con un smash a distancia. Esto genera una gran ola de viento helado. Pero bueno All Might dice que realmente lo que estaba haciendo nuestro prota. Era lo único que podía hacer. Ahí nuevamente Todoroki manda un ataque de hielo. Pero el prota responde con otro smash. Donde ahí este nos dice que el tiempo sería clave. Pues como ya vemos ya tiene dos dedos destrozados. En eso Kirishima llega con los demás. Diciéndole a Bakugo que su siguiente pelea sería con él. Pero aparte bueno envía a Todoroki. Pues sus ataques son desde lejos. Ahí Bakugo le explica que su poder al igual que el de Todoroki. Si se usa en exceso terminarían cansándose igualmente. En fin gente Todoroki vuelve con otro ataque de hielo. Pero Deku vuelve con otro smash logrando detenerlo. Aunque ahí rápidamente Todoroki se acerca a él. Logrando así congelarle su brazo. Pero a este no le queda de otras que usaron smash con todo su brazo. Quedando así todo destrozado. Sin embargo ya vemos que Todoroki se iba desgastando su poder. Pues este ya comenzaba a temblar. Esto recontra frustra a nuestro prota. Pues sabe que él estaba usando la mitad de su poder. Pero cuando Todoroki le manda otro ataque de hielo. El prota lo detiene con otro smash. Pues este había realizado otro smash con sus dedos rotos. Quedando así uno de los dedos todo morado. Ahí este le dice que todos se están esforzando al máximo. Preguntándole así si acaso quería ganar usando la mitad de su poder. Además de decirle que él todavía no le ha hecho ningún rajuño. Por lo que le dice que vaya con todo lo que tiene. Ahí rápidamente Todoroki se acerca al prota para atacar. Pero ahí Bakugo se da cuenta de que es más lento que antes. Esto también lo percibe el prota. Donde se prepara y logra encestarle un smash a Todoroki. Ahí vemos que el prota se volvió completamente loco. Y comenzó a usar smashes con todos sus dedos destrozados. Ahí el héroe cemento se le pregunta a Midnight si detiene la pelea. Donde también vemos a Aizawa quien dice que la determinación. Que debía tener el prota para aguantar semejante dolor. Debía ser muy pero muy grande. Preguntándose así cuál era su motivación. Ahí escuchamos al prota. Quien dice que él quería ser como el Might. Y para eso debería de dar lo máximo que tiene. Ahí vemos que nuevamente el prota logra darle otro golpe a Todoroki. Donde bueno le dice que no puede saber por lo que ha pasado. Pero que querer ganar sin usar todo su poder. Solo por rechazar a su padre. Era una estupidez. Ahí nos llevan una vez más al pasado. Donde Todoroki estaba siendo sobreexigido por Endeavor. Ahí su madre intenta detenerlo. Pero este le manda a un madraso a la madre. Y tras esto Todoroki re triste. Le dice a su madre que él no quería ser como su padre. Sin embargo ella le seguía diciendo. Que si su sueño era ser un héroe. Que no había problema. Ahí en otro recuerdo vemos que Endeavor estaba arrastrando a Todoroki. Donde vemos a unos niños jugando. Pero ahí este le dice que no los mire. Pues ellos ya no eran parte de su mundo. Y bueno fue así. Como un día vemos que su madre ya no podía aguantar la presión de Endeavor. Tanto fue así que un día le tuvo miedo a su propio hijo. Y bueno así vemos a Todoroki vendado. Quien con una cara de odio culpa a su padre de todo lo que hizo su madre. Y ahora ya en el presente. Ahí el prota le grita. Ahí Todoroki recuerda nuevamente. Cuando estaba con su madre. Quien una vez más le dice que podía ser un héroe. Y que no sea prisionero de su sangre. Logrando así por fin sacar su lado de fuego. Vamos gente ahora se viene lo bueno carajo. Es así como vemos que Endeavor. Se pone a gritar y decir que por fin había reconocido su poder. Pero bueno ahí Todoroki se prepara para ir con todo lo que tiene. Donde vemos que le lanza un gran poder de hielo. Pero Deku logra saltar y acercarse rápidamente hacia él. Pero Todoroki con una escena muy épica. Usa su poder de fuego. Aunque justo cuando iban a impactar. Son detenidos por los héroes. Ahí vemos que se forma una gran explosión. Sin embargo esta vez el prota se encontraba fuera de la zona de combate. Cayendo así completamente desmayado. Y en cuanto a Todoroki estaba bueno algo lastimado. Pero aún seguía en pie. Logrando así que obviamente Todoroki pase a la siguiente ronda. Y bueno ahí toda la gente queda sorprendida por el nivel de poder de Todoroki. Pero bueno que ahí este se termina encontrando con su padre Endeavor. El cual está bien contento de que haya usado su poder. Diciéndole que ahora solo le faltaba controlarlo mejor. Sin embargo ahí Todoroki le dice que no sabe si está bien o mal. Pero que durante la pelea se olvidó que su padre existía. Por lo que ahora solo le queda pensar en ello. Y ok tras esto vemos a Recovery Girl. Que le dice a All Might que no estaba bien. Lo que estaban haciendo con el prota. Pues ella no podría estar siempre para recuperarlo. En eso llegan sus compañeros. Donde bueno estaban preocupados por él. Pero ahí Recovery Girl les dice que se vayan. Pues bueno tenía que operarlo. Ahí el prota le pide disculpas a All Might. Aunque ahí este sin decirle nada. Entiende por qué lo había hecho. Pues prácticamente había intentado salvar a Todoroki. Y bueno gente ahora pasamos rápidamente a la siguiente pelea. Donde Ida con su gran velocidad. Termina ganando rápidamente contra esta waifu. Y luego también Dark Shadow logra vencer rápidamente a la waifu Ashida. Ahí vemos que Uraraka estaba algo preocupada por Deku. Pero bueno los demás le dicen que todo iría bien. Y en fin volviendo con el prota. Vemos que le habían quedado unas marcas en sus manos. Esto debido al excesivo poder que utilizó de golpe. Aunque ahí también le dice que no volvería a curar sus heridas nunca más. Pues debería de buscar la manera de usar su poder sin lastimarse. Y bueno tras esto se van de la enfermería. Y vemos que Midoriya le recuerda a All Might. Que él había ido a la UI para encontrar un sucesor. Y pues bueno viendo todas las peleas de este último evento. Siente que él realmente no es digno del poder. Pensando así que debería dárselo a otra persona. Sin embargo All Might a pesar de decirle que por ejemplo. Si Todoroki tuviese su poder sería imparable. Le recuerda que él tampoco tenía un poder. Esto recontra sorprende al prota. Donde ahí le dice que su maestra al igual que él. Había confiado en la persona que eligió. Diciéndole además que él ya había superado por mucho sus expectativas. Por lo que no se arrepiente de nada en darle su poder. Y en fin ahí en un cambio de escena. Vemos al hermano de Idacon. Recorrer toda la ciudad. Cuando de pronto se encuentra un tal asesino de héroes. Bueno tras esto la pelea entre Kirishima y Bakugo comienza. Donde bueno ahí Kirishima le lanza varios golpes. Hasta incluso le logra encestar un golpe. Sin embargo con el tiempo este se terminó debilitando. Dándole así una chance a Bakugo de ganar la pelea sin problemas. Y ok ahora pasamos a la pelea de Idacon contra Todoroki. Ahí este comienza con sus ataques de hielo. Pero Idacon logra esquivarlos varias veces. Cuando de pronto este termina saltando. Hacia Todoroki. Intentando mandarle una patada. La cual logra encestar. Para luego agarrarlo e intentar llevarlo rápidamente hacia afuera. Pero de la nada Todoroki congela sus turbinas. Logrando así inmovilizarlo por completo. Y tras esto en un cambio de escena. Vemos que el hermano de Idacon había sido vencido. Por este man. Quien dice que la única persona que podía vencerlo. Era All Might. Y en fin gente. Ahora pasamos a la siguiente ronda. La cual sería de Bakugo. Contra Tokoyami. Ahí vemos que las explosiones de Bakugo. Logran espantar el poder de Dark Shadow. Donde tras varios golpes. Vemos que finalmente Bakugo. Descubre la debilidad de Tokoyami. Logrando así que este se rinda. Y tras esto vemos que Idacon. De la nada recibe una llamada de su madre. Que le dice que su hermano había sido derrotado por un villano. Ahí de la nada vemos a este asesino de héroes. Llamado Stain. Quien de la nada se encuentra con el malote de la niebla oscura. Quien le dice que ambos pensaban igual. Y que bueno. Quería hablar con él. Bueno. Ahí vemos a Todoroki. Quien estaba preparándose para la siguiente pelea. Cuando de pronto aparece Bakugo. Quien bueno. Se había equivocado de habitación. Pero este le aprovecha de decir. Que le va a dar el remil madre. Sus problemas personales. Quien lo que quiere es que use su poder de fuego contra él. Así que nada gente. Ahí rápidamente comienza el combate. Donde vemos que Todoroki comienza con su poder de hielo a máxima potencia. Pero Bakugo logra detenerla. Creando una abertura con su poder. Así es como este rápidamente se acerca a Todoroki. Donde le hace una finta. Y luego. Le manda un madrazo que lo manda lejos. Pero Todoroki logra evitar salirse del combate. Gracias a sus muertos de hielo. Ahí este tiene una chance de usar su poder de fuego. Pero termina dudando y no lo usa. Ahí Bakugo se molesta. Y le dice que no tiene sentido luchar contra alguien. Que no quiere ganar. Ahí este se prepara para atacarlo. Y Todoroki ya no sabe que hacer. Pero ahí de la nada el prota. Le grita que no se rinda. Logrando así que despierta su poder de fuego. Y eso así como Bakugo con su técnica recontra OP. Se prepara para atacar. Pero ahí Todoroki recuerda todos los malos momentos que tuvo. Y detiene su poder. Lo que bueno termina con Todoroki fuera de combate. Y Bakugo recontra enojado. Donde este bueno se acerca a reclamarles. Pero al final es dormido por Midnight. Y bueno rápidamente pasamos. A los resultados del festival deportivo. Donde bueno Bakugo estaba esposado. Y con un bozal para evitar. Que te haga problemas. En eso el prota estaba preocupado por Ida. Pues les comentó lo de su hermano. Y este rápidamente se había ido a ver como estaba. En fin que ahí de la nada llega al Might. Para dar las medallas. En tercer lugar había quedado Tokoyami. En segundo puesto Todoroki. Y ya podemos ver en su mirada que está mejor que antes. Y bueno finalmente Bakugo. Que le dice es que no tiene ningún sentido ganar así. Por lo que bueno. O sea le da la medalla. Pero bueno este medio que no la quiere. Aunque en fin gente. Así es como termina el festival. Donde por otro lado Ida llega al hospital. Donde está su hermano. El cual apenas puede hablar. Pero le pide disculpas por haberle fallado. Dejándonos una escena. Bastante sad gente. Y bueno tras esto vemos que ya pasan unos días. Y Todoroki decide ir a visitar a su madre. Al hospital. Donde vemos que este habla. Sobre que para poder convertirse en un héroe ideal. Tendría que hablar con ella. Pues este sería su punto de partida. Y bueno así es como pasaron unos días. Y ahí el prota iba llegando a la UI. Cuando se encuentra con Ida-kun. Aunque este le dice que todo estaba bien. Pero rápidamente se va a clases. Y bueno una vez llega el profe. Aizawa a clases. Que por cierto ya se había quitado las vendas. Vemos que les dice a todos que hoy sería una clase especial. Pues en esta elegirían sus nombres de héroes. Esto debido y a raíz del festival deportivo. Pues ahí les muestra todas las agencias interesadas en cada persona. Donde bueno a Todoroki y a Bakugo. Le llegan. Un montonazo. Pero extrañamente al prota. No le llegan ni una sola. Pero bueno gente. Ahí de la nada. Llega la hermosísima waifu midnight. Que les ayudaría a elegir sus nombres de héroe. Ahí vemos que van pasando de uno en uno. Y bueno los dos primeros. Medios que bueno no les gusta. Pero después ya la cosa mejora. Y todos van eligiendo nombres bastante buenardos. Hasta que llega el turno de Bakugo. Quien se pone un nombre más bien de villano. Pero bueno ahí le dicen que lo cambie. Después le toca Ida. Quien ahí en un flashback. Vemos que estaba en el hospital con su hermano. Y ahí le había dicho que no podría volver a caminar. Por lo que le piden. Solo si este quiere. Que desde ahora lleve el nombre de Ingenium por él. Ahí vemos que casi escribe ese nombre. Pero al final se arrepiente. Y solo deja Ida. Bueno ahí sigue el prota. Quien por cierto nos había mostrado un recuerdo. De cuando era pequeño. Y pues bueno se había inventado re mil nombres. Pero bueno todos eran similares a los de All Might. Aunque ahí este dice que debería de elegir uno nuevo. Y bueno ahí al mostrar su nombre de héroe. Medio que sorprende a varios. Pero y este explica que ese nombre hace un tiempo. No era de su agrado. Sin embargo una persona le cambió la perspectiva. E hizo que sea uno que lo motive. Así que este decidió quedarse con Deku. Y por otro lado el héroe Cementos. Ve que le había llegado una solicitud a Medorilla. Donde justo ahí All Might iba pasando. Y al ver bueno quien era. Bueno su cara lo dice todo. En fin gente. Tras esto a Izawa les explica. Que tendrán una semana de práctica con las agencias. Así que que elijan bien a donde ir. En eso el prota iba saliendo. Cuando de la nada llega All Might. Que le termina diciendo que le había llegado una solicitud. Esta era del héroe Gran Torino. El cual por cierto sabía todo acerca del One for All. Además de que había sido nada más ni nada menos. Que el tutor de All Might. Aunque bueno ahí este se pone re nervioso. Y de hecho hasta le comienzan a temblar las piernas. Pero le termina diciendo que espera que le vaya muy bien. Y bueno así finalmente termina el día. Donde Deku al mirar las noticias. Se entera sobre el villano que había derrotado al hermano de Ida. Además de comentarnos que le había sorprendido. Que eligiera hacer sus prácticas en la misma ciudad. En donde ocurrió lo de su hermano. Pero bueno ahí vemos que llega el día. En el que todos parten a sus agencias de práctica. Donde antes de que se vayan. El prota le dice a Ida con que cualquier cosa que ocurra. Ellos estarían ahí para apoyarlo. Y bueno así es como el prota llega a este lugar. Donde bueno se encuentra este viejo oscilado en el piso. Y si gente todos pensamos que estaba molecido. Pero el viejo estaba vivo. Bueno ahí este le dice que se había tropezado. Y ahí le pregunta quién era él. Donde el prota le responde que me doreía. Pero el pinche viejo le vuelve a preguntar quién era. Esto medio que preocupa al prota. Porque bueno o sea mírale la pinta a este pinche viejo. Bueno ahí el prota iba a hacer una llamada. Cuando de pronto. El viejo le dice que use el one for all. Para ver que tanto lo controla. Y de nuevo le pregunta quién era. Aunque esto ya medio que harta al prota. Y le dice que no puede perder el tiempo con él. Y cuando ya se iba a preparar. El viejo de la nada comienza a saltar ultra rápido por todo el lugar. Ahí le dice que lo había visto en el festival deportivo. Y que había usado su poder de forma. Bueno bastante estúpida. Diciéndole que All Might es todo un novato como profesor. Así que ahí el prota se pone su traje. Que por cierto habían modificado. Y bueno el viejo le vuelve a decir que use su poder. Cuando de la nada vuelve a saltar por el lugar. Y esta vez comienza a atacar al prota. El cual se pone a analizar sus ataques. Y logra predecirle el golpe. Y prepara su smash. Pero el pinche anciano le esquiva rápidamente. Diciéndole que la admiración que le tenía All Might. Está siendo una limitación para su crecimiento. Así que nada este se va y le dice. Que piensen lo que le dijo. En fin ahí en un cambio de escena. Nuevamente vemos al asesino de héroes. El cual se había reunido con Shigaraki. Y este le dice que su objetivo es acabar con All Might. Y también con el prota. Pero ahí Stain le dice que se había equivocado con ellos. Pues realmente era el tipo de persona que más odiaba. Y en fin. Ahora volviendo con el prota. Este se pone a analizar las palabras de Gran Torino. Dándose cuenta de que todo este tiempo había visto el One for All. Como un ataque especial. Pero realmente este don era parte de su cuerpo. Y por otro lado. Ahí vemos a Bakugou. Quien se había ido a la agencia del héroe número 4. El conocido Best Genest. El cual le dice que ya tenía todas las habilidades para ser un gran héroe. Pero que le faltaba mejorar su carácter. Por lo que en esta semana se dedicaría a reformarlo. Luego vemos a Araka. Quien había ido con este men llamado Gunhead. Quien bueno se ve bastante malote. Pero es bastante amable con nuestra waifu. Y en fin. Así vemos al resto de la clase 1A. Los cuales estaban cada uno en diferentes partes entrenando. Ahí ya medio de noche. Vemos que el prota. Quien aún estaba insatisfecho con sus aprendizajes. Se termina dando cuenta que sus compañeros. Entre ellos Todoroki y Bakugou. Usan su poder como si fuera a respirar para ellos. Por lo que el prota tiene que intentar hacer lo mismo. Así que se pone a practicar saltar unos muros. Pero a pesar de que logra saltar sin lastimarse. Bueno termina cayendo una y otra vez. Así hasta el siguiente día. Donde una vez que Gran Torino se levanta. Le pide al prota que le prepare una comida. En el microondas. Ahí este le termina sirviendo la comida. Pero el pinche abuelo le reclama. Que habían quedado congelados por un lado. Esto debido a que el plato era muy grande. Y no permitía que la comida gire sola. Esto inmediatamente le da la idea al prota. De que él era como la pinche comida. Pues siempre había pensado en su poder como un interruptor. Pero realmente debía imaginar que siempre estaba activo. Como si fuera el platello del microondas. Logrando así mentalizarse. Y activar su poder en todo su cuerpo. A un 5%. Bueno así es como comienzan rápidamente a entrenar. Donde el anciano se mueve rápido como siempre. Ahí el prota no le da el tiempo de usar el guanforol. Así que vea un plan rápidamente. Y se esconde en un sillón. Pero cuando el viejo iba a atacar. Este le lanza al sillón. Para luego acercarse y tratar de darle un golpe. Pero este lo logra esquivar. Aunque este logra volver a escabullirse. Y con otro movimiento contraataca. Logrando estar mucho más cerca de darle. Y bueno ahí vemos que le habías logrado hacer una pequeña heridita. Diciendo que si sigue mejorando así. En el futuro este podría llegar a ser un monstruo. Bueno ahí vamos viendo el avance de todos. Donde algunos se ven más contentos que otros. Pero bueno ahí se las apañan como pueden. Por otro lado ahora nos vamos a la UI. Donde este man que era de la policía. Se pone a conversar con All Might. Ahí este le comenta que analizaron a fondo al Noomu. Sacando muestras de ADN. Y con ello se dieron cuenta que habían más de 4 tipos de ADN. Lo cual esto significaba solo una cosa. Y era que debía de haber alguna persona que probablemente sea el líder. El cual tenga la habilidad de otorgarle dones a las personas. Esto sorprende mucho a All Might. Diciendo que ese hombre es un gran peligro. Y bueno ahora pasando con Stain. Este vemos que había logrado herir a los dos malotes. Donde el de la niebla había quedado inmovilizado. Y por otro lado a Shigaraki le dice. Que tipos como él sin convicciones debían de ser eliminados. Pero cuando iba a acabar con él Shigaraki toma su arma. Desintegrandole al instante. Esto asusta un poco a Stain. Reconociendo así que ambos tienen un mismo objetivo. Y además tras haberlo atacado. Medio que bueno reconoció un poco su poder. Es así como terminan aliándose temporalmente. Y en fin ya así pasamos al tercer día de entrenamiento del Prota. El cual seguía practicando con el viejo. Pero hoy este le dice que ya fue suficiente de eso. Y que ahora pasarían a la fase 2. Que consistía en derrotar a villanos. Esto preocupa un poco al Prota. Pero bueno ahí Gran Tonino le dice. Que tampoco serían villanos difíciles. Así que que se calme un poco. Y bueno ahí vemos que toman un taxi. Pues iban a ir a un lugar que sea menos poblado. Ya que ahí sería más fácil encontrar a villanos. Por otro lado vemos a Ida-kun. Patrullando con otro héroe. Aunque bueno él algo incómodo le pregunta. Si acaso había ido a su agencia en particular. Para poder vengar a su hermano. A lo que bueno no hace falta ni que le respondiese. Así que ahí él advierte que él como héroe. Debía de usar su poder para salvar a las personas. No para tomar venganza. Así que en fin. Que ahí volvemos con Stain. El cual había vuelto a la ciudad en donde derrotó al hermano de Ida. Diciendo que aún tenía cosas pendientes que hacer. Y ok ahora volvemos con el Prota. Quien bueno estaba algo preocupado. Porque Ida-kun no le respondía a sus mensajes. Pues bueno le había escrito que pasarían por la ciudad en la que se encontraba. Sin embargo ahí de la nada. Se ven explosiones en la ciudad. Y de pronto desde el tren en el que iban. Aparece de la nada una especie de Noumu. Ahí rápidamente Gran Torino lo enfrenta. Alejándolo del tren. Y gente la cosa cada vez se pone peor. Pues ahí vemos que Ida-kun termina aprovechando el caos. Para buscar a Stain. El cual justamente estaba por acabar un héroe. Pero en eso llega Ida. El cual es detenido por el malote. Sin embargo la cara de querer venganza se le nota demasiado al pinche Ida. Por lo que Stain le dice que a pesar de ser un niño. Él morirá. Bueno ahora en cuanto al Prota. Este rápidamente sale del tren. Y se pone a buscar a Gran Torino. Usando así su poder y logrando moverse con facilidad. En eso vemos que los Noumu comienzan a atacar por toda la ciudad. Pero Gran Torino logra salvar a unos civiles. Aunque justo en eso llega a Endeavor. El cual dice que se encargaría de la situación. En eso el Prota sigue analizando la situación. Dándose cuenta que la ciudad entera está en gran peligro. Pero sobre todo Ida-kun. En eso termina encontrándose con el héroe que estaba guiando a Ida. Sin embargo este a pesar de seguir gritando su nombre. No logra aparecer. Ahí el Prota termina entendiendo todo. Pues si él no estaba ahí era por una razón. Y era que estaba con Stain. Ahí también vemos que Shigaraki estaba hablando con quien parece ser el líder de toda la liga de villanos. En fin que ahí el malote le pide que le deje usar los Noumu en la ciudad. Pues quería acabar con Stain. Ya que aparte de que lo atacó no le cae nada bien. Así que nada fue así como el ataque comenzó. Y en fin ahí volvemos con Ida. El cual rápidamente intenta atacar a Stain. Pero este logra esquivar su ataque para luego mandarle tremendo corte en el brazo. Ahí le dice que era débil igual que su hermano. Pero Ida le dice que Ingenium era un héroe que solo quería ayudar a las personas. Por lo que no había razón por la cual lo hubiese derrotado. Repitiéndole así una vez más que lo iba a acabar. Sin embargo el malote le dice que primero tendría que salvar al héroe que estaba frente a él. Diciéndole que dejarse llevar por el odio es precisamente lo que no haría un héroe. Así que ahí se prepara para acabar con la vida de Ida. Cuando de pronto Gidele a nada termina llegando el prota y con una gran velocidad logra mandarle un smash en todas las caras al malote. Ahí Stain reconoce al prota por la foto que le había mostrado llegar allí. Pero ahí Ida le dice que no hacía falta que lo ayude pues no era asunto de él. Pero no solo esto sino que ahí el malote le dice al prota que el más débil siempre acabaría perdiendo. Logrando intimidar brutalmente al prota. Aunque ahí antes de comenzar la pelea Midoriya manda a su ubicación. Donde ahí Ida insiste en que se vaya. Pero este le dice que la esencia de un héroe era entrometerse cuando no le hacía falta. Es así como comienza la pelea. Sin embargo a pesar de lograr darle tremendo golpe al malote. Este había logrado cortarlo. Y una vez que lamió su sangre inmediatamente el prota quedó inmovilizado. Diciéndole que por esta vez dejaría vivir al prota. Pero que con Ida la cosa sería diferente. Aunque justo ahí llega nada más ni nada menos que Todoroki. El cual estaba usando su poder de fuego. Ahí rápidamente se pone a proteger a los demás. Pero de la nada el prota sin entenderlo. Pudo volver a moverse. Para así lograr ganar un poco más de tiempo. Ahí Todoroki mientras ayuda al prota. Nos explica que desde que vio a su madre. Ella lo perdonó. Y logró así darse cuenta de que todo este tiempo había hecho las cosas mal. Por lo que al igual que le había pasado a él. Esta vez le estaba ocurriendo a Ida. Que no pensaba bien las cosas. Gritándole así que vea lo que realmente quiere ser. Eso sí como lleno de lágrimas. Ida recuerda y se da cuenta de todo lo que ha hecho. Y de dónde lo llevó sus ganas de venganza. Ahí recuerda cuando era pequeño y le preguntaba a su hermano por qué era un héroe. A lo que éste le dice que realmente lo que le motiva día a día. Es lo genial que son las personas una vez que las rescatas. Pues éstas te apoyan a seguir adelante. Aparte que algunos de sus familiares habían sido héroes también. Por lo que bueno era de esperarse que él lo fuera. Y es así como Ida se arma de valor. Y cuando ya el malote cada vez se iba acercando más hacia Todoroki. Ida logra recuperar un poco de la movilidad. Y con su gran velocidad logra salvar a Todoroki. Y al mismo tiempo a mandarle un madrazo al malote. Ahí éste les dice que a pesar de que esto sea algo que no les incumba. Ya no dejaría que sangre más por él. Ahí Stain le dice que él solo era un impostor. Un héroe impostor. Y bueno Ida le dice que tiene razón. Que después de lo que hizo no puede llamarse un héroe. Pero que no puede dejarlo pasar. Y ahí mientras Todoroki trataba de ganar tiempo. El prota logra moverse nuevamente. Y es así como Ida activa al máximo sus turbinas. Acercándose al enemigo. Mientras que el prota hacía lo mismo. Para así con un ataque sincronizado. Mandarle tremendo madrazo al malote. Y bueno en eso volvemos con Gran Torino. El cual a pesar de estar con Endeavor. Logra ir bastante a un Omu. Ahí Endeavor recuerda que apenas comenzó la catástrofe. Todoroki le dice que iría a ayudar a un amigo. Por lo que cuando pueda que envíe héroes a cierta dirección. Así que nada. Ahí le pide a Gran Torino que vaya hacia él. Y bueno volviendo con el malote. Este tras recibir esos ataques. Recibe otro golpe más de Ida. Para luego caer por fin inconsciente. En eso vemos a Endeavor. Quien se enfrenta mano a mano contra un Omu. El cual con su poder de fuego. Logra rápidamente acabarlo. Pero ojito. Que había otro Omu volador. Por lo que bueno. Logra saltar hacia él. Y salvar a la persona que llevaba. Sin embargo bueno. El Omu se va. Y ok. Ahora ya vemos que el grupo del prota. Logra inmovilizar al malote. Donde en eso vemos que llega Gran Torino. Y demás personas. Dándose cuenta de que habían capturado. Nada más y nada menos que a Stain. En eso Ida con muy arrepentido. Y lleno de lágrimas. Les pide disculpas a sus compañeros. Pero cuando todo estaba tranquilo. De la nada. Llega un Omu que captura al prota. Pero en eso Stain logra probar la sangre del Omu. Para así lograr inmovilizarlo. Y rápidamente acabar con él. Y si digamos que este es medio que salva al prota. Pero al levantarse y ver que llegó justo en devor. Comienza a intimidar a todos. Predicándoles la palabra de que el único héroe que le podía derrotar sería All Might. Aunque en eso bueno. Este queda completamente inconsciente. Y lo más raro es que quedó parado. Pero lo bueno gente. Es que bueno. Por fin todos lograron salvarse. Bueno gente. Tras esto vemos a los reporteros. Grabando todo lo ocurrido. En eso logran ver a lo lejos a los malotes. Tienes justo se van del lugar. Donde ahí el de la nieve le pregunta cómo fue la misión. A lo que llegará aquí. Dice que bueno. Lo verán mañana. Por otra parte. Y ya al día siguiente. Vemos que Nostoprota y los demás ya están recuperándose en el hospital. Ahí primero llega Gran Torino. Que bueno. Lo regaña un poco. Aunque ahí de la nada llega este man. Que tiene literalmente la cara de un perro. Él era el jefe de la policía. Quien estaba ahí para decirles. Que haber usado sus poderes contra villanos sin una licencia. Es algo por lo que serían severamente castigados. Pues obviamente estaba contra las normas. Aunque ahí Todoroki se enfada bastante. Pues le dice que si no hubiese sido por ellos. Tanto Ida como el otro héroe. Habrían muerto. Sin embargo ahí el hombre perro. Termina diciéndoles que realmente no les pasaría nada. Si ellos mantenían en secreto su participación. En la captura de Stain. Y para evitar conflictos. Le dejarán el crédito a Endeavor. Por lo que bueno. Ahí ya se calma la cosa. Y todos quedan de acuerdo en eso. Y bueno. Y en otro cambio de escena. Vemos que ya en las noticias. Se informa de todo lo ocurrido en el ataque. Donde lo que más resalta en los medios. Era el gran poder de Endeavor. Esto realmente enfada a Shigaragi. Pues realmente su objetivo era que la gente. Comienza a temerle a los gnomos. En fin gente. Tras esto. Ya vamos a la agencia. En donde estaba Bakugo. Donde bueno. El man seguía reemputado. Por haber elegido esa agencia. Y bueno. También nos muestran a los demás compañeros. De la clase 1A. Donde todos ya van avanzando con sus agencias. Ah. Y ahí por cierto. Vemos a la waifu Araka. La cual llamanos tu prota por teléfono. Para saber cómo está él. Y los demás. Donde justo ahí. Llega el man de su agencia. Y le pregunta. Si era su novio. Lo que bueno. Deja a ambos muy sonrojados. Pues bueno. Para el prota era primera vez que hablaba con una chica por teléfono. Y bueno. Ahí una vez más. Ida se disculpa con el prota y Todoroki. Pues los había llevado a puras desgracias. Aparte ahí les dice que su brazo había quedado con daños para futuro. Por lo que bueno. Ahí este promete. No curarse el brazo hasta lograr ser un gran héroe. Donde ahí el prota decide no disculparse como siempre lo hace. Así que solo le dice que espera que ambos se vuelvan más fuertes. Y por otro lado. Vemos que All Might. Estaba en la UI. Cuando de pronto lo llama Gran Torino. Que le comenta lo ocurrido con Stain. Pues recordemos que en su último momento. Antes de desmayarse. Había dejado una gran tensión en el ambiente con su discurso. Ahí Gran Torino le explica. Que ese momento se había viralizado en internet. Por lo que esto sería un gran incentivo. Para que nuevos villanos. Se quieran unir a la liga de villanos. Y bueno. Ya sabemos que esto no sería nada. Pero nada bueno. Y ahí el anciano le dice. Que ya es momento de que All Might. Le cuente todo sobre el One for All a nuestro prota. Y bueno gente. Tras esto ya vemos que Ida. Le dan de alta para irse con su familia. Y en cuanto Todoroki. También se fue a terminar la pasantía con Endeavor. Pues quería aprender todo lo que pueda de él. Y bueno ahora pasamos con el héroe Genis. Quien iba patrullando con Bakuo. El cual bueno. Como vemos. Aún tiene que mejorar su manera de tratar a la gente. Por lo que bueno nada. Tras esto. Vemos ahora Araka. Quien estaba practicando. Artes marciales con Gunhead. El cual le logra hacer ahí unos movimientos bastante épicos. Así que nada. Ahí lo vemos que siguen practicando. Y de esta forma ya vemos a los demás que siguen con sus prácticas. Hasta que llegamos con la waifu Azui. Que le diremos por su nombre de héroe llamado Froppy. Esta conversaba con una de las waifus acompañantes del capitán del barco. En el que se encontraba. Pues por cierto ahí es donde Froppy estaba haciendo su pasantía. Ahí de la nada este man mamadísimo. Que era el capitán. Recibe una llamada sobre que hay unos villanos. Por lo que parten en busca de ellos. Ahí el mamadísimo pone a prueba a la waifu. Con la lectura de la situación. Donde bueno la waifu logra concluir bastante bien lo que estaba ocurriendo. Y bueno que ahí vemos que el capitán se llamaba Selkie. El cual salta del barco para buscar a los villanos. Pues su singularidad le permitía tener un radar natural. Con el que poder encontrar cualquier cosa de sus alrededores. Es así como ya anochece. Y vemos que el man logra encontrar un barco sospechoso. Ahí la waifu quería poder ir con él. Pero este le dice que se quede en el barco con la otra waifu. Ahí ella le dice que sería peligroso que vaya. Pues realmente no saben que podría pasar. Diciéndole así que confíe en el capitán. Pero ahí de la nada los tipos del barco. Terminan encerrando al capitán y a los demás. Que le habían acompañado. Ahí este le manda una señal a la waifu. Le dice que encuentra otro barco. Donde bueno estas lo hacen. Pero una vez que lo encuentran. Aparece de la nada un villano malote. El cual termina capturando a la waifu acompañante. Ahí el malote le entrega a Froppy. El transmisor que llevaban. Para que le mienta al capitán y le diga que todo estaba bien. Pero ahí Froppy recuerda lo que le dijo a la waifu de que confiara en el capitán. Por lo que le termina diciendo su ubicación. Y esto obviamente recontra enoja al malote. Y comienza a atacarla. Venciéndola fácilmente. Pero cuando iba a acabar con ella. Termina llegando Selke al rescate. Logrando así terminar la misión con bastante éxito. En fin gente. Es así como por fin termina la semana. Y ya vemos a nuestro joven Midoriya despidiéndose del anciano. El cual bueno ahí de la nada le vuelve a preguntar quién era él. A lo que esta vez tras pensarlo. Le dice que él era Deku. Y bueno es así como se va. Mientras que Gran Torino piensa que a pesar de ser muy diferente. A como era All Might. Espera el día para verlo ser el héroe número uno. Y bueno es así como ya comienza el regreso a la UI. Donde Bakugo llega con su pelo repeinado. Pero del enojo. Bueno termina volviendo a la normalidad. Ahí vemos que todos se ponen al corriente. De lo que hicieron en la semana de agencias. Donde finalmente todos. Recuerdan que los más afectados fueron Midoriya. Hidakun y Todoroki. Quienes obviamente les mienten. Y dicen que Endeavor lo salvó del malote de Stain. Y ok ojito con lo siguiente. Que ahora toca la clase de All Might. El cual les da la bienvenida a la clase con una carrera. La cual se realizaría en esta zona de muchas tuberías. Por lo que sería más difícil así poder moverse. Y bueno que la persona que logre llegar a donde está All Might. Sería la que gane. Y bueno como la carrera sería con diferentes grupos. Vemos que todos hacen sus predicciones. Donde bueno al principio. Realmente nadie le tenía fe al prota. Cuando de pronto lo vemos saltando a toda velocidad por la zona. Adelantando rápidamente hasta el mismísimo Ida. Pero en eso bueno se termina resbalando. Y nada termina ganando a otra persona. Sin embargo All Might le dice. Que había quedado muy sorprendido al verlo. Además de decirle que necesitaba hablar con él después de clase. Es así como Deku llega algo nervioso a donde está All Might. Así que nada este de frente le cuenta. Que hace mucho tiempo atrás cuando recién comenzaron a manifestarse los poderes en las personas. Rápidamente el caos fue apareciendo. Pues ya las leyes que se habían creado no tenían ningún valor. Además de esto había una persona cuyo don. Le permitía robar dones. El conocido poder del All for One. Fue así como esta persona comenzó a formar un ejército. Con la cual terminó conquistando todo Japón. Sin embargo el portador de este gran poder. Tenía un hermano quien a pesar de no tener un poder. Y ser muy débil. Tenía un gran sentido de la justicia. Pero lo que pasó realmente. Es que con el tiempo. Quien tenía este poder de robar dones. Le terminó dando temerariamente un don a su hermano. Para que este se volviera más fuerte. Sin embargo ocurrió lo que ni él ni nadie pensó. Y era que este hermano débil. Tenía el poder de pasar otros dones. Y es así como terminó teniendo el don de acumular poderes. Con el don de pasar dones. Y bueno fue así como se originó el One for All. Pero el problema de todo esto. Era que el hermano malote. Es decir el All for One. Era prácticamente inmortal. Pues con su poder podía ir obteniendo dones que no lo mejezcan. Mientras que su hermano débil con el pasar del tiempo. No le quedó de otra que pasarle su poder a sus próximas generaciones. Y fue así como se fue cultivando este gran poder. Para así un día. Poder combatir contra el All for One. Y gente. Bueno realmente ese día ya había llegado. Pues All Might logró derrotarlo. O eso era lo que él creyó. Pues con todo lo que ha ido ocurriendo con los ataques. La liga de los villanos y los No-Mu. Solo apuntaba que este malote había vuelto. Es así donde el prota le interrumpe. Y le dice que él. Está preparado para lo que se viene. Y que siempre que All Might esté a su lado. Podría derrotar a quien sea. Pero esto más que animar al pobre All Might. Lo deja sin palabras. Y sin poder decirle más que un gracias. Lo deja irse. Sin embargo el problema es que es posible. Que para cuando llegue el momento de luchar. All Might puede que ya no esté a su lado. Y bueno gente. Tras esto. Pasamos nuevamente a la clase de la UI. Donde Aizawa les recuerda. Que estudien para los próximos exámenes escritos. Además de decirles que se vendría uno. Que sería práctico. Por lo que nada. Ahí vamos viendo. Que algunos tenían peores calificaciones. Como Mineta. El man del rayo láser. Kirishima. Y otros. Pero lo bueno es que ahí. La waifu momo. Quien fue la que ha tenido mejores notas. Les ofrece ayuda para los próximos exámenes. Así que los deja invitados a su casa. Y bueno. Ibakugo para nuestra sorpresa. Le ofrece ayuda a Kirishima. Para estudiar. Lo que bueno. No está nada mal ¿no? Que bueno. Y tras finalizar la clase. Ahí vemos que el prota. Todo pensativo. Se forma teoría sobre el examen práctico. Cuando de pronto aparece este pelirubio. De la otra clase. Quien bueno. Les comienza a hablar mal de ellos. Y toda la cosa. Vamos. O sea. Lo típico de este man. Cuando de pronto llega esta waifu peli naranja. Quien es como la hermana mayor. Que no que al man. Y ahí les comenta que había escuchado de las clases avanzadas. Que los exámenes prácticos serían contra robots. Por lo que bueno. Deja a todos sorprendidos. Donde bueno. Ya después de comer. Los vemos a todos reconfiados. Porque competirían contra robots. Por lo que bueno. Sería bastante easy ¿no? Pues no lo sé. Ibakugo les dice que no se confíen. Además que vemos que nuevamente. Retan a nuestro prota. Diciéndole que esta sería la prueba definitiva. Para ver quien de los dos. Era más poderoso. Por lo que le dice que se prepare. Y en fin gente. Tras esto. Llega por fin el día del examen práctico. Donde para nuestra sorpresa. El examen no sería contra robots. Sino que sería un examen. Que se realizaría en parejas. Donde estas tendrían que luchar contra un profesor. Y espera. ¿Cómo? Sí gente. Como escucharon. Ahí Aizawa nos da un spoiler. Pues él combatiría contra Todoroki. Y la waifu momo. Y otro adelanto. Sería la pareja de nada más. Ni nada menos. Que el prota. Y Bakugo. Contra. Olo Maito. Y bueno. Ahí nos muestran una anterior reunión. Que habían tenido los profes. Donde llegaron a la idea. De que los robots. Ya no serían eficientes para este examen. Por lo que esta vez. Serían los mismos profesores. Quienes combatirían. Pero para que no sea tan disparejo. Los profes tendrían una desventaja. Que les daría una chance. A los alumnos de ganar. Y bueno. Ahí nos muestran. Cuáles serían las parejas. De cada combate. Y les explican. Que tenían dos formas de ganar. La cual sería. Derrotar al profesor. Con unas esposas. Y la otra sería. Que uno de los compañeros logre huir. Donde ahí el primer combate. Sería el de Kirishima y Sato. Contra el héroe cementos. Ahí ambos comienzan con su super fuerza. A destruir las barreras del profe. Pero estos rápidamente. Se terminan debilitando. O quedando inmovilizados. Por lo que bueno. Pierden rápidamente. Y ok. Ahora pasamos al siguiente combate. En donde de pareja. Estaban la waifu Fropi y Tokoyami. Contra este profe. Que tiene pinta más de villano. Que de héroe. El cual se llama Electoplast. Este tiene la habilidad. De poder colonarse. Hasta 46 veces. Y controlar a cada uno de ellos. Ahí vemos que al principio. Tokoyami y Fropi. Logren engancharse mutuamente. Y tomar distancia con el profesor. Y bueno. Tras esto. Tokoyami saca a Dark Shadow. Quien combate con los clones. Pero el tema es que siguen apareciendo. Más y más. Y ahí de la nada. Vemos que termina creando. Un clon gigante. El cual los deja completamente inmovilizados. Por lo que ahora. El único que puede atacar. Es Dark Shadow. En eso vemos que la goifu Fropi tiene un plan. Donde termina medio que envomitando unas esposas. Las cuales rápidamente se las da Dark Shadow. Y este en su último ataque. Logra distraer al profesor. Para luego atraparlo con las esposas. Y bueno. Es así como terminan ganando el combate. Luego le toca el turno al equipo de Ojiro. Con Ida-kun. Quienes enfrentan a este man llamado Power Loader. El cual va medio que formando explosiones en el piso. En eso Ida rápidamente tiene un plan. Por lo que Ojiro se sube encima de él. Y ahí rápidamente le mete el turbo a sus piernas. Y logra ir rápidamente hacia la zona de Ida. Pero en eso hay una gran explosión. Por lo que ambos tienen que saltar. Y ahí en el aire Ida agarra a Ojiro. Y con una técnica re épica. Logra lanzarlo a máxima potencia. El cual con una esquiva al profesor. Logra salir de la zona. Ganándose el combate. Ahora pasamos al siguiente. Todoroki la waifu Momo. Ahí Todoroki rápidamente toma el liderazgo. Diciéndole a la waifu que crea objetos en cada momento. Para ver de forma rápida cuando el profe Aizawa aparezca. Sin embargo en eso la waifu se detiene. Donde bueno ya la notamos algo desmotivada. Pero ahí mientras le hablaba a Todoroki. Termina apareciendo el profe Aizawa. Quien en unos segundos termina atrapando a Todoroki. Dejándolo completamente inmovilizado. Pues si usaba su don. Este caería sobre unos pinchos. Ahí le dice a la waifu que corra hacia la salida. La cual ya muy dudosa obedece y sale corriendo. Aunque ahí el profe Aizawa le dice a Todoroki. Que su error fue idear un plan muy basado en el mismo. Pues debería de haber hablado más con la waifu. Y bueno volviendo con Momo. Esta estaba completamente temorizada. Confundida e indecisa. Pero bueno seguía corriéndose a la salida. Sin embargo el profe la logra alcanzar. Pero una vez que esta logra escaparse. Da media vuelta y se dirige hacia Todoroki. Y bueno ahí llega hacia él. Pero rápidamente vemos que el profe se acerca hacia ellos. Donde en eso Todoroki le dice que sabe que ella tenía un plan. Aparte de pedirle perdón por no haberla dejado hablar. Diciéndole que él realmente confiaba en ella. Así que es así como la waifu de la nada. Lanza unas granadas cegadoras. Con las que le da tiempo de poder sacar a Todoroki de la trampa. En la que estaba. Ahí estos corren para poder alejarse de Aizawa. Donde la waifu le explica que el poder del profe. Se había debilitado tras la pelea contra los villanos. Por lo que solo era cuestión de tiempo para que le puedan ganar. Pues debía de esperar el momento en el que el profe cierra sus ojos. Para así Todoroki usar su poder de hielo. Cosa que logran hacer. Pues ahí Todoroki lanza su máximo poder de hielo. Logrando así tener tiempo para ir al siguiente paso. Del plan de la waifu. Ahí esta se pone a crear una especie de cinta similar a la que hace el profe Aizawa. Y bueno ahí mientras el profe esperaba que ellos salieran del escondite. Ve que ambos salen corriendo. Pero completamente tapados con unas mantas. Logrando así que el profe no les robe el poder. Allí este rápidamente los detiene. Pero todo esto era parte del plan. Pues ahí la waifu con una catapulta. Lanza la tela que había creado. Para que luego Todoroki con su poder de fuego. La queme. Pues la cinta estaba creada con un material. Que le hacía volver a su forma. Logrando así capturar completamente al profe. Y bueno es así como logran ganar el combate. Y ok ahora pasamos al siguiente. El cual era de la waifu Uraraka. Con el pibe del láser. Ahí vemos que estaban siendo tragados por el poder de la profe astronauta. Porque si es mujer. Me lo dijo un pibe en los comentarios. Yo no sabía. Bueno que hay de la nada. Aoyama. Le dice de manera muy random. Si acaso le gustaba el prota. Cosa que sonroja mucho Uraraka. Y esto hace que se suelte. Acercándose rápidamente al astronauta. Cuando de pronto la waifu activa su modo PE. Y le hace un movimiento de artes marciales. Dejando inmovilizado a la profe. Logrando así ganar el combate. Y ok. Luego sigue el turno de la waifu ácido. Con este man que tira electricidad de su cuerpo. Los cuales peleaban contra el director. Que bueno. O sea literal. Solo miren su cara. El tipo está modo villano al 100%. Bueno ahí nos comentan que el director. Tiene la característica. De ser bastante más inteligente que los humanos. Por lo que bueno. Tan solo con una grúa. Les comienza a destruir todos los caminos. Que llevaban a la salida. Por lo que ya al cabo de un rato. Se les acaba el tiempo. Y pierden el combate. Bueno tras esto. La waifu Uraraka llega. A donde estaban los demás. Observando los combates. Cuando de pronto. La waifu FROPE. Se había dado cuenta. Que algo le había dicho el man de Aoyama. Donde bueno. La waifu reacciona nuevamente. Quedando completamente roja. En fin. Y ahí pasamos al siguiente combate. La pareja de Koda y Jiro. Los cuales estaban contra el profe. Present Meek. El cual luego de un rato. Los deja bastante complicados. Pues bueno. Medio que no sabían como enfrentarlo. Aunque finalmente. Gracias a Koda. Que logra usar su singularidad. De poder hablar con los animales e insectos. Logra crear un ejército de ellos. Que rápidamente dejan al profe inmovilizado. Logrando así ganar el combate. Y ok. Luego de este combate. Viene el del mamadísimo. Con la waifu invisible. Que bueno. Realmente es muy corto. Porque la waifu logra capturar al profe. En cuestión de segundos. Es que mano. O sea. Esta tipa era invisible. ¿Qué más esperaban? Y bueno. Ojito al próximo combate. El cual rápidamente parte complicado. Pues vemos a Mineta. Que estaba re desesperado. Y enojado. Pues le había tocado con el man de Sota. Sin embargo. Como su rival era Midnight. Cuando lo vio. Sota protegió a Mineta. Lanzándolo lejos. Y dándole la chance a la waifu. De que con su poder. Lo mande a mimir. Y ahí vemos que por esto. El pinche Mineta. Estaba enojado. Pues el man de Sota. Estaba en el regazo de la waifu. La que ponía extremadamente. Celoso al pinche Mineta. Pero bueno. Ahí este se pone a reflexionar. De por qué era un héroe. Dándose cuenta. Que era porque todos los héroes. Eran geniales. Por lo que él quería ser genial. Así que bueno. Una vez que la waifu. Se acerca a él. Este sale rápidamente. Y le lanza varias de sus bolas pegadizas. Con las que deja a la waifu atrapada. Logrando así de manera épica. Ganar la batalla. Y de verdad. Este pinche Mineta. Es mi ídolo. Y bueno gente. Les diría que me den un respiro. Pero ojito. Con la tremenda batalla. Que se viene ahora. Pues es el turno. De nuestro prota y Bakugo. Contra el mismísimo All Might. Bueno. Ahí comienza la pelea. Donde vemos que ahí el prota. Intenta varias veces hablar con Bakugo. Para decirle que no había chance. De ganar el All Might. Por lo que lo mejor sería oír. Ahí este se harta de escucharlo. Y le manda un madrazo. Diciéndole que se calle. Cuando de pronto All Might. Desde la lejanía. De un solo madrazo a la nada. Manda un golpe. Que destruye toda la ciudad. En un momento. Donde aparece ante ellos. Diciéndole. Que daba igual si destruía la ciudad. Pues él ahora era un villano. Esto sigue preocupando a Deku. Pensando en que deberían de huir. Pero abajo le ocurre lo contrario. Pues este se motiva. Y corre hacia él. Para atacarle. Aunque ahí All Might reacciona. Y logra agarrar de la cabeza a Kachan. Donde este a pesar de usar sus explosiones. En toda la cara de All Might. No le hace. Ni un rajoño. Por lo que la cosa sigue complicando. Cada vez más. Pues vemos a Bakugo completamente sesgado. A la idea de que él ganaría. Pues eso significaba ser un héroe. Pero ahí All Might le manda un golpe tan fuerte a Bakugo. Que lo deja muy mal. Ahí Deku recuerda a Bakugo de pequeño. Y como este siempre lo admiró. Pues nunca se dejaba perder. En eso All Might le dice a Bakugo. Que debería dejar de competir con el joven Midoriya. Pues a palabras de él. Un nivel 1 contra un nivel 50. Nunca mejorarían a la vez. Dando a entender que Bakugo era aún muy débil. Pero ahí Bakugo le dice. Que si debía ayudar al prota. Él prefiere perder. Es así como All Might se prepara para acabar con Bakugo. Sin embargo cuando estaba por hacerlo. De la nada. Deku aparece y le pega tremendo madrazo a Bakugo. Diciéndole que no diga que prefiere perder. Y bueno así logran huir rápidamente. Ahí estos discuten un momento. Donde el prota una vez más recuerda a Bakugo. El cual a pesar de aguantarse las lágrimas cuando era pequeño. Nunca se rendía. Bueno que ahí Kachan le manda un golpe a la pared. Donde tras decirle que era inevitable pelear contra All Might. Medio que idean un plan. Ahí vemos a All Might buscándolos. Cuando de la nada aparece Bakugo por detrás. Y cuando le iba a atacar le da el aviso a Deku. Quien aparece frente a All Might. Y esta vez con el cañón de Bakugo. El cual se lo lanza en toda la cara. Es así como logran escapar. Pero eso no sería suficiente para derrotar a All Might. Ya que cuando vemos que iban llegando a la salida. De la nada llega All Might. Atacándolo a ambos con una gran velocidad. En eso Bakugo de la nada le manda tremendo poder explosivo All Might. Para luego decirle a Deku que lo haría volar. Lanzando así por los aires al prota. Pero All Might no se rinde. El cual se lanza con su propio cuerpo impactando así con el prota. Dejándolo bastante herido. Pero ahí Bakugo sigue defendiendo. Donde vemos que comienza a herirse sus brazos. Pues sigue atacando con las explosiones ultra potentes. Ahí el prota lentamente se acerca a la salida. Mientras que Bakugo se deja la vida para que el prota llegue a la salida. Vemos que ahí All Might iba a mandar a dormir a Bakugo. Pues su cuerpo ya no respondía. Pero ahí de la nada y con una sonrisa. El prota llega y le da un tremendo smash a All Might. Logrando así escapar con Bakugo. Y así por fin. Gente, ganar el pinche combate. Y ok, en un repentino cambio de escena. Vemos que en la guarida del malote de Shigaraki. De pronto llegan estas dos personas. Los cuales dicen querer ser parte de la liga de villanos. Aunque medio que Shigaraki los ignora. En fin, por otra parte. Y ya volviendo a la UI. Vemos que el profe Aizawa les comenta a todos. Que se viene el campamento de entrenamiento. Que creo que se hace durante las vacaciones de verano. Bueno, que ahí vemos que todos se preparan para las vacaciones. Donde en un cambio de escena. El prota y Uraraka. Terminan juntos en el centro comercial. Sin embargo, a la waifu le entra la vergüenza. Al recordar lo que dijo el de rayos. Y bueno, huye del hogar. Sin embargo, ahí de la nada. Le aparece un fanático al prota. Que en bueno, realmente era Shigaraki. Este rápidamente deja entre las cuerdas al prota. Por lo que escucha lo que este tenía que decirle. Y bueno, resulta que tras el incidente de Stain. Todos los medios de comunicación no dejaban de hablar. De lo genial y conviccioso que fue este discurso que dio. Sin embargo, Shigaraki dice que odia a Stain. Donde ahí le pregunta al prota por qué la gente estaba ignorándolo. El cual termina diciéndole que las convicciones que tenía Stain. Estaban relacionadas directamente con All Might. En cambio, él solo parece ser alguien sin ninguna convicción. Esto termina aliviando a Shigaraki. Pues todo esto le hizo recordar que él también tenía una clara convicción. Y esta era acabar con All Might. Y ahí de la nada vemos que llega Uraraka. Donde el malote rápidamente lo suelta. Y se desaparece entre la gente. Sin embargo, más tarde lo vemos una vez más. Diciendo que él realmente siempre ha tenido un objetivo. El cual era crear un mundo sin All Might. Y exponer lo frágil que es la justicia. ¡Azumé! Y wow, wow, tranquilo que eso ya lo veremos. Pero, ¿cómo fue que el prota terminó así de herido? ¿O también All Might? Pues bueno, todo esto comenzará con un nuevo ataque de la Liga de Villanos. Y bueno gente, la tercera temporada comienza recordándonos. Que la Liga de Villanos sigue preparándose. Sobre todo Chigaraki. Quien hará todo lo que esté a su alcance. Para crear un mundo sin el héroe símbolo de la paz. O sea, All Might. Y bueno, tras este comienzo, algo espeluznante. Vemos a nuestro joven Midoriya. Quien se está preparando para el campamento de entrenamiento. Y tranquilo, que ya te cuento sobre eso. Además de decirnos que hay varias veces. Que aún no se cree que la persona que siempre admiró le haya dado su poder. Y en fin gente. Justo ahí toca la puerta de casa del prota. Ya que resulta que Kaminari y Mineta. Lo habían ido a buscar para ir a la piscina de la UI. Ya que así podrían entrenar para ir al campamento de verano. Y no sé gente, pa' mí que quieren ver otras cosas. Ahí rápidamente vemos que llegan al lugar de los profesores. Donde le comentan al profe Aizawa que habían pedido la piscina. Así que nada, ella cuando se estaban preparando. Vemos que todo había sido plan de Mineta y Kaminari. Pues resulta que Mineta unos cuantos días atrás. Se enteró que las chicas se habían puesto de acuerdo. Para ir a la misma piscina de la UI. Por lo que bueno, estos dos cochinos esperaban encontrarse. A todas las chicas en traje de baño. Y bueno, al final se terminan encontrando a todas. Pero a todos los chicos. Los cuales se estaban preparando para entrenar. Y todo esto debido a que el prota los había llamado. Para que aprovecharan la ocasión. Y a pesar de que esto es un duro golpe para el plan de Mineta. Vemos que las waifus están con un suculento traje de baño completo. Y a la gente le quitan lo divertido la vida. Y bueno, ahí vemos que Ida Kun toma estos dos cochinos. Y es así como comienzan todos a entrenar. Donde bueno, los cochinos quedan más cansados que yo. Cuando el profe de gimnasia me hacía correr. Ahí vemos que el prota seguía dando todo en cada momento. Y en eso Ida Kun se le acerca. Y le admite que la primera vez que lo vio. Lo había mirado menos. Sin embargo, cuando vio que había sacrificado el examen. Para salvar a la waifu a la K. Ah, comenzó a darse cuenta de lo increíble que era. Además que ahí el prota recuerda todo lo que ha ido logrando. Con el pasar de sus días en la UI. Para luego concluir que deberá de seguir esforzándose al máximo. Para ser un héroe como el Might. Y bueno gente, justo ahí llega Bakugo. Que le dice que obviamente se siga esforzando. Pues si no, él no podría haber perdido contra un man como el prota. Y bueno, que la llegada de Bakugo motiva a Ida Kun. A que todos los chicos realicen una competencia de nado. Donde bueno, esto comienza rápidamente. Así vemos que algunos medio que usaban los trucazos. Como yo cuando jugaba al GTA. Gente, que buenos recuerdos. Bueno que ahí justo el prota por muy poco. Logra ganar la Ida. Y en esto también nos recuerdan por todo lo que pasó Ida. Y bueno, no solo él. Sino que también Todoroki. Yo que en el fondo ambos habían logrado superarse. Gracias a nuestro prota. Donde por otro lado vemos ahí. Unas escenas del gran Oromaito. Quien había derrotado al Noomu. Y luego vemos a Endeavor. Y al final el encuentro de Chigaragi con el prota. Todo esto lo estaban analizando All Might y su amigo de la policía. Donde piensan que pronto podría venirse un próximo ataque. Y en fin gente. Luego de esto pasamos a la final. Digámoslo así. Entre Bakugo, Todoroki y nuestro prota. Y ya cuando vemos que todos estaban a tope. De la nada se les borra sus poderes. Pues había llegado el profe Aizawa a echarlos. Ya que el tiempo de usar la piscina había terminado. Y bueno, ahí Bakugo se va todo emputado a su casa. Pues quería vencer al prota y a Todoroki. Ahí Kirishima le dice que se acalma un poco. Pues ellos al fin y al cabo eran sus compañeros. Pero ahí Bakugo responde que eso daba completamente igual. Pues para lograr ser el número uno. Tendría que superar a cualquiera que se le ponga por delante. Bueno, así pasa la noche. Y vemos al prota en la playa. Donde realizó su primer entrenamiento. Donde de la nada llegó All Might. Quien le pregunta que hace allí. Y bueno, en eso nuevamente nos ponemos nostálgicos. Y recordamos todo lo que había pasado con el prota. Bueno, ya saben, su encuentro con All Might y como este. Decidió darle su poder. Para finalmente terminar respondiéndole. Que estaba ahí porque se fue el lugar en donde todo comenzó. Y bueno gente, no se relajen tanto. Ya que ahora pasamos nuevamente con los villanos. Ahí vemos que en la típica guarida de Chigaraki. Aparece este man. Quien habla sobre que había reunido un grupo de villanos. Donde bueno, básicamente les dice. Que la espera valdría la pena. Además que este man les menciona. Que todos estos villanos habían unido al grupo. Ya que eran fieles a Chigaraki. Y ok gente, ya pasamos a un nuevo día. Donde el profe Aizawada inicia el campamento de verano. En eso la waifu Araka, recontenta. Se acerca bastante al prota. El cual, bueno, se pone re nervioso. Y luego la waifu también se da cuenta. Y de los nervios se pone reanimada. Con lo del campamento de verano. Por otro lado ya vemos al pelirubio. De la clase B. El cual ya andaba ahí molestando a nuestra clase. Pero bueno, como siempre. La waifu pelinaranja lo noquea. En eso también el pinche cochino de Mineta. Se percata que estarán todas las waifus de la otra clase. Por lo que bueno, se pone en modo plus ultra. Pero, plus ultra de cochino. Bueno luego de esto. Ya vemos que todos van divirtiéndose en el bus. Pero luego de un rato ver que llegan a una especie de mirador. Cuando ahí de pronto. Hacen su kawaii entrada a estas dos waifus heroínas. Llamadas. Las Pussycats. Y espera. Pussycats. En fin. Que ahí rápidamente el prota. Las termina reconociendo. Y se pone modo otaku. Pues bueno, termina hablando de más. Y una de las waifus gato. Medio que se enoja por decir algo de su edad. En fin gente. Cosas del anime. Ahí por cierto. Vemos que junto a las waifus. Hay un niño que bueno. No tiene pinta de estar contento. Y por otro lado. Ahí las waifus les dicen. Que la zona donde pasaran estos días de entrenamiento. Se encontraba al otro lado del bosque. Por lo que. Ya saben lo que tendrán que hacer, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí de la nada la waifu los lanza lejos por el barranco. Para luego decirles básicamente dos cosas. Una que podrían usar sus poderes. Y la otra es que los usen para derrotar a las bestias del bosque. Y así llegar al refugio. En eso mi neta que estaba que semeaba. Se termina encontrando con una bestia. Pero el prota por pocos logra salvarlo. Y bueno, así es como comienzan todos a idear estrategias. Para ir derrotando a las bestias. Lo que bueno, al principio se ve que lo hacen bastante bien. O sea, de verdad que parecen todos unos pros. Sin embargo, fue así como pasó la tarde. Y finalmente nuestra clase 1A termina llegando. Pero, ¿a qué costo gente? O sea, mire, los están en la F máxima. En fin, ahí no me pregunten por qué. Pero una de las waifu se interesa bastante por el grupito del prota. Y los demás. Pero ahí el prota termina cagándola de nuevo. Con el tema de la edad de la waifu. Pero bueno, ahí el prota termina preguntando. ¿Quién era el chico que iba con ellas? Donde, bueno, lo terminan presentando como gota. Ahí el prota todo amable intenta saludarlo. Y presentarse. Pero el pinche niño va y le manda tremendo golpe. En los huebardos del prota. Donde, por cierto, ahí va Kugo. Miraba como típico padre que ve a su hijo que le copia algo. En fin, gente. Tras esto ya vemos que todos se ponen a recuperar energías. Donde comen como verdaderos cerdos. Para finalmente tomar aguas termales. Donde, como es de esperarse. Ahí el pinche cochino de Mineta. Se pone a intentar ver a las waifus del otro lado. Pero cuando iba llegando a la cima. El man del gota lo intercepta. Y lo tira de un salabazbetón. Sin embargo, al final es Cota quien mira las tramas de las waifus. Y se tropieza de la emoción. Donde el prota por poco logra salvarlo. Ahí ya vemos que Cota había quedado desmayado. Y bueno, a cualquiera le hubiese pasado. Después de haber visto semejantes tramardas de esas waifus. Gente, increíble. Bueno, que ahí el prota estaba preocupado por la actitud de Cota. Porque, bueno, no te lo había comentado. Pero el chico siempre decía que consideraba estúpidos a todos los que intentaban ser héroes. Donde, bueno, ahí las waifus gato. Terminan diciéndole al prota que sus padres fueron héroes que murieron en combate. Y es por esto que el joven Cota quedó traumado. Y desde ahí que odia a todos los héroes y los poderes. En fin. Es así como termina pasando otro día. Y ya vemos al profe Aizawa con nuestra clase 1A. Ahí el profe le pide a Bakugo que lance una pelota como la primera vez que lo hizo en el test físico. Pues quería ver cuánto había mejorado. Sin embargo, cuando esté la lanza, solo había mejorado un poquitito su marca. Y bueno, que ahí el profe les dice que durante este tiempo han mejorado mucho en su destreza mental. Y también en lo técnico. Pero que realmente en términos de fuerza no han cambiado nada. Por lo que durante estos días, a palabras del profe Aizawa, entrenarán tanto que querrán morir. Bueno, que ahí de la nada pasamos con la clase 1B. A la cual ahí el profe les explica. Que durante el campamento se dedicarán a usar sus poderes más allá del límite. Para así generar mucha más resistencia y volverse más fuertes. En eso se encuentran con todos los de la clase 1A. Donde ya vemos que por ejemplo Bakugo está haciendo explosiones. Todoroki usando sus fuegos y hielos a la vez. El man de las cintas las crea hasta no poder más. Kaminari usa electricidad hasta ponerse burro. Aoyama hace la Yugoki hasta que su ombligo no da más. La waifu Uraraka rueda con una bola de gravedad para no vomitar arcoiris. Nuestro Ida Kun corre como si tu mamá te persiguiera con la chancla. El man de Sato come pastel como cuando tu abuela hace un postre y te lo vas a comer a escondidas. Y espera, ¿eso solo lo hacía yo? Bueno, no sé, dale like y suscríbete si lo hacías. Bueno gente, ¿en qué íbamos? Ah, verdad. Ahí vemos que a las waifus gatos se le unen dos integrantes más. ¿Otra waifu gato y un waifu gato? Y espera, ¿cómo? Bueno, que este man está mamadísimo. Así que se pone a entrenar con el prota. El cual, bueno, lo pone hasta arriba de entrenamientos. Sin embargo, el prota recuerda a All Might y se remotiva. Y en fin. Es así como termina esta larga jornada de entrenamientos. Donde vemos que las waifus dejan todos los recursos para que esta vez sean los mismos estudiantes quienes se preparen sus comidas. Ahí vemos que todos colaboran para ir preparando las cosas. Aunque, bueno, Bakugo explota todo y no logra hacer mucho que digamos. Pero, bueno, bueno gente. Así es como pasa la noche. Cuando ahí el prota se percata que Kota pasa de todo el mundo y se aleja del grupo sin siquiera comer algo. Bueno, que ahí va a buscarlo y lo termina encontrando. En eso intenta hablar un poco con él. Sin embargo, Kota lleno de odio. Le dice básicamente que detesta todo lo relacionado con los héroes. Pues estos se los pasaban entrenando para luego intentar matarse a golpes con los villanos. Cosa que no le veía sentido. Ahí el prota le habla sobre que tenía un amigo que no tenía ninguna singularidad. Pero que él siempre hacía como si nada mal ocurriera. Y seguía entrenando. Diciéndole al final que si rechazaba tanto los dones. Solo terminaría siendo doloroso para él. Y en fin gente. Tras esto y de la nada. Vemos a esta waifu junto a estos otros dos manes. Y eso obviamente no son estudiantes. Pues se trata de nada más ni nada menos. Que un grupo de villanos. Los cuales estaban esperando el momento para atacar el campamento de verano. Y ok gente. Así nuevamente pasa otro día de entrenamiento. Donde entre todo esto el prota. Le pregunta el profe Aizawa por qué los demás profes no estarían ahí. Entre ellos obviamente es All Might. A lo que el profe le comenta que tras el ataque de los villanos. Se dieron cuenta que lo mejor sería. Alejar a los estudiantes de All Might. Pues parecía ser el punto de mira de todos los enemigos. Y bueno. Tras esto ya pasa el resto de día. Hasta la tarde. Donde nuevamente todos preparaba la cena. En eso Todoroki le pregunta al prota. Acerca de para qué quería saber sobre All Might. A lo que bueno. Haideku se la sincera. Y le dice que era porque quería saber qué haría All Might. Para ayudar a Kota. Y bueno. Ahí le aprovecha de preguntar a Todoroki. ¿Quién piensa que realmente al ser dos desconocidos. Las palabras no servirían de nada. Si no estaban acompañadas de una acción. Lo que bueno. Al fin y al cabo. Le hace mucho sentido al prota. Y ok. Así que pasamos a la noche. Donde las waifus organizan una actividad de terror. En esta vemos que se dividen en grupos. Y quienes logren asustar a más personas serían quienes ganen. Aunque bueno. Ahí el prota. Termina quedando solito. Mientras que los demás ya van avanzando. Sin embargo. Ahí de la nada. Un grupo de la clase B estaba todo chill. Cuando de pronto les llega una gran cantidad de aire venoso. Donde una del grupo cae dormida. Mientras que los otros logran resistir. Pero la cosa se pone peor. Pues en eso vemos que uno de los villanos. Atrapan a una waifu gato. Dejando muy preocupados a los demás profes. Pero quien realmente estaba preocupado. Es nuestro joven Midoriya. Por el pequeño Kota. Ahí vemos que este estaba en su guarida secreta. Donde recordaba las palabras del waifu gato. Quien le decía que algún día conocería a un héroe. Que arriesgue su vida por él. Y que ahí lo entendería todo. Pero bueno. En eso volvemos cinco minutos atrás. Donde vemos al profe Aizawa. Con un grupo de estudiantes. Que tendrían clases extras. Por reprobar los exámenes. En eso terminan topándose con el pelirubio. Que como siempre. Se pone a molestarlos. Pero en eso de la nada. Todos escuchan que la waifu gato. Les manda un mensaje por telepatía. Acerca de que unos villanos. Se habían infiltrado en la zona. Bueno. Ahí el profe Aizawa. Deja al grupo con este profe. Y se va corriendo a rescatar a los demás. Pero nada más salir. Es atacado por este man. Que tiene una especie de fuego azul. Y bueno. Ahora pasando con el grupo del prota. Vemos que los villanos se presentan. Diciendo que ellos. Siguen la ideología del asesino de héroes. Stein. Ahí también vemos que los villanos. Habían inmovilizado a una de las waifus. Por lo que la cosa. Se puso complicada. Sin embargo. Y los demás héroes. Le dicen a los estudiantes. Que huyan del lugar. Pero ahí Midoriya. Nota la preocupación de la waifu. Por el pequeño Kota. Así que ahí le dice. Que él sabe dónde estaba. Por otro lado. Vemos al grupo de las waifus. De la clase B. Cuando de pronto. Se encuentran con sus compañeros. Quienes. Gracias a la waifu Momo. Lugraron estar a salvo. Con unas máscaras para respirar. Bueno. Que ahí de la nada. Tetsu Tetsu. Les dice que él lucharía. Pues todo este tiempo. Se ha sentido inferior. A la clase 1A. Pues lo que le faltaba a ellos. Era saber enfrentar las crisis. Y ok. Ahora pasamos con el joven Kota. Quien se encuentra. Con este man enmascarado. En eso intenta huir. Pero el man lo detiene rápidamente. Y cuando ve su rostro. Recuerda que una vez. Viendo las noticias. Vio que el culpable de la muerte de sus padres. Había sido nada más ni nada menos. Que el mamadísimo que estaba frente a él. Esto recontra asusta al joven. Pero ahí cuando iba a ser acabado por el malote. Justo llega el prota a toda velocidad. Logrando salvarlo. Ahí vemos que se arma de valor. Y le promete a Kota que lo salvará. Y bueno. Ahora pasamos con Baku y todo Loki. Los cuales iban atravesando el bosque. Y ahí de pronto se encuentran frente a ellos. A este man que parece sacado de una película de terror. Tras esto pasamos a la pelea de las Pussycats. Ahí vemos que logran hacerle frente al man que parece Tortuga Ninja. Y el mamadísimo también sigue luchando. Con el malote de las gafas de sol. Y en fin gente. Ahora se viene lo interesante. Pues volviendo con el prota. Ahí vemos que el malote se burla de él. Por haber dicho que iba a salvar al pequeño. Donde bueno. Además le dice que justo se había topado. Con una de las personas a las que había que acabar. Y bueno. Es así como el malote rápidamente se acerca para atacar. Y en eso el prota se defiende con su brazo. Pero el malote lo lanza lejos. Ahí aprovecha y le pregunta si sabe en donde estaba Baku. Y bueno. Como este no responde. Vuelve con otro ataque. Que esta vez por poco logra esquivar. Pero gente. El malote es muy rápido. Pues aunque haya logrado esquivarlo. Le manda otro golpe. En eso el prota intenta mandarle un smash. Pero no le hace nada. Donde ahí este le explica que su don. Le permitía fortalecer sus músculos. Por lo que a mayor cantidad de músculo. Más rapidez y fuerza tenía. Ahí vemos que sigue destacando al prota. Cuando de pronto. Cota le lanza una piedra. Recalcándole que él fue quien había acabado con sus padres. Y que por tipos como él. Siempre las cosas acababan mal. Ahí el malote le dice que todo fue culpa de sus padres. Al querer enfrentarse a alguien tan fuerte como él. Y ahí rápidamente se prepara para acabar con Cota. Pero justo ahí el prota a gran velocidad. Logra agarrarse al malote. Pero cuando este pensaba que iba con el mismo poder de antes. El prota le recalca que no se trataba si era menos fuerte que él. Pues el trabajo de un héroe era arriesgar la vida. Para salvar a los demás. Lanzándole así gente. Un smash al 100%. Y bueno así logra salvar a Cota. Sin embargo su brazo estaba completamente destrozado. Pero gente. Ahí de la nada. El malote vuelve a levantarse. Acercándose así lentamente hacia Mediodía. Quien intentaba ganar tiempo como puede. Pero ahí ya el villano le dice que se acabó el juego. Pues ya se dio cuenta que era muy fuerte. Por lo que ahora iría con todo su poder. En eso el prota se pone a pensar en qué podría hacer. Si huir para encontrarse con los profes. Cosa que bueno es imposible. Pues el villano los atraparía. Por lo que solo le queda la opción de luchar. Ahí Cota le suplica que se vayan. Pero nuestro prota ya está preparado. Yendo nuevamente con su buen foror al 100%. Sin embargo gente. Ahí el malote le dice que esta vez. Era más débil que el anterior golpe. Pero el prota dice que todo estaba bien. Sin embargo gente. El prota ahí da todo lo que tiene. Pero no es suficiente. Pero ahí cuando el malote estaba por acabar con Midoriya. El pequeño Cota lo intenta detener lanzándole agua. Esto lo ve el prota. Quien logra así sacar fuerzas de la chota. Y con un increíble poder. Logrando así encestarle tremendo golpe al malote. Lanzándolo lejos. En eso Cota recuerda las palabras de la waifu. Quien le decía que si. Sus padres habían sido derrotados. Pero que muchas vidas fueron salvadas gracias a esto. Recordándole así que algún día conocerá a alguien que lo salvaría. Y que eso convertiría en su verdadero héroe. Y bueno en un cambio de escena. Vemos a Chigaraki. Quien decía que todo su plan iría bien con estos villanos que reclutó. Sin embargo ya vemos que uno de ellos. Y por cierto. Uno de los más poderosos. No pudo hacerle frente a nuestro prota. El cual bueno. Ahí le dice a Cota. Que aún había algo que tenía que hacer. Ya que si él había enfrentado a un enemigo tan fuerte. Solo podría significar que había más villanos con ese poder. Por ende sus amigos corrían un gran peligro. Por lo que lo primero sería encontrar al profe Aizawa. El cual lo vemos que iba saliendo de este lugar para ayudarlos. Cuando de pronto habíamos recordado que este villano le lanzó un ataque. Pero rápidamente logra detenerlo. Mandándole así unos buenos madrazos al malote. Cuando de pronto aparece en el grupo de Ida-kun. Para avisarle de todo lo que estaba ocurriendo. En eso vemos que el malote de la nada. Se termina desintegrando. Sin antes decirle al profe Aizawa. Que pronto todos sus alumnos serían acabados. Bueno ahí por fin vemos que el prota. Se encuentra con el profe Aizawa. A quien le entrega Cota. Y le dice que tiene que decirle algo muy importante. A la waifu Mandalay. Una de la waifu Kato. Pero ahí el profe lo detiene. Y le dice que si acaso hará lo mismo que la última vez. Recordándonos que había usado sus poderes sin permiso. Pero bueno en eso. Vemos a la waifu Mandalay. Peleando con este villano. Cuando de pronto. ¡Pum! De la nada llega el prota. Ahí rápidamente le dice a la waifu. Que Cota estaba bien. Y que a nombre del profe Aizawa. Le pide que avise a todos los estudiantes. Que tienen permitido usar sus poderes. Ahí rápidamente la waifu les avisa a todos. Por telebatía. Donde por otro lado vemos que Cota. Ahí todos tristes le pregunta al profe. Es que el joven Midori ya estaría bien. Diciéndole además que ni siquiera pudo disculparse. O darle las gracias. Por haberlo ayudado. Pero en fin gente. Volviendo con el prota. Vemos que este nuevamente. Se iba del lugar. Pero le pide a la waifu que también avise que Bakugo. Era uno de los objetivos de los villanos. Ahí Bakugo al escuchar esto. En vez de pensar con la cabeza. Piensa con los puños. Y se motiva para acabar con el villano. Pero ahí Todoroki hace lo que puede. Para calmarlo un poco. Y ok. Ahora volviendo con el man de Tetsu Tetsu. Este vemos que iba corriendo sin rumbo. Cuando ahí esta waifu le explica. Que toda esta niebla venenosa estaba girando en círculos. Por lo que significaba que había un villano. Que la estaba produciendo en el medio. Así que ahí vemos que van directos hacia él. Pero este como ya los esperaba. De frente ataca al pibe. Dejándolo sin su máscara para respirar. Además de estar completamente inmovilizado. Tras los repentinos disparos. Que le estaba haciendo el manote. Sin embargo ahí la waifu que lo acompañaba. De la nada usa su don para distraer el malote. Logrando así que Tetsu Tetsu de un solo madrazo. Mande a mimir al villano. Bueno gente. Ahí el prota iba corriendo. Tratando de encontrar a Bakugo. Pues sabía que corría un gran peligro. Sin embargo ahí de la nada. Es atacado por Dark Shadow. Aunque por suerte. Shoji lo logra salvar. Diciéndole que tras el ataque de los villanos. Tokoyami se vio obligado a liberar su Dark Shadow. Sin embargo por la oscuridad de la noche. Que este se había descontrolado por completo. Por lo que ahora el objetivo sería. Liberar a Tokoyami. Bueno que ahí Shoji nos explica. Que tras el ataque de uno de los villanos Tokoyami. Se dejó llevar por la ira. Y terminó liberando a su Dark Shadow. Dejándolo así completamente. En modo rotísimo. Pero que al mismo tiempo. Vea a cualquiera como un enemigo. En fin gente. Ahí Shoji. Le dice que no quiere dejar a su amigo sufriendo de esta manera. Por lo que en cuanto al prota. Tendría que decidir. Si quedarse. Y ayudarle a rescatar a Tokoyami. O irse para salvar a Bakugo. Y ok. Volviendo justamente con Kachan. Vemos que junto a Todoroki. Estaban bastante la F. Pues el enemigo no les dejaba en ningún momento. Un espacio para que lo ataquen. Pero ahí de la nada. Se escucha que algo viene a gran velocidad. En eso vemos que Deku. Le había pedido a Shoji. Que corriera a toda velocidad hacia Bakugo. Para que así puedan calmarlo junto a Todoroki. Pues ambos tenían poderes. Que arrojaban grandes cantidades de luz. Bueno que ahí Bakugo espera unos segundos. Para que Dark Shadow. Acabe con el enemigo. El cual literalmente lo hace verga en unos segundos. Y bueno. Así terminan liberando a Tokoyami. El cual después de todo este desmadre. Les pide disculpas a Shoji y a Midoriya. Pues no había sido capaz de controlar su ira. Cuando atacaron los villanos. Pero bueno gente. Que ahí vemos que no tienen tiempo para hablar. Así que rápidamente se ponen a idear un plan. Para poder evitar que capturen a Bakugo. Donde bueno. Ahí mientras idean el plan. Bakugo los miraba con una cara. De que verga se está ocurriendo. En fin. Así finalmente todos comienzan a moverse. Pero ahí en un cambio de escena. Vemos a esta waifu pelirubia llamada Toga. La cual se encuentra justo frente. A la waifu Azui y a la waifu Uraraka. A las cuales medio que les predica un rato a la palabra. Y luego las ataca sin pensarlo. Ahí Azui intenta sacrificarse ellas. Y dejar que Uraraka huya. Y cuando digo sacrificarse. Es porque la waifu villana. Rápidamente había inmovilizado a la waifu Azui. Sin embargo ahí cuando iba a cavar con ella. Llega Uraraka en modo diosa. Y aplica las técnicas re épicas de artes marciales. Logrando así inmovilizar a Toga. Pero ahí la waifu comienza a hablarle. Sobre que ambas se parecen. Pues se le nota a la waifu Uraraka que a alguien le gusta. Y que quiere ser como esa persona. Esto distrae a la waifu. Logrando así que la malota le inyecta un aparato. Para sacarle de su sangre. Pero ahí de la nada. Justo llega el grupo del prota. Haciendo así que la villana huya sin pensarlo. Ahí el prota se alegra de que todos estén bien. Diciéndole a las waifu que se les unan. Pues ellos estaban protegiendo a Bakugo. Pero el problema es que tanto Tokoyami. Como el mismísimo Bakugo. Habían desaparecido. Y lo que faltaba gente. En eso de la nada aparece este men enmascarado. Quien le dice que él fue quien había tomado prestado a Bakugo. Diciéndoles que este tenía mucho potencial como villano. Por lo que querían ofrecerle ser parte de la liga de villanos. Y bueno que es así como el malote. Dale aviso de que habían capturado el objetivo. Por lo que se pone a huir del lugar. Pero nuestro grupo no se da por vencido. Corriendo lo más rápido que pueden. Sin embargo a ese ritmo no podrían hacer nada. Por lo que al prota se les ocurre un plan. Donde rápidamente juntan todas las habilidades del grupo. Y lanzan volando así al prota. A Choye y a Todroki. Logrando meterle tremendo madrazo al villano. Pero al mismo tiempo cayendo juntos a otros villanos. Y bueno gente. Tras esto. Volvemos con el grupo que se había quedado resguardado. Ahí vemos que todos querían ir a luchar contra los villanos. Para apoyar a sus compañeros. Sin embargo ahí de la nada. Este villano de la otra vez. Que por cierto se llama Toya. Llega al lugar para atacarlos. Aunque justo en ese momento llega el profe Aizawa. Que les explica que realmente. Esa era solo una copia. Que podía desintegrarse. Y que esto lo hacía el villano. Para mantener despistados a los profesores. En fin gente. Ahora volvemos con el grupo del prota. Quienes justo caen es en donde estaban los demás villanos. Ahí comienzan un enfrentamiento. Pero a los segundos vemos que estos. Ya se estaban preparando para irse. Cuando hay el enmascarado que parece mago. Se da cuenta que algo le faltaba. Por lo que ahí Shoji confirma su teoría. Y es que ahí mantenía capturados a Baku y a Tokoyami. Justamente en estas bolitas que Shoji había logrado robarle. Ahí vemos que todos comienzan a oír. Sin embargo el enmascarado les revela. Que realmente él aún tenía capturado a los demás. Y que las canicas que ellos habían tomado. Eran solo trozos de hielo. Ahí vemos que todos corren para lograr alcanzar al malote. Sin embargo. Ya era muy tarde. O tal vez no. Ya que ahí de la nada. Aoyama. Con su rayo láser en el último segundo. Logra darle justo la cara al malote. Logrando así que este suelte las canicas. Ahí todos corren. Pero de la nada. El cuerpo del prota ya no le responde. Donde ahí Shoji logra rescatar una. Pero lamentablemente. La suelte para Todoroki. No estuvo de su lado. Pues ahí el malote logra tomarla. Mostrándonos que justamente era donde estaba Bakugo. Y en eso vemos que se van lentamente por la niebla. Donde el prota corre hacia Bakugo. Pero no logra nada. Quedando ahí el prota completamente desesperado. Y bueno. Tras esto vemos que a los minutos después. Terminan llegando todas las autoridades al rescate. Donde vemos que esta vez hubieron muchos heridos. Quedando hasta un profe con daños graves. Y obviamente es lo peor de todo. Que un estudiante había sido capturado por la liga de villanos. Bueno que ahí de la nada pasamos a una reunión. Entre los de la UI. Donde analizan todo lo ocurrido. Y ahí vemos que All Might estaba muy impactado con todo. Pues mientras todo esto ocurría. Él estaba relajándose. Pensando en que todo estaba bien. Y bueno. Por otro lado. Ahí de la nada. El man de Mr. Mick toca el tema. Que existe la posibilidad de que haya un traidor entre ellos. Pues el campamento de verano había sido una actividad planeada. De forma ultra secreta. Donde muy pocos tenían información. De donde se realizaría. Y bueno gente. Que ahí al final el director. Les dice que no es momento de discutir por eso. Sin siquiera tener evidencias. Por lo que lo importante ahora. Es velar por la seguridad de los estudiantes. Y en fin. Que ahí All Might recibe una llamada de su amigo de la policía. Quien estaba ahí interrogando a los profes. Que estuvieron en el incidente. En fin. Que la cosa ahí. Es que le da una buena noticia. Y es que habían logrado. Dar con el paradero de los villanos. Pues resulta que habían estado investigando. Y finalmente. Habían logrado identificar un antiguo bar. En donde casi seguro. Estaban escondidos los de la liga de villanos. Y ok. Tras todo esto de los villanos. Vemos que el pro estuvo durante más de un día. Sin despertar. Por la gravedad de sus heridas. Lo bueno es que Recovering Girl accedió a curarlo. Pero bueno. Que igual estuvo muy grave. Ahí de la nada. Vemos que entran a verlo. Todos los de la clase 1A. Donde ahí le informan al prota. Que algunos aún siguen heridos. Y bueno. Ahí Todoroki. También recuerda que Bakugo no estaba. Ahí. Nuestro prota. Les dice que All Might. Una vez le dijo. Que él no podía salvar a aquella gente. Que no alcanzaba. Pero nuestro prota. Sin embargo. Dice. Que él no había sido capaz de salvar. A quien estaba. Frente a él. Y bueno. Que ahí de la nada. Kirishima le dice. Que aún pueden salvarlo. Donde ahí le comenta. Que el día anterior. Justo se había encontrado con Todoroki. Para ir a ver al prota. Pero de camino. Terminaron escuchando. A la waifu Momo. Que hablaba con All Might. A quien le informa. Que durante el ataque de los villanos. La waifu había logrado ponerle. Un rastreador a Nomu. Logrando así darles la ubicación. De los enemigos. Y bueno. Ahí volviendo con todos. Vemos que Ida con recuerdo. En los problemas. Que se habían metido. Tras vencer a Stain. Por lo que de la nada. Explota. Y les dice. Que no hagan pendejadas. Pues eso ahora. Es trabajo de los profesionales. Ahí Kirishima le dice que sí. Que sabe que lo que quiere hacer. Es una estupidez. Pero que el no haber podido. Salvar a su amigo. Es algo que no lo dejaría. Ser un buen héroe jamás. Bueno gente. Tras toda esta tensión. Para ver. Que es lo que realmente harían. Nuestros futuros héroes. Sin antes ver que Kirishima. Le dice al prota. Que si quiere ir con ellos. Lo harían esa misma noche. Bueno. Tras esto. Vemos que el doctor. Le dice al prota. Que realmente esta vez. Había excedido mucho. El límite de su poder. Por lo que si llegara a ser lo mismo. Unas dos veces más. Podría quedar con consecuencias. Para toda su vida. Tanto así. Que no podría mover los brazos. Nunca más. Esto realmente afecta al prota. Pero bueno gente. O sea. Nuestro prota es un pinche crack. Arriesga su vida. Para salvar a todos. Tras esto. El prota. Vemos que recibe una carta de cota. Y bueno. También le pide perdón. Por haberle pegado a los huevos. En fin. Así pasa la tarde. Y lo bueno es que al prota. Ya lo habían dado de alta. En el hospital. En eso lo llama a su mamá. Quien de la nada. Le dice que si acaso. No puede estudiar en otra parte. Que no sea la IOI. Y ok gente. Por otro lado. Ahí vemos que la liga de héroes. Comienza a juntar a los más fuertes. Para una operación de rescate. Donde de verdad vemos. Que son una banda de héroes. Pero bueno gente. La situación lo amerita. Por otro lado. Ya vemos que se hace de noche. Y ahí Todoroke y Kirishima. Estaban esperando a ver si la waifu momo. Accedía a darles una copia. Del transmisor del enemigo. Cuando ahí de la nada. Llega el prota junto a la waifu. Donde bueno. Tras discutirlo un rato. Llega Ida-kun. Que le termina mandando. Tremendo matrazo al prota. Para luego decirle. Que él también se preocupa mucho. Por ellos. Además de contarle. Que bueno. Tras haberlo visto tan herido. Le recordó la imagen de su hermano. Por lo que no permitiría. Que volviese a ocurrir algo así. Así que bueno. Finalmente vemos que la waifu momo. Dice que ella confiaba en el plan que tenían. Pues este estaba basado en rescatar a Bakugo. Sin pelear. Esto medio que sorprende a Ida. Pero finalmente. En base a esto. Termina diciéndoles que él. Iría con ellos. Para así detenerlos. En caso de cualquier tipo de enfrentamiento. Que quieran empezar. Bueno que al final. Todos se embarcan. En esta operación de rescate. Donde ya una vez que toman el tren. Y llegan a la ciudad. En donde estaba el enemigo. Vemos que la waifu momo. Se le ocurre la idea de disfrazarse. Para evitar así. Cualquier tipo de sospecha del enemigo. Así que bueno. Ahí vemos que todos toman diferentes estilos de ropa. Donde el prota. Bueno. Queda como si fuera un delincuente. En fin. Que ahí mientras se dirigían al lugar. Vemos que el profe Aizawa estaba en la televisión. Siendo cuestionado. Por todo lo ocurrido en la UI. Y ahí en un repentino cambio de escena. Vemos a los villanos. Que estaban ahí predicándole la palabra a Bakugo. Para que se una a ellos. Ahí el malote. Y les dice a los demás que lo suelten. Pues al fin y al cabo. No podría hacer nada. Pero ahí apenas lo sueltan. Le manda tremendo golpe al malote. Diciéndoles que él no tiene ni de cerca pensado. Unirse a ellos. Bueno. Ahí volvemos con el profe Aizawa. A quien el reportero le estaba metiendo mucha presión. Con sus cuestionamientos acerca de la UI. Pues realmente esta situación. Estaba afectando mucho a la institución. Pero ahí este. Logra calmar sus emociones. Y nuevamente se disculpa por todo lo que ha ocurrido. Además de decirle que si los villanos se piensan que podrían llevar a Bakugo al lado malo. Estaban claramente subestimando el potencial del IOI. Y en fin gente. Ahí ya vemos que nuestro grupo de héroes llega a la zona. En donde estaba el transmisor. Donde ahí el pelota se pone a pensar mucho en la forma de poder salvar a Bakugo. Sin pelear. Pero bueno gente. Nada que hacerle. Y bueno al mismo tiempo. Vemos que todos los héroes profesionales. Ya estaban preparados para lo que se viene. Llegando a Sea All Might y todos los demás a la zona. En la que estaría la liga de villanos. Y sobre todo Bakugo. Bueno que ahí al llegar el grupo del prota. No logra ver ningún tipo de indicios de los villanos. Así que deciden acercarse un poco más a la zona. Donde una vez que llegan allí. Terminan observando por una ventanilla. Sorprendiéndose así muchísimo por lo que había ahí adentro. Pues se veían muchos gnomos encapsulados. Y ok. Ahí de la nada. Ya volviendo con Bakugo. Este seguía diciéndoles a los malotes. Que si pensaban que él sería con ellos. Estaban muy equivocados. Cuando de pronto tocan a la puerta. Diciendo que había llegado a la pizza. Cuando. Pum. Llega All Might destrozando todo su paso. Ahí rápidamente los demás héroes actúan. Y logran inmovilizar en un santiamén a todos. Ahí vemos que claramente la cosa se pone complicada para los villanos. Pero ahí Che Garaki de la nada da un aviso. Aunque nada ocurre. Pues el as debajo de la manga que tenían. Eran los gnomos que estaban en el otro lugar. Pero lo bueno de todo. Es que ahí ya habían llegado otros héroes. Que habían capturado todos los gnomos de la zona. Por lo que ahora sí puedo decir que Che Garaki está bien jodido. Sin embargo este aún no se cree que haya perdido. Pero en fin. Ahí All Might le pregunta. Que dónde estaba su jefe. Cuando de la nada y sin previo aviso. Unos portales comienzan a aparecer. Donde de ellos. Salen muchísimos gnomos. Pero no solo eso. Sino que también uno de estos portales en cuestión de segundos. Atrapa a Bakugos y se lo lleva. Dejando completamente desesperado All Might. Donde además vemos. Que bueno mientras nuestro grupo de estudiantes se iba más tranquilos. Por saber que los héroes ya habían actuado. Vemos que en la zona en la que se encontraban. De la nada una voz de un villano se escucha. Ahí rápidamente el héroe Best Genest. Intenta detenerlo. Pero este sin problema se zafa de sus hilos. Bueno ahora volviendo con All Might. Vemos que este sigue luchando ahí contra los gnomos. Cuando de pronto vemos que los villanos también son transportados. Ahí All Might le habla a Endeavor. Quien rápidamente le entiende lo que quiere decir. Y le dice que él se encargará de los gnomos. Y ok. Ahí en un cambio de escena. Vemos que el jefe de los malotes había vencido a todos los héroes del lugar. Donde ahí Genest estaba recontra asustado con todo. Pero aún así no se rinde. Intentando nuevamente atacar al malote. Pero ahí este sin piedad lo acaba de un golpe. Todo esto mientras el prota Ida con Todoroki y los demás. Estaban petrificados del miedo. Pues nunca habían visto algo así. En eso vemos que llegan los demás villanos. Además de Bakugo claro. Donde ahí Midoriya al verlo medio que se arma de valor. Y pretendía hacer algo desesperado para ayudar a Bakugo. Pero ahí Ida con lo detiene como puede. Tratando de expresar que él lo protegería. Y bueno justo ahí llegó All Might. Quien ataca al malote. Pero este se logra defender fácilmente. Para luego mandarlo a volar. Pero All Might no se rinde. Y sigue atacando. Pero bueno gente. La diferencia de poder es notoria. Pues no logra encestarle ni un buen golpe. Ahí vemos que el malote saca un portal. Y le dice a todos que se vayan. Pero obviamente All Might no lo dejaría. Bueno que ahí todos los malotes intentan capturar nuevamente a Bakugo. Pero este como puede. Intenta defenderse. En eso ahí el prota y los demás. Recuerdan que no puede luchar. Y ahí el prota como puede. Intenta pensar en algún plan seguro. Hasta que por fin se le ocurre algo. Ahí rápidamente le comenta el plan a todos. Pero el plan dependería de si Bakugo quiere ser rescatado. Así que para esto Kirishima sería clave. Bueno que ahí el prota e Ida Kun se juntan. Luego Todoroki lanza su poder de hielo. Dándoles una ruta al prota y a los demás. Logrando así ir a gran velocidad. Para finalmente salir volando por los aires. Esto rápidamente sorprende tanto a los enemigos como a All Might. Pero ahí los villanos no se dan por vencidos. Y como pueden intentan acercarse a ellos. Pero justo ahí Mountain Lady logra interceptarlos. Para luego ver que todos los demás héroes llegan a la escena. Y bueno ahora por fin All Might. Podrá luchar sin intervenciones. Pero antes vemos que el malote con su poder. Hace que todos los villanos se vayan. Viendo así como llegar aquí. Muy frustrado se va de la escena. Pero bueno ahí vemos que All Might sigue luchando como puede. Y tras darle unos cuantos golpes. Vemos que le termina predicando la palabra. Diciéndole que estaba harto de que él venga a perturbar la paz de las personas. Por lo que esta vez no lo perdonaría. Así que ahí va y logra darle tremendo golpe en la cara. Ahí vemos que All Might comenzaba a llegar a su límite. Pero no solo esto. Sino que ahí All For One se burla de él. Diciéndole que él moriría igual de patéticamente que su maestra. Esto recontra en puta All Might. Pero ahí en un recuerdo del pasado lo vemos hablando. Sobre que la sociedad necesitaba un símbolo de la paz. Y que aún sin tener un don él quería llegar a ser ese pilar. Ahí vemos que esto sorprende a la waifu que estaba frente a él. Pero ahí All Might entre el pasado y el presente. Sigue recordándola. Pues quien siempre lo animaba era su aprendiz. En eso el malote aprovecha y lo lanza volando. Pero Gran Torino lo intercepta para luego decirle. Que se concentre. Y que no caiga en los juegos del malote. Y cuando ahí All For One lanza un golpe repotente. Vemos a All Might pero esta vez completamente fuera de su forma musculosa. Esto sorprende a todo el mundo. Pero ahí All Might le dice que a pesar de que no tenga su poder. Él en su corazón seguiría siendo el símbolo de la paz. Y en eso y como si fuera el golpe final. El malote le revela que Shigaraki Tomura. Era nada más ni nada menos que el nieto de la predecesora de All Might. Esto vemos que deja a nuestro símbolo de la paz completamente devastado. Quien no puede creer las palabras que dijo el malote. Ahí recuerda como ella le decía que siempre tenía que sonreír ante las adversidades. Cosa que ahí el malote aprovecha y se burla con las mismas palabras de la waifu. Sin embargo ahí la gente que observa todo. Tanto el prota y Bakugo. Ariman con todas sus fuerzas a All Might. Donde ahí este saca energías como puede. Y logra tomar un poco de poder en su brazo. Viendo así como la llama que permanecía en su interior sigue estando encendida. En eso de pronto vemos que llega a Endeavor. Quien logra darle tiempo a All Might. En eso Endeavor recuerda como durante toda su vida. Siempre tuvo que ser el número 2. Pues el poder de All Might era incomparable. Diciéndole así que qué forma tan patética era esa. En fin que ahí todos llegan y sacan del peligro a los héroes que estaban heridos. Dándole así ánimos a nuestro gran símbolo de la paz. Quien tras saber que todos lo apoyaban gritándoles desde la lejanía. Y confiando en que el símbolo de la paz lograría vencer. Y gente no solo ocurre esto. Sino que también vemos que el malote sabía que su poder se lo había dado al prota. Ahí All Might se prepara para interceptar el golpe del malote. Y al igual que antes vemos un abrumador poder. Donde All Might hace lo posible para detenerlo. Y que la llama que está dentro de él no se apague. Ahí de la nada vemos que pasa su poder de un brazo a otro. Y le logra meter un madrazo al malote. Para luego ver como su maestra le entrega su poder. Y de esta forma. Y bueno es así como All Might se despide finalmente del One for All. Pero bueno gente es así como terminan ganando la batalla. Generando así una gran celebración. Viendo así toda la gente como All Might cumplió su último trabajo como símbolo de la paz. Y tras todo esto y ya cuando todo había acabado. Vemos que de la nada All Might se enfoca hacia una de las cámaras. Y ahí cuando el prota iba caminando entre toda la gente. Vemos que escucha a All Might quien dice. Generando así una gran emoción no solo en el público. Sino que una aún mayor en quien será el próximo símbolo de la paz. Y su comedrilla. Bueno gente tras esto y ya en otro día. Vemos a estos tipos de trajes analizando todo lo ocurrido. Diciendo ahí que tienen muy poca información acerca de los Noomus. Pero lo que es realmente complejo era que All Might. Había mostrado a todo el mundo que había llegado a su fin como símbolo de la paz. Por lo que ahora el mundo se encuentra sin ese pilar que tanto les daba confianza. Y por si no fuera poco ahí comentan que cada vez que la liga de villanos fracasaba. Se iba haciendo más fuerte. Por lo que tendrán que capturarlos a como dé lugar. Y bueno ahí en un cambio de escena vemos a All Might en el hospital. Quien dice que a pesar de haber dejado de ser el símbolo de la paz. Aún tenía algo importante que hacer. Y esto obviamente se trataba sobre Chigaraki. Quien como había dicho el malote era el nieto de su antecesora. Quien tras una desgracia familiar dejó a su hijo en adopción. Para que no sufra por lo que pueda ocurrir en el futuro. O así como ese niño creció y tuvo un hijo. Quien es nada más ni nada menos que Chigaraki. Ahí Gran Torino le dice que no podría hacer nada. Pues él ya era un villano. Y si intentase frenarlo solo saldría más herido. Pues su juicio estaba completamente nublado. En eso pasamos con Todoroki. Quien tras llegar a su casa terminó viendo a su padre Endeavor. Recontra molesto. Diciendo que no puede aceptar lo que estaba ocurriendo. Ahí también vemos al Prota. Que medio que se termina quedando dormido. Pero ahí de pronto All Might le llama para juntarse con él. Donde bueno ahí al verse medio que se iban a encontrar de forma emotiva. Pero al final le termina madreando. Pues le dice que siempre se terminaba metiendo en todos los problemas. Destrozando así su cuerpo en cada intento. Pero que al ver que finalmente había logrado salir de un problema sin hacerse daño. Se había sentido muy feliz. Y bueno ahí luego vemos a los profes de la UI. Discutiendo sobre los siguientes pasos que tendrían que seguir. Para proteger aún más a sus estudiantes. Es así como All Might junto al profe Aizawa. Van donde los padres para pedirles permiso. Para que los de la clase 1A vivan en la misma institución. Y bueno ahí cuando le toca el turno a Bakugo. Vemos que bueno su madre era como él pero adulta. Ahí les dice que no habría problema con las ideas de los dormitorios. Además vemos que les agradece. Pues al principio Bakugo siempre había sido muy elogiado por su poder. Pero siempre fue superficialmente. Sin embargo ahí cuando el profe Aizawa. Dijo que subestimaban las ganas de Bakugo de ser un héroe. Les hizo darse cuenta que la UI realmente. Le veía su potencial como persona. Y ahí cuando ya se iban yendo Bakugo de la nada. Le pregunta All Might que era Deku para él. Pero bueno All Might le miente. Y le dice que solo es un estudiante con buen futuro. Y en fin que ahí finalmente le toca el prota. Donde All Might va solo. Y ahí una vez que llega la madre del prota. Dice que se opone a que siga la UI. Esto re sorprende al prota. Sin embargo y a pesar de la tristeza que le daba. Dice que ella como madre no estaba preparada. Para un futuro tan terrible para su hijo. Y es por eso que no puede seguir confiando en la UI. Ahí el prota se va enojado. Pero en eso vuelve diciendo que no tiene que ser el UI. Donde ahí les muestra la carta que le había dado Kota. El chico quien salvó en el campamento. Diciendo ahí que ese hecho le hizo sentirse como un héroe por un instante. Por lo que daba igual si no era el UI. Pues su objetivo sería el mismo. Esto rápidamente conmueve al Might. Quien se pone mamadísimo y se termina arrodillando ante ambos. Pidiéndole disculpas a la madre por haber hecho las cosas mal. Además de decirle que considera al prota. Como la persona que sería el próximo símbolo de la paz. Por lo que tras predicarle la palabra. La madre termina aceptando que estoy ahí. Y bueno es así como el prota termina dejando su hogar. Para pasar a los dormitorios del UI. Donde junto a los demás formarían su nuevo hogar. En eso el profe Aizawa les regaña al grupo del prota. Por haber hecho esa operación de rescate. Diciendo que si no hubiese pasado lo de All Might. Los habría echado de la academia. Pero que bueno aunque disfruten sus dormitorios. Dejando así a toda la clase re fuera de onda. En fin que ahí por fin todos entran al recinto. Y quedan sorprendidos por la genialidad que era todo. Y bueno así pasa el día. Y todos terminaron de arreglar sus habitaciones. Donde en eso de la nada las chicas llegan. Y dan la idea de hacer un concurso de habitaciones. Por lo que bueno ahí van pasando entre cada habitación. Sorprendiendo así el diseño de cada una. Donde bueno algunos eran geniales y otras media raras. Pero en fin gente. Tras terminar. El pinche mineta recontra revolucionario. Dice que la competencia no sería competencia. Si todos mostraban sus habitaciones. Por lo que dice que las waifus también las muestren. Y me refiero a la habitación. No se pongan cochinos. Y bueno así van pasando cada una de ellas. Lo que también sorprende a varios. Pero bueno así termina toda la competencia. Donde finalmente el que gana es Sato. Por tener una cocina en su habitación. Y en fin gente. Tras esto. Vemos que de la nada la waifu Asui. Llama a varios para hablar. Donde resulta que se sentía muy triste. Por haberlos intentado detener en aquel momento. Diciéndole cosas malas a aquellas veces en el hospital. En eso todos le dicen que no se preocupara. Pues sabían que no lo hacía con malas intenciones. Por lo que todos terminan pidiéndole perdón por preocuparla. Bueno gente es así como vamos viendo. Esta nueva etapa de nuestra clase 1A. Donde ahí tras alistarse todos llegan a las clases. Donde el profe Aizawa les comenta. Que ahora el principal objetivo de la clase. Sería conseguir sus licencias provisionales. Estas les permitirían usar sus poderes en casos de emergencia. Sin embargo el examen para conseguirlas. Es extremadamente complejo. Pues tan solo hay un 50% de tasa de aprobación. Es por eso que ahí les dice que para lograrlo. Tendrían que idear ataques especiales. Y justo ahí llega la hermosísima Waifu Midnight. Con otros profesores. Quienes le dicen que estos ataques les ayudarán muchísimo. A generar una gran ventaja en su enfrentamiento. Bueno y rápidamente pasamos al gimnasio de entrenamiento. Donde el pinche Ida Kun no entiende. Para qué serían los ataques especiales. En este examen que se viene. Así que el profe le explica que sería crucial tener uno. Pues realmente no solo se usan para atacar. Dando ahí el ejemplo de Ida Kun. Quien usa su Recipro Burst. Esa cosa que le permite moverse ultra rápido. Bueno que este no es necesariamente para atacar. Puesto que le puede servir para momentos de peligro. Y en fin gente. Que ahí es como les dicen que tendrían varios días. Para preparar estos ataques. También para fortalecer sus dones. Y por último. Para mejorar sus trajes en caso de necesitarlo. Así que nada. Y rápidamente se ponen manos a la obra. Ahí los profes van dando ideas a cada estudiante. Para mejorar. Aunque ahí el prota no sabía qué carajos hacer. Con este problema que tiene. De que se destrozan sus brazos. Bueno que ahí tras pensar un rato. Pero justo llega el Might. Quien se acerca al prota. Y sin darle de frente la respuesta. Le dice que aún seguía tratando de imitarlo. Bueno esto deja pensativo al prota. Quien se dirige al taller para mejorar su traje. Y ver en qué podía mejorar. Justo ahí también Ida Kun y la waifu Araka. Iban al mismo lugar. Cuando se topan con el prota. Y pum. De la nada explota todo. Y entre toda la explosión. Vemos que la waifu Mei. Estaba encima del prota. Pero bueno gente. Tras esto. El prota dice que quiere mejorar su traje. Explicando así a la waifu. Y al otro héroe. Que si podría disminuir el impacto de los ligamentos. Para así evitar sufrir tantos años. Por otro lado ahí también. Ida Kun. Quería mejorar sus turbinas. Y bueno no había pasado ni un segundo. Y la waifu. Le puso unas turbinas en los brazos. Esto obviamente. No le gusta al man. Pero ahí la waifu Mei le dice. Que cuando sus piernas se sobrecalienten. Él podría correr con sus brazos. Cosa que deja re loco el prota. Y también ahí se percata. Que como decía el otro héroe. La waifu Mei desde que comenzó en la academia. Se la pasa creando objetos para ayudar a los demás. Bueno ahí el prota se pone a analizar todo. Llegando así por fin a una idea. Es así como pasan cuatro días. Y ya vemos que todos siguen entrenando. Ahí luego vemos que el prota se va preparando. Cuando Mineta le dice. Que podría haber aprovechado de cambiar su traje. Pero Deku le dice que quería mantener la base. Bueno ahí pasamos con Bakugo. Quien había aprendido un ataque buenísimo. Pues ahora podía focalizar su explosión. Como si fuera un disparo. En eso iba llegando el Might al hogar. Sin embargo justo Bakugo había lanzado su poder. E hizo que una roca se desprenda. La cual les iba a aplastar al Might. Pero ahí de la nada vemos que el prota salta. Recordándonos como era cuando comenzó. Y ahí de un momento a otro. Lanza una tremenda patada. Destrozando la roca. Ahí nos dice que siempre había copiado los ataques de All Might. Pero que sin embargo la solución era mucho más sencilla de lo que pensaba. Bueno esto sorprende a todos. Diciendo que no o sea había sido increíble. Aunque Bakugo se lo toma algo mal. Quien le grita al Might que tenga más cuidado. En fin. Ahí vemos que no solo el prota había cambiado su traje. Sino que varios más lo habían hecho. Pero bueno. Que ahí de la nada llegan los de la clase 1A. Donde con ellos no podía faltar el pinche pelirubio que molesta a todos. Ahí también los profes aprovechan de avisar. Que ambas clases harían el examen en diferentes zonas. Para que no compitan. Donde ahí también les dicen que en este examen. No solo habrá personas de primer año. Por lo que habrán varios que sean mucho más experimentados que ellos. En fin. Así pasa el día. Y en eso vemos que todas las chicas están hablando. Pero la waifu araca andaba bien distraída. Donde terminan viendo que se trataba de que estaba enamorada. Pero no nos dice quién era la persona. Aunque bueno. Todos nosotros sabemos quién es. Y ok gente. Ahora sí por fin. Llega el día del examen para las licencias provisionales. Y no se asetoman con este man que se la cuela de la nada. Que bueno. Se nota reanimado por el examen. Ahí terminan viendo que él y su grupo. Eran de la academia que rivalizaba con la Yoai. La preparatoria Shiketsu. En eso también llega esta waifu que le abre al profe Aizawa. Ella es la heroína Mr. Joke. Bueno ahí la waifu les presenta su clase. Donde este man empieza a saludar a todos de forma reeducada y genial. Pero Bakugo no se cree sus cuentos. Pues nota en su cara que está fingiendo. Pero bueno. Así es como todos se preparan y entran al lugar. Donde hay este man que andaba medio dormido. Les da la bienvenida al examen práctico para las licencias provisionales. Ahí les comienza a decir que hoy en día. Se consideraba que la sociedad estaba sobrecargada de héroes. Por lo que el objetivo de este año sería solo darle la licencia a aquellos. Que sean muy fuertes. Por lo que solo aprobarían 100 personas. O sea el 10% de todos los que estaban ahí participando. Ahí rápidamente les explica la primera prueba. La cual se basa en que cada uno tendría 3 objetivos en su cuerpo. Y también cada uno tendría unas pelotas. Por lo que el objetivo sería eliminar a 2 personas para pasar a la siguiente ronda. Y sin más rodeos de la nada. Se abre toda la zona en la que estaban. Y aparecen en un campo gigante. Donde el examen comenzaría en ese mismo instante. Ahí el prota dice que todos vayan al grupo. Donde solo algunos se van por su cuenta. Pero bueno queda la mayoría en el grupo. Ahí el prota dice que no es una buena idea ir solo. Pues todos los demás conocen sus poderes. Ahí la waifu joke termina diciéndole al profe Aizawa. Que como todos los años al principio. Todos iban a ir por la UI. Pero ahí todos reaccionan rápidamente. Logrando así evitar todos los ataques que les lanzaron. Y bueno ahí rápidamente empiezan los combates. Donde nuestra clase sigue unida. Pero ahí rápidamente comienzan a atacarlos. Ideando así diferentes estrategias. Pero nuestra clase logra salvarse de ellas fácilmente. Pero ojito que ahí el man que les dije. Que había saludado a todos. De la nada usa su singularidad. Generando así una especie de terremoto. En toda la zona. Haciendo así que toda la clase. Uno A se separe. Y bueno ahí por otro lado. Vemos a otros estudiantes. Cuando de pronto un fuerte viento. Comienza a llevarse todas las pelotas. Creando un tornado gigante. Ahí vemos que se trata del man animado. De hace un rato. El cual termina lanzando todas las pelotas. Eliminando así a más de 120 personas de un solo golpe. En eso volvemos con el prota. El cual de un momento a otro lo ataca a esta waifu. Logrando así darle en uno de los objetivos. Ahí la waifu le predica bastante la palabra. Para luego volver a atacar. Y de primera el prota lo esquiva. Pero vemos que de la nada desaparece. Y logra inmovilizar a Deku. Bueno ahí medio que se logra separar. Pero al mismo tiempo llegan todos los de la otra clase. Así que no le queda más de otras que comenzar a huir. Y esquivar lo máximo que pueda. En eso se encuentra a Uraraka. Pero esta se tropieza. Donde el prota recuerda todo lo que ha pasado. Y como ha ido mejorando. Logrando así salvar a la waifu. Y huir rápidamente. En eso vemos que estaban escondidos. Cuando de pronto la waifu comienza a mirar lo raro. Donde ahí vemos que iba a tocar otro objetivo del prota. Pero justo este logra detenerla. Diciéndole ahí que ella no era la Uraraka que conocía. Es así como esta de pronto se transforma en la waifu de antes. Donde rápidamente intenta atacarlo. Pero por fin. Llegan los demás a ayudarle. Y bueno que al final se libran de la waifu. Donde les cuenta lo que pasó. Y bueno que la había visto desnuda. Pero bueno. Ahí ya en otro cambio de escena. Vemos a Todoroki. Quien iba solo. Cuando de pronto el grupo de estos manes. Lo llama engreído. Y le comienza a atacar. Ahí por el poder que tenía uno de los tipos. Vemos que se le complica un poco la pelea. Bueno que ahí tras atacarlo por un rato. Se le termina ocurriendo una idea. Quiere acercarse a un tanque. Para luego hacerlo botar. Logrando así inmovilizar a todos. Diciéndoles que no se puede permitir perder. Y ahí tras ver que Todoroki pasa la siguiente ronda. Pasamos con esta waifu que estaba tomando test de lo más chill. Cuando una sirviente le dice que cuatro personas de la UI. Habían entrado al edificio. Y ahí tras ver sus singularidades. Les dice a todas que se preparen. Entre medio de esto. Vemos al man animado de antes. Que había descalificado a 120 personas. Bueno este man de la nada. Ve a Todoroki. Y su mirada cambia bastante. Esto es un detalle que quería comentarles. Bueno ahora volviendo con el grupo de la waifu Momo. Estos estaban en el edificio de la waifu del T. En eso se percatan de que varias personas venían en su dirección. Y bueno ahí de la nada terminan hiriendo a la waifu Jiro. Y vemos a todo el grupo de las waifus acercándose. Bueno gente ahí de la nada comienzan a atacar la zona. En donde estaba el grupo de Momo. Para luego comenzar a dejarlos encerrados en el lugar. En eso también se dan cuenta. Que el frío en el lugar va aumentando más y más. Y todo esto había sido planeado por la waifu del T. Pues de esta forma inmovilizó a la waifu Azui. Que bueno se puso en modo hibernación. Es de este modo que la waifu Momo. Entiende que hay alguien muy inteligente. Detrás de todo este plan. Además de saber que todo el plan. Apuntaba a obligar a la waifu a usar su poder. De creación. Y así cansarla para luego contraatacar. Sin embargo como la waifu se da cuenta de esto. Se le ocurre otra idea. Y es así como crea unos audífonos antiruido. Y crea también un amplificador de sonido. Y cuando la waifu del T. Estaba reconfiada de su plan. De la nada una onda re fuerte de sonido. Termina desmayando a todas las waifus. Logrando así salir todos por la puerta principal. Sin embargo en eso la waifu del T. Termina encerrándose con Momo. Para así lograr descalificarle y ganar. Pero en eso rápidamente. Los compañeros de Momo llegan y la rescatan. Sorprendiendo así a la waifu. Pues ella y las otras que estaban en su equipo. No habrían vuelto a salvarla. Donde ahí todos le dicen que trabajaban juntos. Y es por eso que en la clase 1 o A. Eran todos un equipo. Y ok gente tras esto. Pasamos con Bakugo y los otros dos que lo seguían. Donde ahí de la nada Kirishima termina salvando a Bakugo. Donde este men. Que lo convirtió en un pedazo de carne viviente. Por otro lado pasamos con el grupo del Brota. Quien estaba pensando en que hacer. Allí a Deku se le ocurre. Que el haga de soñuelo. Para que asegure a Araka y Zero los terminen atrapando. Y bueno ahora si volvemos con Bakugo. Donde ahí su rival comienza a decir. Que aunque respeta a la UI. Ellos manchaban toda la institución. Donde Bakugo se aburre de escucharlos. Y va con todo el ataque. Pero antes vemos al equipo de la waifu joke. Donde entre ellos estaba el man con las vibraciones. Que rompió todo el suelo. Ahí este dice que seguramente todos ahora están desesperados por ganar. Pues cada vez se iban calificando más y más personas. Y bueno bueno ahora si volvemos con Bakugo. Que como les decía se aburreó de tanta charla. Y comienza a atacar con su nueva habilidad. Pichotto. Ahí el otro man medio que nos impresiona. Y vuelve a atacar. Pensando en que Bakugo era muy orgulloso e impulsivo. En eso también vemos que el de las electricidades. Lanza como una especie de disco. Pero al parecer había fallado el disparo. Bueno ahí Bakugo se va acercando al man. Pero en un descuido vemos que logra agarrarlo. Volviéndolo así una bola de albóndiga. Aunque justo antes de eso le lanza algo a su compañero. Y gente la cosa se acaba de complicar. Bien ahora solo queda el pobre de Kaminari. El cual tras decirle que en serio este man no paraba de insultarlos. Vemos que ahí le lanza una granada de la nada. Para luego esquivar un ataque. Y ponerse sus lentes refacheros. Donde le lanza un balazo de electricidad. Y al hacerlo vemos como estuvo preparando en el taller su nueva mejora. Pues siempre terminaba hiriendo a sus compañeros. Y eso así como ahora por fin pudo lograrlo. Ahí Kaminari le dice al man. Que a pesar de que Bakugo sea vulgar. Él quería ser un gran héroe al igual que Kirishima. Y es por eso que no le permitirá que hable mal de sus compañeros. Y bueno ahí cuando el man iba a contraatacar. Vemos que Kirishima y Bakugo. Vuelven en sí y terminan rematando al pibe. Y bueno ahora pasando con el prota. Este lo vemos corriendo por todo el lugar. Pero en eso por fin gracias a sus compañeros. Logra dejar atrapado a varios manes. Logrando así bien facilito. Pasar la primera ronda. Pero no podría decir que para todos está siendo fácil. Pues en eso pasamos con Ida Kun. Quien iba corriendo por la zona. Cuando de pronto ve a Oyama escondido. Ahí le dice que estaba intentando ayudar a todos los de la clase 1A. Lo cual sorprende a Oyama. Pues le dice que estaba dando por hecho. Que aún no habían pasado todos. Por lo que si seguía así podría ser él. Quien se quede sin pasar el examen. Pero bueno que Ida Kun le dice que lo había encontrado a él. Así que ahí juntos se ponen a correr. Y bueno entre medio de esto vemos que justo el prota se topa con Bakugo. El cual no le había hablado desde que lo habían atrapado. Pero esta vez le dice que había hecho propio aquel poder que tomó. Y bueno que tras esto vemos que Oyama solo andaba estorbándole al pobre Ida Kun. Pues atrás de ellos los iban persiguiendo varios concursantes. Ahí también vemos que todos los que faltaban de la clase 1A. Estaban completamente desesperados. Pues sentían que no podrían hacer nada. Aunque ahí finalmente Oyama se suelta de Ida Kun. Y tras recordar su pasado vemos que se tira al piso y lanza sus rayos al cielo. Llamando así la atención de todos. Ahí le dice a Ida Kun que ya le habían dado dos veces. Por lo que él quiere hacer de señuelo. Para que por lo menos Ida pueda pasar. Y cuando ya todos iban a por él. De la nada todo el cielo se llena de aves. Logrando así quitarle visión a todos. Y todo esto fue gracias a Koda. Pero no solo pasa esto gente. Pues ahí Dark Shadow, Mineta, Hojiro y los demás. Trabajan en equipo y logran inmovilizar a todos los participantes restantes. Logrando así pasar todos los de la pinche clase 1A. Y bueno gente tras finalizar la prueba. Pasamos rápidamente a lo siguiente. Aunque antes a Mineta y los demás. Se ponen solosos porque la waifu de la otra academia. Lo había saludado tan amable a nuestro prota. Pero bueno gente cosas del anime. Otro detalle por cierto es que ahí ante Bakugo. Van los de la misma academia de antes. Y le piden perdón por la actitud del man al que vencieron. Bueno ahí Todoroki le termina preguntando a este man gigantesco. Y es que acaso él le había hecho algo. A lo que él le responde que los odiaba tanto a él como a su padre Endeavor. Además de decirle que él tenía los mismos ojos que su padre. En fin ahí de la nada. Vemos que toda la ciudad en la que estuvieron. Se destruye por completo. Quedando preparada para la próxima pelea. Que sería una prueba de rescate. Ahí vemos que de los escombros salen diferentes personas. Entre ellos abuelos y niños. Los cuales están especialmente preparados. Para simular ser ciudadanos en peligro. Bueno ahí todos se preparan. Donde vemos que por cierto. La waifu de antes le dice al prota. Que se verían en la prueba. Lo que además de poner celoso a Mineta y a los demás. También deja muy celosa a la waifu Araka. Y en fin gente. Basta de rodeos amorosos. Ahora pasemos a lo importante. Que sería rescatar a las personas. Ahí nuevamente Bakugo se separa de los demás. Y en eso el prota encuentra a un niño herido. Pero este de frente le regaña. Por haberle preguntado incorrectamente las cosas. Ahí este le dice que un héroe debe de preocuparse. De las personas a quien está rescatando. Por lo cual ahí el prota se despabila. Y se concentra para hacerlo bien esta vez. Llevándolos a una zona segura. Ahí vemos que la waifu Araka. Se queda media pensativa. Por sus sentimientos hacia el prota. Pero ahí se concentra y sigue con su misión. En eso da poco la clase 1A. Se va organizando. Donde vemos que se separan en grupos pequeños. Para ir buscando personas para rescatar. Y ok, tras un rato de esto. Vemos que de la nada una explosión surge. Donde vemos que sale el héroe número 10. Gang Horka. Pero esta vez está siendo de villano. Quien se acerca a todos preguntando si pelearían. O salvarían a los demás. Y bueno, ahora antes de seguir con el examen. Vemos que nos muestran una clase. Que tuvieron nuestro prota. Y los demás que se ven aquí. Todo esto antes del campamento de entrenamiento. Y como ven, es una clase especial de pocos estudiantes. Bueno, ahí nos muestran. Que en esta clase se les presenta una simulación de un robo. Donde como vemos All Might hacía de villano. Aparentando que estaba robando una tienda. Ahí rápidamente idean un plan. Donde Oraraka toma la delantera. Quedando así con más visión de lo que estaba corriendo. Pero ahí vemos que no se les ocurre que más hacer. Por lo que se ponen a analizar la situación. Cosa que rápidamente aburre a Bakugou. Y este sin pensarlo se lancia hacia el villano. Explotando así la entrada del lugar. Donde al llegar para sorpresa de todos. Se encuentra el villano muerto. Ahí se ponen a ver quién podría haber sido el asesino. Pero tras pensarlo bastante. El prota se le ocurrió la idea. El mismo villano fue quien acabó con su vida. Todo esto porque él conocía a la waifu que estaba ahí. Por lo que al verse en medio del robo. Para no afectar al futuro de su amada. Él decidió quitarse la vida. Y ok. Algo rara la cosa. Pero así pasó. Ahí el profe le dice a Deku. Que lo había pensado muy bien. Pero les dice a todos que su nota es de cero. Pues al mirar hacia el villano. Este había desaparecido. Pues resulta que solo había fingido su muerte. Para luego escapar. Bueno gente. Tras esto y en un cambio de escena. Vemos a estos tipos de traje discutiendo. Sobre el examen para las licencias temporales. Ahí todos hablan sobre que con la salida. De All Might. Sería crucial subir el nivel del examen. Para formar grandes héroes. Capaces de poder reemplazarlo en un futuro. Es así como volvemos con Gang Orca. Quien llega como villano a la zona del examen. Pero también trae consigo a un ejército de secuaces. Ahí vemos que varios enemigos se acercaban hacia los rescatados. Pero ahí Chindo que era el man buena onda. O bueno realmente era medio doble cara. Termina creando otro terremoto. Levantando así todo el suelo. Y logrando evitar el avance de los malotes. Sin embargo ahí Gang Orca. Sin piedad. De un madrazo manda a mimir a Chindo. Pero lo bueno es que Todoroki llega al rescate. En eso también vemos que llega el otro man gigantesco. Quien por cierto se llama Enasa. Ahí vemos que ambos se miran feo. Y al lanzar sus ataques. En vez de ayudar. Terminan desviando todo. Ahí ambos comienzan a discutir. Donde vemos que Inasa nos cuenta su pasado. Y como de pequeño la admiraba a Endeavor. Por su gran poder. Sin embargo un día este mismo lo alejó. Y le dijo que era un estorbo. Todo esto con una mirada de ira. Hacia alguien a la lejanía. En fin. Que ahí ambos vuelven a atacar. Y como seguían enojados esta vez. Las llamas iban a parar en Chindo. Pero ahí justo aparece el prota. Quien lo logra salvar. Gritándoles que qué carajos estaban haciendo. Ahí nuevamente volvemos con los recuerdos de Inasa. Quien a pesar de todo. No se rindió con lo de ser un gran héroe. Por lo que fue así. Como llegó a estar en los recomendados del IOI. Fue ahí donde conoció a Todoroki. Quien al igual que Endeavor. Lo ignoró por completo. Y además vio en él la misma mirada de su padre. Tras esto vemos que Gangorca. Logra inmovilizar a ambos. Quienes llenos de decepción por ellos mismos. Se terminan esforzando como pueden. Y logran atacar al malote. Todo esto mientras el prota luchaba con más enemigos. Sin embargo ahí Gangorca. Se termina liberando del ataque. Que estaban haciendo Todoroki y Inasa. Y cuando iba a contraatacar de la nada. Vuelve a aparecer el prota. Mandándole tremenda patada al man. Pero justo ahí. Termina el examen. Pues los demás habían logrado evacuar. A todos los rescatados. Bueno gente ahí pasamos a la zona de resultados. Donde vamos viendo como todos los de la IOI. Pasaron el examen. A excepción de Bakuo Todoroki. Y el men de la otra academia. Inasa. Esto obviamente sorprende a todos. Pero en eso Inasa se acerca a Todoroki. Para pedirle disculpas por su actitud en el examen. Pero Todoroki también le dice. Que su pelea con él. Les le ayudó a entender cosas de su pasado. Así que que no se preocupe. Y en fin. Tras esto. Varios examinadores. Les van entregando un análisis escrito. De su desempeño en la prueba. Donde la cuestión era que con un 50% se pasaba. Y bueno ahí vamos viendo a cada uno. Donde por otro lado. Hay el encargado del examen. Les dice que aquellos que pasaron. Tendrían una gran responsabilidad. Pues desde ahora podrán usar sus poderes. Sin necesitar. Un permiso de sus profesores. Y algo bueno es que aquellos que no pasaron el examen. Tendrán la posibilidad de realizar un examen. Dentro de tres meses más. En el cual podrían conseguir sus licencias. Esto obviamente alienta a los tres. Que dicen que estarán sí o sí. Ahí vemos que Ida Kun y el prota. Le dicen a Todoroki que lo esperarán. Y bueno. Así pasa el día. Y vemos al prota recontento por haber conseguido su licencia. Esto lo nota Uraraka. Quien también se alegra por él. Y ahí también la profe Joke le da la idea. Al profe Aizawa. De que ambas clases entrenen próximamente. Cosa que el profe acepta con gusto. Y bueno. Ahí Nasa. También se despide de Todoroki. A quien le pide disculpas nuevamente. Pero le dice. Que aún no le gusta su mirada. Ah. Y antes de pasar a otro día. Un detalle es que ahí el prota le pregunta a este man. Sobre la waifu que se hacía invisible. Preguntándole sobre su don. Pero ahí el man le dice que la waifu. Se había ido tras terminar la prueba. Y que además desde hace unos días estaba actuando muy rara. Donde ahí vemos caminando a la waifu. Cuando de pronto esta se transforma en la mismísima waifu malota de Toga. Quien mientras hablaba con los villanos. Dice que había conseguido la sangre del prota. Y que hará con esa sangre. Bueno. Más adelante lo sabremos. Y bueno gente. Ahora si pasamos con All Might. Quien había ido a ver al malote de All For One. Ahí ambos conversan un buen rato. Donde All Might le pregunta sobre Chigaraki. Pero este le dice que no sabe dónde está. Y que posiblemente estén escondidos por un tiempo. Ahí también le pregunta por qué hacía todo esto. A lo que le responde que es bastante sencillo. Pues al igual que All Might quería ser el pilar de los buenos. All For One quería ser el jefe de los malos. Y por esto mismo necesitaba un sucesor. Ya que bueno. Él estaba en la F. Pero bueno. Que hay All Might sin rodeos. Le dice que él no morirá. Y tampoco dejaría que Chigaraki lo mate. Donde bueno. Hay All Might cuando iba de regreso. Ve que el prota consiguió su licencia. Cosa que lo deja re contento. Pero hablando del prota. Este estaba ahí con todos. Cuando de pronto Bakugo le dice que tenían que hablar. Por lo que ahí en la noche se termina juntando. Donde Bakugo le comenta que siempre lo había visto como un inútil sin don. Pero que desde que conoció All Might todo había cambiado. Tanto así que había logrado ganarle en una prueba. Y ahora había conseguido su licencia antes que él. Donde sin más rodeos le dice. Que si acaso su poder fue heredado de All Might. Pues tras la última pelea que tuvo. Y al decir esas palabras a la cámara. Se dio cuenta que el prota fue el único que reaccionó distinto. Ahí el prota se queda callado. Dándole la razón a Bakugo. Quien termina diciendo que desde pequeños. Ambos admiraban All Might. Por lo que como ahora él tiene su poder. Tendría que luchar contra él. Y ok. Ahí como es de esperarse. El prota se niega a pelear. Donde Bakugo ahí con una cara de no poder entender nada. Le pregunta que qué parte del prota convenció All Might. De darle su poder. Y bueno ya se nos acabó el tiempo de la charla. Pues Bakugo comienza la pelea. Ahí al principio vemos que el prota intentaba esquivar todos los ataques. Donde entre medio por cierto. Un robot da el aviso al profe Aizawa de la pelea. Pero cuando éste se percata de todos e iba a detenerlos. Vemos que alguien interfiere. Y ok. Volviendo con la pelea. Ahí Bakugo recuerda que siempre el prota estaba detrás de él. Pero también recuerda lo que le dijo All Might. Cuando perdió contra Midoriya. Y era que un nivel 50 no podía avanzar al mismo tiempo. Que un nivel 1. En eso Bakugo se tropieza. Y el prota como siempre se preocupa. Pero esto ya rebalsa el vaso para Bakugo. Así de gente. Bakugo todo este tiempo. Se sintió culpable. De que por su culpa All Might haya tenido su última batalla. Y entre tanta presión. No supo qué hacer con esos sentimientos. Ahí el prota se da cuenta de que en ese momento. Él era el único que podía aceptar los sentimientos de Bakugo. A través de la batalla. Es ahí donde ahora sí comienza la verdadera pelea. Pues el prota se prepara para ir con todo. Donde tras pelear por un rato. Bakugo le dice. Que lo que más odia de él. Es que aunque él nunca fue la gran cosa. Siempre como que lo menospreciaba. Esto deja perplejo al prota. Y le dice que como al principio no tenía nada. Él podía ver lo increíble que era Bakugo. Y que como tenía tantas cosas que él no. Es así como el prota logró superar su límite del 5% de poder. Y aumentarlo hacia un 8%. Es así como siguen combatiendo. Que cuando se iban a dar el último golpe. El prota en vez de darle un golpe con sus piernas. Lo engaña y logra así darle de forma muy épica. Un golpe en toda la cara a Bakugo. Recordando que un día hará suyo el poder de All Might para vencerlo. Pero en eso Bakugo no se rinde. Y logra darle la vuelta a la pelea. Ganando así en un instante. En eso llega All Might diciéndoles que ya fue suficiente. Donde ahí Bakugo sin titubear pregunta. ¿Por qué elijo a Deku? A lo que All Might le responde. Que a pesar de que era un debilucho. Él fue la persona más heroica que había visto. Y por eso había decidido darle una oportunidad. Sin embargo Bakugo muy frustrado. Le dice que él también era muy débil. Y que siempre había querido ser como él. Pero fue él quien le había hecho quedar así. Ahí All Might le dice que no había sido su culpa. Además de decirle que tras haber sido el símbolo de la paz. Se dio cuenta que tanto las ganas de ganar de Bakugo. Como las ganas de salvar a las personas del prota. Eran sentimientos que eran cruciales para ser un gran héroe. Por lo que le dice que trabajen juntos para crecer. Como grandes héroes y así ser los mejores. Y bueno gente. Tras esto Bakugo dice que él guardará el secreto. Así que es así como All Might le cuenta todo sobre su poder. Donde lo bueno es que tal como dice Bakugo. Esto no cambia el hecho de que él quiera ser quien supera a All Might. Así que le dice al prota que a pesar de ser el elegido. Él se esforzaría para superarlo. Y bueno así por fin vemos que la rebelidad de ambos. Se había vuelto una mucho más sana. Y ok tras esto por cierto. El profe Aizawa los castiga por tres días. Debido a todos los problemas que causaron. Y ok gente por otro lado ahí vemos a este men. Quien parece ser alguien bastante normal. Aunque a veces una voz rara salía de su cabeza. La cual se nota que lo atormentaba bastante. Pero bueno que ahí el men iba caminando por la calle. Cuando lo llama este otro man que era quien reclutaba villanos. Diciéndole que la liga de villanos lo necesitaba. Donde ahí este comienza a sentirse bastante mal. Hasta que de la nada se pone esta máscara y se controla. Ahí nos cuenta su historia. Y como su don le permitía clonarse. Y como esto terminó siendo una gran desgracia. Pues entre los clones al principio todavía va bien. Pero después de un tiempo se terminaron enojando entre ellos. Y luego terminaron matándose. Quedando así solo uno. Que se cuestiona todos los días si era el auténtico o no. Y bueno todo esto lo llevó a encontrarse a este grupo de villanos. Y bueno ok tras todo esto. Pero pasamos a la clase del profe Aizawa. Donde ahí le preguntan que era eso sobre la residencia de héroes. Porque bueno antes habían tenido una asamblea. Donde el director de la UI mencionó algo de eso. Pero bueno ahí este explica. Que esta sería como las prácticas que tuvieron con los héroes. Pero esta vez serían más llevadas a la práctica. Utilizando sus poderes para salvar a las personas. Donde bueno ahí finaliza la clase. Pero vemos que tanto el protas como Bakugo se la habían perdido. Por el castigo gente ya saben. Donde bueno ahí vemos que ambos están como curiosos sobre lo que había pasado en clase. Pero en eso cuando Deku iba a ir a botar la basura. De la nada aparece este sujeto de la pared. Quien sorprende al prota. Este le termina diciendo que todos hablaban sobre el prota. Y que quería conocerlo en persona. Pero le dice que no se preocupe. Ya que pronto sabrá quien es él. Bueno así pasan los días. Y por fin Midoriya vuelve a clase. Justo para cuando entran estos tres estudiantes de tercero. Conocidos como los tres grandes del IOI. Ahí vemos que todos se presentan. Este man que es extremadamente tímido. Se llama Makaji. Luego la waifu que es muy pero muy hermosa. Y también muy curiosa. Se llama Hado. Y bueno ahí este pelirubio se llama Mirio. El cual es el último a presentarse. Pero medio que su presentación. Bueno es un fracaso. Así que ahí de la nada les dice a todos. Que luchen contra él. Bueno ahí profe Aizawa le da el visto bueno. Y se van al gimnasio. Donde es así como todos se ponen en modo serio. Y comienzan a atacarlo. Pero ahí este rápidamente desaparece por el piso. Y comienza a meterles tremendas palizas a todos. Y a cada uno de ellos. Ahí vemos que el prota intenta leer sus movimientos. Pero a pesar de predecirlos un poco. Mirio no solo le atraviesa el golpe al prota. Sino que también cambia rápidamente de movimiento. Y logra darle tremendo madrazo al prota. Bueno tras finalizar estos combates. Ahí Mirio pregunta si piensan que su poder era fuerte. Donde obviamente todos dicen que sí. Pero ahí él les explica que realmente. Él lo había hecho fuerte. Pues su don le permitía atravesar todo. Por ende al activarlo. Este caía al vacío. Y no solo esto. Sino que al hacerlo no podía ni respirar. Ni tampoco ver. Esto fue un obstáculo muy duro para él. Pero fue así como terminó puliendo su poder. Para ser hoy uno de los mejores de la UI. Es así como el prota. Al ver lo increíble que era. Se da cuenta de lo mucho que le falta por aprender. Donde es así como ya por la tarde. Llama a Gran Torino. Para preguntarle si lo aceptaría. Para la residencia de héroes. Pero ahí el viejo le dice que no podría. Pero que sin embargo había alguien más que podría ayudarlo. Mostrándonos así unas cuantas escenas de esta persona. Que bueno. Pareciera ser alguien que podría ayudar al prota. Y bueno así finaliza la tercera temporada. Así que ahora se los pongo difícil. Si quieren la cuarta y quinta temporada juntas. Lleguemos a los 35 mil likes. Y la sacamos. Lleguemos a los 35 mil likes. 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 Gracias.